Sobre este asunto. Vamos a explicar cómo pasó toda esta causa. Bueno, pues las primeras apariciones, lo estoy viendo todo en pantalla, ¿no? Todo lo podéis leer y no es falta que lo lea todo, ¿no? Pero todo esto no nace de la nada, ¿no? Esto empieza a denunciarse en base, he estado escuchando teclear a alguien también por ahí. A ver, los que no estéis hablando, mutearos. Cuando queráis intervenir, os desmuteáis e intervenís. Venga. Vale. Pues estas primeras apariciones empiezan a denunciarse porque se ven dos hechos que, por mucho que haga la NASA, empiece a hacer estudios como casi a posteriori, ¿no? Diciendo, bueno, no, pero es que la persistencia de estas estrellas que están estudiadas y los patrones en club pueden ser debidos a las cultas aéreas que se cruzan y que luego se remontan a quienes están en el presente del año 2001, ¿no? Aunque ya el primero que entra ahí está adoptado por medio de un periodista desde allá el año 97, ¿no? Y ya incluso en manuales del Ejército del Aire, el libro de química que tenían los pilotos se llamaba Gentiles, ¿no? Pero no significa que no señalan los pilotos se llamaba Gentiles, o sea, que no tiene que ver otra cosa. Sí. Vamos a basarnos que una estela química es lo que es. Nos referimos a la estela química, a todo aquello que no es una estela de condensación. O una estela, es decir, que pueda estar un poco contaminada con nanopariculas y todo lo que queramos llamar subproducto de una combustión, ¿no? ¿Es un kill trail lo que emana el tubo de escape de un coche? ¿Tiene vapor de agua lo que es el tubo de escape de un coche? O sea, eso, ¿no? A mí me llaman a ser y de contaminantes, pero no lo que nos estamos pronunciando. Después de todo, también lo podemos aplicar a la aeronautica, ¿no? Sí, sí hay un efecto de contaminación por todos los vuelos que están así, ¿vale? De acuerdo. Pero eso no es lo que se lo estamos pronunciando. Nosotros estamos teniendo una cosa que es un coche cuidado. Y que se comporte de manera visual de una forma totalmente diferente a lo que nos quiere hacer, entender. Ha habido una especie de normalización ya de misma vez de esa acreditación con respecto a todas las preguntas que se estaban realizando por parte de asociaciones y plataformas que empiezan a conformarse en toda la península y las insulas a este tema. Entonces, empiezan a haber mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa es que lo primero que te dicen que no tranquilo lo que estás viendo no pasa nada. Es simplemente un recorre de agua condensada. Son estrellas de condensación. Y a continuación, luego también, te dicen que no te preocupes. Y luego, en el Club Atlas de la Organización Meteorológica Mundial, en la última revisión, te dicen que lo que te da antes, te decían que era una espera de condensación, ahora es una múltiple. Tanto han cambiado nuestros cielos desde 1987, que fue la última edición del Club Atlas de las nubes, hasta ahora. Es decir, que los aviones no siguen funcionando con peroseno, están utilizando un combustible PP. Lo mismo, ese combustible que utilizan ahora, ¿acaso no es menos contaminante que el anterior? No lleva menos partes por millón de azúcar. Ese combustible, con los procesos de hidrógeno que no llegan a alcanzar las 5 ppm, 5 partes por millón. No se está dejando de utilizar aditivos para esos JETA-1, como el SCATI-450, que son unos aditivos que se le echan para coger y eliminar lo que es la electricidad estática del avión. Y por mucho que lleven un trade secret, polímero, un secreto registrado y todo eso. ¿Lleva algún polígono? No, 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 perdónen. ¿Que lleva aromáticos? No, no, no. Es que ya ni eso salía tan puro y que realmente es que no necesita eso. Que llevan también muy poquitas aguas, casi nada. Y eso combustible que se me lleva agua. Entonces dices, bueno, entonces ¿qué pasa con él? Claro, el asunto es que se ha intentado negar por un lado y no es van a hacer por otro. Y esto es una conspiración, pero como la copa de un pino. Lo que pasa es que lo que utilizan la palabra conspiración ya suena como fantasía para intentar buscar explicaciones a algo que no nos cuida. Vale, algo que no nos cuida. En este caso es que no es buscar una explicación. Se trata de, como ha dicho antes Gonzalo, es que nos mienten deliberadamente. Que están utilizando la física y la química como las razones de peso, una especie de revisión por pares para decirnos que nosotros estamos equivocados cuando nosotros estamos utilizando sus mismas armas que es la ciencia para desacreditar a ellos. Esa es la base de la lucha. Y si ellos se escudan en la ciencia, nosotros vamos a atacarle con la ciencia, pero con la ciencia real. Partiendo de la base de que toda ciencia nace de la observación. Y esto es un proceso empírico total. Porque este proceso ha empezado con la observación directa de personas que no tenían ni pura idea de lo que es esto. Ni sabían de física, ni sabían de química, ni sabían de nada. ¿Vale? Primero con la observación diciendo, bueno, algo pasa aquí en el cielo. Porque estoy viendo al final un patrón, como el diante de rebelión, ¿no? Pues sí, muchas veces buscamos nuestro cerebro, intenta buscar patrones. Sí, pero nuestro cerebro busca patrón, a lo mejor, en cosas espontáneas, ¿no? Pero cuando tú llevas toda la vida mirando al cielo y de un determinado momento, de un determinado punto, se produce un punto de inflexión. Y dice, ya está aquí, ya. Y esto que esto es el que se llama, ya está aquí. Esto que pasa entre una vía, la vía, la vía, las rutas aéreas, ¿verdad? Ahí es donde empieza la cosa. Y personas, como por ejemplo los agricultores, que un tío que se levanta a las cuatro y media de la mañana toda su puta vida, ¿vale? Desde que es pequeño, porque trabajan desde que son pequeños. ¿Vale? Que mucho vaya al puerto, se les trabaja. Aman la tierra. Esas tierras son heredadas. Pertenecen a sus familias de generaciones. Desde sus ancestros. Y tienen que cuidarla y la aman. Y la esperan a sus tierras. Cuando ellos cogen y miran a la tía, esto es un pujón, ¿eh? Pero si mañana iban a beber, o cómo está el cielo así, o si es que se me está muriendo esto, pues ya lo que pasa aquí, el cultivo que se te ha no lo digo, tengo que empezar a quitar 4.500 bolívares, uno, ¿no? Bueno, pues al final dice, las cifras del año 2016, por lo que pasa aquí señores. Luego, por otra parte, responde la agencia estatal de meteorología y dice, no, no, perdón, no, no, es que no hay sequía. No hay sequía. Pero entonces digo que, bueno, porque no hay sequía. Como el podía estar discutiendo con el presidente de la, de la asociación de meteorólogos del sur, que son por eso. Digamos que, quienes dicen lo que la EME no puede decir. Colaborar con ellos, ¿no? Pues sobre todo y colaboración entre ellos y el convenio de colaboración. Pues te dicen que no, bueno, ¿qué te vas a tú en sequía, no? Dice, bueno, sequía, pues al final, los litros que han traído en una determinada zona al año. Bueno, pero sí, en esa zona, casualmente, que dices tú que tantos daños ha llovido dos veces más que el año anterior. Dice, para el claro. Pero al final, aquí estamos hablando de datos acumulativos o de lo que es el clima, ¿vale? O de lo que es el ser una secuencia de pluvia métrica, ¿no? Porque no es lo mismo que en una zona que llueva de golpe todo lo que no ha llovido. Vamos a ver. Estos son, lo realizan de la siguiente manera. Si del 1 de enero al 30 de diciembre no ha caído una puñetera gota de agua, pero el 31 de diciembre cae todo el agua que no ha caído en el resto del año, no hay sequía. ¿Vale? Pero claro, desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre, si no te ha caído una gota, todo lo que tienes tú coltivado se te va a dar a mierda. Luego ya el 31 de enero si te cae todo el agua que no ha caído en todo el año, pues es como el que tiene dos y se rasca los huevos. Y por cierto, si hay algunos que a lo mejor en esa época tenían que cultivar algo con esa tromba de agua que le cae se lo carga también. ¿Perfecto? Entendemos ya los términos de sequía. Que no es lo mismo sacar la media que la moda. La moda es la variable que más se repite. La media es al final de todas las X sacas el valor medio entre todos. La sumas todas y la divides entre el número que hay. Y eso es la media. Aquí te estamos hablando de la variable que más se repite. Y la variable que más se repite es sequía. Sequía. Y esa sequía produce una desertificación. ¿Vale? Me he explayado un poco pero en un intro que quería hacer, ¿no? Para lo que entendamos. Yo creo que todos habéis visto ya esta pantalla, esta presentación y veréis que al final pues la gente, los urbanitas, aquellos que abrimos el grito y nos sale agua, pues vemos que bueno, esto no se afecta, ¿no? Así que la gente, claro, empieza ya a pensar y dice, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? El móvil y el motivo hasta usa y después, por otra parte, tienen aquellos que están directamente siendo damnificados, que son los agricultores. Claro, los agricultores con el primer mecanismo de defensa que tienen y reacciones pues recurrido a lo que ya saben, ¿no? Y saben que han estado ellos denunciando durante más de 20 años. Desde que empezaron aquí el proyecto de intensificación de precipitaciones, el 20, que casualmente empezó en España el mismo día que se firmó la Constitución, el mismo día que se firmó la Constitución Española, España fue vendida, digamos que sin todavía estar en la OTAN de forma oficial tras el referéndum, amañado por el Partido Socialista, España ya estaba como se dice dentro de la OTAN, tío, ya perdimos nuestra soberanía aérea, se puede decir, porque se la cedimos la Organización Meteorológica Mundial, la Organización Meteorológica Mundial depende de la ONU y la ONU depende de quién depende, si no miran dónde está su sede, la sede de la ONU, la sede de la ONU no está en España, la sede de la ONU no está en Rusia, ahí vinieron todos los metrólogos del mundo y empezaron aquí a experimentar sobre nuestras cabecitas, y que no vamos a hacer un proyecto de intensificación de precipitaciones, porque queremos ver si estas técnicas funcionan, y vamos a utilizar todo tipo de compuestos, no solo el yo duro, el plato utilizado, en todo, nosotros que van a decir que vamos a hacer un proyecto de intensificación de la sequía, por ejemplo, o vamos a probar una serie de compuestos que son dañinos para la población, o una serie de compuestos que alteran la microfísica de las nubes y las presiones, y mil cosas más, y al final acaba no solo modificando la fase atmosférica del ciclo hidrológico, sino que llega incluso hacer esos experimentos de una forma prolongada a modificar lo que es el clima de un país, porque si tú empiezas a jugar mucho con el tiempo, que es una cosa circunstancial y momentánea que se da en un determinado día por decir en el tiempo que va a hacer hoy, el tiempo que va a hacer mañana y el tiempo que va a hacer el domingo, el tiempo varía. Ahora, otra cosa es el clima. En el Sáhara ¿cuál es el clima? El clima desértico. En tal sitio cuál es el clima continental. En el otro, clima mediterráneo. Clima mediterráneo una foda. Compañón. Y espero que se esté grabando porque quiero ser así de explícito y utilizar los supremimos que estoy utilizando. Utilizaré polla cojones y me la subo. Eso supremimos me encanta. Porque ya estoy muy alto. Porque nos están engañando a todos. Entonces, que nos digan que eso no ha hecho nada. para coger y estar produciendo una desertificación que estamos llegando a ver directamente. Tierras que se empiezan a volver águilas. Y nos dicen que al final da igual, ¿no? Porque aquí dicen bueno, no, si todo va bien, nos dicen si la capacidad de los embajos de España está rebosada. Tranquilo, que no hay sequía. Pero sequía ¿para quién? ¿Pregado? ¿No acaso no tenemos tanta agua en acuíferos? Como denuncia Francisco Turrión debajo de nuestros pies y pocos que no quieren empezar a abrirse. Está calculado que cinco veces el caudal subterráneo está por encima de un río y que acaba tirándose al mar no se cuantifica ni se aprovecha para especular con ese agua a nivel de traspases. Es decir, nos joden desde arriba con el agua y especulan con el agua desde arriba. Especulan con el agua desde abajo. La subterránea y especulan con el agua que está agrada el suelo y por supuesto con el que nos lleva por el mismo. Esto lo tengo que tengo que dejar todo esto muy claro para que entendáis cuando digan que no parece que ha llovido entonces como yo había no hay manipulación climática negativo. ¿Vale? Pasamos al siguiente diapositiva. No sé si es ti en otra ¿Va bien la cosa o no? Gonzalo Rebe si me escucháis ¿Queréis aportar algo antes de pasar de diapositiva? No, de mucho más. Vale. También. Vamos a hablar de las denuncias internacionales. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Cuando vamos a hablar de denuncias internacionales no penséis que existen países de primera y de segunda categoría. No. No dejad de estar condicionados. Tenéis que quitaros el velo de los ojos, ¿no? Son gobiernos. Gobiernos soberanos de sus países. Que caigan mejor que caigan peor. Sean buenos o sean malos a la opinión de los más medias. Esa gente ¿vale? Cuando habla y se ponen en un medio de comunicación internacional o las agencias de noticias que después de todo son tres. Son tres agencias de noticias. No hay más. Esa gente de noticias venden las noticias a todo el mundo, ¿no? Que ellos controlan la información a no ser que haya por ejemplo una rueda de prensa internacional y un tío de estos coja y lo diga directamente y esté grabado en vídeo y ya no hay agencia de noticias que valga. Ahí está grabado y tú lo escuchas. Como las declaraciones de Hugo Chávez o las de Fidel Castro los discursos de por ejemplo de Muhammad el-Gaddafi en la ONU que rompió la carta de la ONU delante de todo el mundo bueno, después ya sabéis dónde acabó Muhammad el-Gaddafi, ¿no? La soberanía de los países es muy importante para lo que vamos a hablar. Pues esta gente tiene unos servicios de inteligencia que te cargas. Tienen también unos científicos que no son gilipotas porque dirán justo cuando denunció esto era cuando estaba empezando a sentir las presiones de Estados Unidos porque no quería que empezara a desarrollar su programa de desarrollo nuclear ojo. Los americanos dijeron que ellos querían empezar a crear armas nucleares y le están diciendo bueno, que venga aquí un consejo del consejo de seguridad a la ONU si quiere que mande aquí una delegación y que vea que nosotros estamos aquí que no estamos allí ni con uranio 235 jugando ni con el plutonio para hacer armas nucleares. Lo que estamos buscando es coger el... y crear y obtener otra fuente de energía, ¿no? Y vamos a ir a esa energía en la utilidad. A continuación Estados Unidos sanción, bloqueo. Dicen esto que no vale. Nosotros también somos autosuficientes colegas. Bloqueamos si quieren no quiero bloquear con el tema del crudo porque bueno, ya no buscamos la vida. También podemos negociar por los rusos pero claro que tiene un problema y a continuación es que le cortan la lluvia. El agua es vida. Y entonces a Madre Millar acusó a los enemigos de Irán de causar el de la sequía y dice directamente destruye las nubes que van a hacer nuestro país pero Irán ganará la guerra. ¿Vale? Me estáis hablando por el skate pero es que si hablo el skate bueno, el skate se está viendo también por el directo no lo no me escribo algo así porque bueno, no puedo si lo leo todo el mundo va a ver lo que me estáis escribiendo. ¿De acuerdo? Vale, me escucháis, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, sí, sigue. Vale, si queréis simplemente que el rebelión preguntaba si comentaba ahora el tema de la soberanía o mejor para el final mejor para el final sigue por la parte del tren y luego soberanía. Perfecto, vale. Entonces aquí lo dice ¿no? Directamente a Madre Millar ¿de acuerdo? Casualmente Irán y cuando volvió a hacer la paz entre comillas con Estados Unidos volvió a llover en Irán. Casualidad. ¿Vale? En el aviador ¿no? Si veis aquí en el aviador que es de la República Dominicana ¿no? Que es la voz del transporte dominicano sobre todo transporte aéreo ¿no? Pues dice directamente no sé si lo estáis viendo aquí ¿no? Que denuncia que en su país hay empresas dedicadas a modificar aeronaves militares civiles de pasajeros y carga para adaptarles inyectores de aerocomunicación de bioquímicos con productos patentados utilizados en la ingeniería ojo y utilizados en la ingeniería ¿de acuerdo? Si no está diciendo así productos patentados que no tenemos ni pude no, no, perdón utilizados en la ingeniería que inciden directamente en el clima como asolventes de la humedad atmosférica disolventes de las nubes lloviosas y que provocan graves sequías y daños a la biodiversidad a la salud y a la agricultura de ríos y suelos ¿de acuerdo? Nos vamos aquí y vais a ver un personaje pero bueno este tío es un como el papa de la República Dominicana es una persona que es supercaritativa es un famoso el padre Rogelio denuncia de Estados Unidos ojito al datón Israel y Canadá que provocan seguir en la República Dominicana y Latinoamérica lo volveremos porque esto tiene que ver mucho con los acuerdos de libre comercio ¿no? ¿no? que últimamente se quemó también el Z de acuerdo de libre en convención entre Canadá y Estados Unidos perdón entre Canadá y la Unión Europea ¿de acuerdo? porque el de Tratado Transatlántico de libre comercio entre Estados Unidos y Europa es el que lo ha quedado y dice en este sentido crudo acusó a los Estados Unidos de la enfermedad de dirigir un programa científico que trata de controlar el clima utilizando mecanismos con químicos que provocan la sequía y por consiguiente escasea el agua potable cada vez por más frecente eso no es conspiración eso es una realidad nos vamos a Chipre casualmente con el caso de Chipre me encanta ¿no? porque esto es cuando el ministro de agricultura de Chipre se mete directamente en el ajo y denuncia a la Royal Air Force que es el ejército del aire británico ¿de acuerdo? que dice Brave Storm Rain 6 típulos al British Militar la RAF roba nuestra lluvia y dice Chipre que los militares británicos están acusados de interferir en el clima utilizando sus tornados y su estupón los tornados y los típons son una serie de aeronaves no solo tienen Harry los hijos de la Gran Bretaña ¿no? tienen también los tornados y los típons ¿no? entonces la historia de Chipre es muy curiosa ¿no? porque allí tiene una serie aquí tenéis por ejemplo los enlaces que si queréis los podéis copiar o escribirlos en la parte superior izquierda veréis que estos tipos pues lo que hacen es que tienen una serie de metrólogos que a diferencia de los de aquí no fallan y aquí es diferente que acierten allí es difícil que falle entonces pues el febrero del año pasado febrero de 2016 se esperaban una serie de precipitaciones muy muy copiosas en determinada zona de Chipre y no cae una bomba entonces bueno señores ¿qué pasa aquí? esto ha desaparecido se ha esfumado en algunos ojos nosotros no fallamos tenemos aquí un problema en nuestros ráderes meteorológicos ¿qué pasa aquí? esa masa negosa detestada ya no está entonces los biotereólogos ahí a ver qué pasaba y es que a darse cuenta de que alguien estaba acabando con sus nubes ¿y por qué? pues ni más ni menos porque las chicas la RAF tiene dos bases aéreas de Chile ¿de acuerdo? y casualmente de ahí partieron los bombarderos británicos para participar en los bombardeos de Siria en la famosa coalición anti-elite de aquella época la coalición anti-elite no existiera con coalición pro-elite lo que bombardeaban era al ejército de Al-Azhar y de repente cuando se podía encargarse algún soldado ruso se lo limpiaban ¿no? pero ahí está ¿y por qué? soltaban entonces hay una relación muy directa entre las ausencias de precipitaciones pero en este caso claro la ausencia de precipitación por la instrucción directa de las nubes ¿no? y toda esta gente es decir el ministro de la agricultura de Chipre el presidente dirá no voy a meter aquí ni a Hugo Chávez ni a Fidel Castro que también han hecho de muchas interacciones sobre este asunto cosa que más me jode con respecto a Podemos por ejemplo porque Podemos estuvo asesorando y pagado por el gobierno de Venezuela y cuando tú vas ahí a dar una charla y dices bueno ¿qué problemas tienes aquí? venga yo vengo a ayudarte vengo a asesorarte y tú sabes que te están diciendo y dices bueno me están haciendo un bolcote de tres partes de pojones lo de la ley que el barco es que le traen a Cuba me lo van a empezar a aplicar y dicen bueno me están haciendo esta guerra climatológica y por ejemplo el 6 y lo denuncio como dijo sabes que los americanos cogieron y provocaron el terremoto de Haití utilizando el dispositivo hard un calentador guionospérico ¿qué es lo de todo el mundo? ¿saben? se lo dijo el otro en su casa a la misma vez que le pagaba un monedero y al otro lo decía también tú vas a asesorar a un gobierno vas a asesorar a las clases particulares a su hijo pequeño que no sabe hacer una integrada ahí dice uy intégrate no, no sabe hacer una integrada ¿vale? no sabe ni derivar el frío no, no, no vas a darle asesoramiento al jefe del Estado y el jefe del Estado cuando tú llegas ahí dice bueno esto es con el médico cuando tú vas a la consulta al médico dice bueno dígame ¿qué le pasa? bueno doctor es que me hui, pam, pim, pam o cuando bajó un psicólogo no te van a contar lo que te están haciendo o lo que tú acusas directamente dejar de contártelo entonces ese secretismo es una de las cosas que también lo cambiamos de política ¿no? me refiero a porque si lo podemos porque ha sido de los partidos políticos que más han denostado esta lucha ridiculizándola seguimos si nos vamos a a la siguiente diapositiva es simple y llanamente que observamos y lo que observamos pues todo el mundo lo ha visto ¿no? pasa que hay gente que tiene más capacidad de observación y algunas que menos ¿no? el cerebro muchas veces no se lo crea patrones pero también busca una comparativa y busca las diferencias esto es como jugar a las siete diferencias del periódico ¿no? busca las siete diferencias esto es que hay una diferencia entre el cielo que has observado siempre y el tipo de nubes con respecto a lo que está viendo ahora y ya no solo con el tipo de nubes ¿no? porque me estoy mentindo de que la cierra es una sección en todo eso sino que la abundancia de ese tipo de nubes o ver como casualmente ya se montan a pez y sobre todo en todas las costeras ¿no? en todas las costeras las water clouds que es como se denominan los cúmulos y por proceso de evolución natural las temperaturas sobre todo aquí no lo hacen a comer muy interrame que ya va incluso nubes de mar tiene que ser una constante una constante que casi no se ve qué pasa aquí no estamos hablando de el desierto ¿no? el desierto en el que coja y que bueno no, pero es que si es un desierto que es colindante con la costa con el mar bueno por mucha agua que se evapore al final hay tantos núcleos microscópicos que pueden hacer un overseeding una sobresiembra o un aumento total de núcleos de condensación de las partículitas de los granitos de la arena así deciría del sílice es como lo que al final no llega a verse lo que es la nube formada está la humedad en el aire pero tú no ves la nube entonces al estar tan dispersas esas cotitas de acuerdo con esos núcleos de condensación tan pequeñitos alrededor ya las dos cosas no las ves lo primero la habitación de Rayleigh el efecto óptico otra es la luz esa nube y una nube cuando es blanca y redondita significa que lleva mucha agua esa agua puede estar de dos formas puede estar en agua sobre enfriada hasta 42 grados bajo cero por ejemplo el agua puede coexistir bueno pues existe no es decir si no dije ninguna impureza esa agua está fría está líquida está líquida hasta 42 grados bajo cero de acuerdo por forma de cristal de tu piel puede entrar el agua entre el saludo pueden coexistir la fase líquida con la fase sólida de acuerdo luego también la fase gaseosa el vapor de agua que también tiende a condensarse y si tú eso lo separas esas cositas de agua las vas separando pero se ve la diferencia entre una nube una bruma una niebla de acuerdo y cuando la nube está muy negra y dices ¡uh! nube negra negra es que no deja pasar tanto la luz y eso que implica que lleva mucha agua mucha 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 eso queda claro ¿no? entonces dice bueno cuando lleva mucha agua aumenta el nivel de entropía dentro de la nube y la coalescencia entre las gotitas que van juntándose unas con otras chocan y al final pesan más esa gotita es una una con otra y al final acaba precipitando por gravedad hay mucho que haya corrientes combustivas dentro de la nube que puede hacer de que al final se cree que una especie de ruleta de la fortuna y siete u ochocientas mil gotas que estén ahí dando vueltas al final dice bueno para me toca caer a mí ¿de acuerdo? Patrick dime no simplemente un aporte técnico para que la gente igual no se pierda con el tema de las temperaturas el tema de la fusión cristalización licuación del agua no relacionéis exactamente lo que sucede a altura de mar dijéramos en la superficie del planeta con lo que pasa arriba o sea las cosas cuando no hay hay una relación directa entre la presión atmosférica entre la presión a la que se somete un cuerpo y la temperatura a la cual se producen los cambios de estado entonces es posible que se pueda mantener un agua líquida a una determinada temperatura muy baja que vosotros pensaríais que es hielo por ejemplo simplemente porque la presión atmosférica ahí dentro es muy baja ¿vale? entonces cuando veáis que algún dato resuena es simplemente porque no estamos en condiciones de superficie terrestre ¿vale? entonces lo que ha dicho Patrick es correcto es decir esos cambios de fase no son exactamente igual los que suceden cuando estamos en la superficie ¿vale? era sin más eso Patrick no, no, perfecto no, no si estáis aquí los dos para estar muy clave y si me equivoco me lo expliquéis y si tenéis que aportar algo más aportarlo porque si no te parece un monólogo aquí se hace muy aburrido ¿no? bueno vamos a hacer un breve paréntesis ¿vale? porque vamos a empezar ya la fase de observación ¿no? desde la diapositiva y queréis comentar algo mientras que hemos hablado sobre la denuncia internacional porque esto es muy rico muy importante porque esto ya no se trata de fíjate la pregunta es y la de Jorge Rebe por ejemplo vamos a ver tú eres un jefe de Estado de la paix de Raticulín imagínate ¿sabes? no para el no reciliano ahora claro lo que sea da igual tú eres el jefe de un Estado sí tú coges y te pones a denunciar algo sin rector no, no evidentemente eso no se hace es más cuando comentaste antes lo de Chipre ¿vale? y en relación a la base que tienen pues con los los aviones de la otra potencia extranjera en este caso Gran Bretaña hay que tener muy en cuenta que dentro de las operaciones que llevaban a cabo en esa época y estando en el sitio en el que están o sea en pleno mediterráneo ¿vale? necesitan unas condiciones ambientales determinadas para poder despegar y aterrizar sin problemas o para en este caso cuando se ejecuta cualquier tipo de ataque militar aéreo necesitas que todo cuadre perfectamente o sea si el avión tiene que despegar a las 22.07 tiene que despegar a esa hora con lo cual si hay niebla que puede darse el caso porque esa base en concreto está justo a nivel del mar y se puede producir niebla o hay condiciones adversas lo más normal y lo más lógico es que si está en poder de una potencia el eliminar ese tipo de climatología pues se elimina y ya está vale ¿sigues ahí? sí, sí te preocupes vale digo por si hay alguna duda a este respecto pero es que esto no se lleva esto no es nuevo de ahora o sea estamos acostumbrados a ver cuando los Juegos Olímpicos de Beijing que hacían llover para eliminar la contaminación y que se pudiera respirar estamos acostumbrados a esa parte comercial de lo que es la geoingeniería por llamarlo de alguna manera y no vemos la parte militar la parte militar lleva mucho más tiempo en este campo que la parte civil vale de hecho todos los proyectos que tenemos hoy en casa plásticos y demás han comenzado como un proyecto militar eso no debemos olvidarlo nunca es que poco más puedo aportar sobre esto y un proyecto militar que mucha gente no sabe que parte siempre de muchas universidades que gusta el asunto entonces ahí es donde está la coerción o la conexión entre universidad ¿de acuerdo? patentes estudios aplicación luego la aplicación luego el lobby el lobby y cuando hablamos aquí de militar no estamos hablando del ejército de un país estamos hablando de un lobby armamentístico vale un lobby que no deja de ser una empresa con muchos intereses claro es que ahí está Patrick ese es el asunto quería recalcar sobre este tema que cuando por ejemplo vamos a decir las dos grandes potencias Rusia y Estados Unidos necesitan armamento lo que sea ellos mismos tienen sus propias empresas pero necesitan de empresas externas para otro tipo de proyectos pues que tengan una entidad determinada vale esas empresas compartimentan esos proyectos como bien nos puede decir aquí sabio rante ¿no? como te compartimentan ese tipo de cosas y asignan a una universidad le dan unos fondos determinados para financiar ciertas investigaciones vale el científico que las hace evidentemente no va a saber para qué es eso va a decir bueno hay que investigar la molécula XYW pues la investigo me dan dinero y aparte de darme dinero y dejarme investigar me van a financiar pues lo que yo quiero estudiar o lo que yo quiero hacer adquiero renombre que sea lo que van a todos los científicos y bueno pues no deja de ser fama entre la élite científica entre comillas entonces bueno una vez que esas empresas intermediarias se hacen con esos proyectos porque no hay que olvidar que las grandes universidades una vez que se investiga cualquier compuesto o cualquier cosa esas patentes se las quedan ellos vale más que nada se las queda la parte a una parte determinada privada sin que se sepa mucho la parte que la financia y la universidad se lo quedan a unos porcentajes determinados la universidad recibe prestigio y dinero y la empresa recibe lo que quiere y se lo pasa después claro se lo pasa después al país del cual ha nacido todo esto simplemente apoyando apoyando esta idea que está poniendo sobre la mesa de revés existen agencias gubernamentales como DARPA por ejemplo que es la que más se oye la cual financia directamente institutos de investigación y facultades para desarrollar proyectos de ámbito militar y además no se oculta y bueno también departamento de defensa departamento de energía me ha tocado estar metido en cosas de estas y sé que es así y como dice Rebe pues efectivamente muy compartimentalizado uno realmente nunca sabe cuál es el final de todo entonces sí bueno claro quedaros con la idea de que la investigación militar académica está muy íntimamente unida claro eso es así pues entonces pasamos ya a la fase de observación si os viene bien yo creo que está saliendo el mejor debate de la historia de la humanidad la mejor ponencia sobre este asunto nos hemos juntado un buen trío eso de manos también a Gonzo a Roger a Victor a un montón de gente de mi plataforma que son especialistas en determinados campos pero claro como esto vamos a ver lo hemos propuesto el hacer una vez por semana un especial de técnico sobre el asunto así que vamos a darle que vayan pasando todos a ver si lleguemos a estar un día siete tíos que sabemos de esto u ocho hablando a lo mismo que va a ser muy constructivo bueno pues aquí esto es lo que observamos si no vamos a decir nada simplemente vamos a pasar diapositivas que la gente está absteniendo y me gustaría que por ejemplo yo no voy a hablar vosotros que veis ahí sin decir que puede ser sino que el cerebro os crea un patrón pero vamos a ver ¿qué veis ahí? ¿algo raro? mira evidentemente lo primero que se puede observar en cuanto al tema aeronáutico es el cruce de las estelas ¿vale? esto está prohibido dentro de la aeronáutica podéis bajaros las normas de internet lo pone bien claro ¿vale? lo pone bien claro ahora mismo como comenté antes pero lo vuelvo a comentar estamos viendo los cruces ya efectuados los cuadradillos por decirlo de alguna manera ¿no? esa imagen que estamos viendo ahora son dos estelas cruzándose con otra que no veamos los aviones cruzarse no quiere decir que en un momento determinado cuando hay observaciones fotos y vídeos eso sucede ¿vale? esto está total y absolutamente prohibido por la aviación civil de todos los países la mundial no digo la española ni la mundial porque esto se deje todo desde un centro común ¿vale? esto está prohibido eso eso que estamos viendo ahí está prohibido totalmente prohibido no puede haber dos aviones a menos de 50 kilómetros en paralelo ¿vale? eso de arriba puede ser una observación puede decir bueno pues ahí puede haber 50 kilómetros no señores ahí no hay 50 kilómetros ¿vale? entre las dos estelas del medio yo puedo observar que habrá unos 25-30 ahí tenemos una foto genial macho mejor me lo dejas mejor me lo dejas dos aviones en paralelo no pueden volar nunca a no ser que sean aviones de combate nunca nunca eso teóricamente eran dos aviones Boeing y un Airbus A360 creo que era y el otro era un Boeing 747 ¿vale? lo extraño de esto de este tipo de estelas yo desde lo más escéptico y profano que soy es que cuando si fueran vapor de agua tendrían una consistencia uniforme ¿vale? quiere decir que no harían ese ese ¿cómo decirlo? como cuando se os trae un líquido y resbala ¿vale? hacia abajo eso no lo haría nunca eso quiere decir que hay partículas que son más pesadas y por lo tanto van cayendo ¿vale? y hay muchas no son pocas son muchas partículas que están ahí mira si te fijas Rebe y Gonzalo os fijáis en las dos últimas fotos de la esquina superior izquierda la esquina inferior izquierda perdón veréis que se ven unas sombras con las estelas ¿las veis? sí, sí, sí se ve ¿las veis? ¿vale? un efecto raro ¿no? muy raro sí, bueno eso a ver visto así a simple vista pues puede ser un efecto óptico puede ser algo de resistente de luz no sé puede achacarse a ciertos fenómenos de la esquina ¿vale? ciertos fenómenos atmosféricos pero lo que no es normal es la la cortinilla que va cayendo y lo que menos normal veo es que cuando si fuera vapor de agua ese vapor de agua tendría a disolverse en un cielo azul cristalino porque las condiciones atmosféricas son para que el cielo esté despejado para decirlo en un lenguaje un poco más llano ¿no? se sientan despejados por aguas porque las condiciones son idóneas para que el cielo esté así con lo cual cualquier partículo de agua o sea en este caso cualquier central de agua se disolvería ¿vale? no se propagaría se disolvería cuando se propaga es porque hay algo que ha modificado esa atmósfera o esas condiciones atmosféricas y está trayendo ese agua que estaba digamos desunido separado pues que no si me meto un tema más técnico vamos a ver lo que quiere decir Rebe y ahora Gonzalo también está hablando de lo que llamamos un sistema sobresaturado ¿no? en este caso la inversa y cuando hay un cielo totalmente azul oscuro ¿vale? porque ahí por ejemplo la situación de Rayleigh es casi cero ¿de acuerdo? no es ni visible ni pequeñas gotitas de agua no existe para que la gente lo entienda ni como una especie de nieblina en el cielo el cielo va cambiando de color de acuerdo desde ángulo oscuro una forma más clarita y todo eso con respecto al agua de la atmósfera ¿no? que sea la humedad que hay ahí esas gotitas que al final al incidir la luz sobre ellas que sean más visibles o menos visibles y que muchas veces como luego dirá Gonzalo ¿vale? cuando entremos en la parte química y la óptica de la que tiene mucha influencia que algo que parece muy incandaloso el microscópico ¿verdad Gonzalo? sí, sí efectivamente a ver si queréis que comente ya para que nos estén ayudando Rebe ha comentado el tema de los patrones anómalos de vuelo y es que no hay explicación oficial eso nadie lo puede decir aunque estén iniciando aguas de condensación perdón estrellas de condensación ese patrón anómalo tan frecuente que lo vemos todos cualquiera que se levante por la mañana un día y lo vea dicen pues esto no ¿cuál es la explicación oficial? a mí me gustaría saber eso por una parte y bueno luego ya hablaremos un poquito más de química pero es que os invito a que veáis por ahí imágenes en youtube etcétera de dos aviones hay muchísimas aviones que están en paralelo prácticamente en zonas muy muy parecidas de la atmósfera y uno curiosamente tiene estrellas de condensación y el otro no ¿por qué digo que tiene estrellas de condensación? pues porque se ve efectivamente cómo se forman estas partículas sólidas y como bien ha dicho Rebe pues dijéramos que se vuelven a desaparecer al cabo de un tiempo ¿no? que es lo que uno esperaría sin embargo el avión que va al lado pues no tiene una estela súper densa que se va expandiendo y tal alguien ha preguntado en el chat si los cristales de hielo no podrían producir ese efecto de bueno de que se cae hacia abajo ¿no? como de sierra podría ser pero necesitarías una cantidad de cristales de hielo muy muy grande y además tener en cuenta que la altura en la que estamos la gravedad es muy pequeñita no hay mucha gravedad ¿vale? o sea hay pero no tanta como superficie terrestre entonces bueno podría ser efectivamente pero yo particularmente ese tipo de texturas me inclino a pensar más que suceden cuando una disfunción saturada de un componente pues de repente pues alcanza el punto de saturación y precipita que es el término que nosotros usamos pues bueno ya hablaremos más de las indiscencias que están ahí puestas y todo esto pero en principio yo quizás me gustaría que os quedareis con la idea de que son al menos sospechosas tanto los patrones de vuelo como la textura de las de los tres yo quiero que veáis de las cuatro fotos que hay ver que la la de la esquina inferior izquierda me gusta ponerla en la esquina inferior izquierda ¿no? ver que eso no es el fondo de pantalla ¿vale? eso es una foto tomada por mí de un cielo ¿vale? entonces compararla con lo que tenéis alrededor ¿no? condiciones en las que no se ve nada no hay una puta nube la dice mil veces dice no hay una puta nube y es porque no se dan las condiciones para que haya una conecencia entre la gotita ni siquiera las gotitas se unan es decir que podemos decir que es un cielo un poco humero vamos a dejarlo ahí ¿verdad? lo que pasa es que esos cielos se empiezan a observar después de unas campañas como las llamo yo de dispersión de cositas que no son buenas entonces después de estar muchos días haciendo eso al final se encuentra eso así que es un cielo eso lo podemos denominar no sé si el término es correcto el cielo seco ¿podríamos llamarlo? el cielo seco es otra cosa totalmente el cielo seco no, no estoy hablando del cielo nada de eso no digo el cielo seco cielo seco un cielo sequito la parte la parte la parte la parte la parte inferior al 30% por así decirlo podemos decir hay que tener en cuenta una cosa que también me resulta muy curiosa cuando las condiciones atmosféricas son como las del cielo azul ¿vale? que evitan que las partículas de agua se concentren y formen nubes ¿cómo puede pasar un avión y dejar esa pedazo de estela? o sea ¿qué pasa? que hace como de imán y atrae a todas las partículas de agua a ese reactor no hay la sensibilidad no sé parece que las turbofans que las turbinas que utilizan los estos reactores ¿no? aparte que las turbofans las turbinas que también son estipiñadas para que no tuvieran se oye un terreno que no tuvieran un que no provocaran contrails por así decirlo también estas turbofans que el aire al final disminuye un montonazo de grados y temperatura lo que se denomina los gases de escape esas turbofans no podrían hacer lo que están diciendo los que nos hacen de una forma regular a la altura en la que nosotros observamos cambiamos de fotografía que estas también están chulas mira que bonita es esta también canta revés y a ti también un palo mira, mira tenéis los dos tenéis las dos cosas que os gustan ¿cómo le llamo yo? espiguitas espiguitas y ah bueno bueno esto me parece ya espectacular o sea esto es imposible dentro de la aeronáutica esto está prohibido lo siguiente o sea es que están ahí las normas internacionales están ahí y han de cumplirse por todo el mundo independientemente del país que sea todo el mundo debe de cumplir esas normas básicas y esto es aberrante ¿habéis dado cuenta de una cosa que hay en la foto? sí hay un avión ¿no? hay un paso ¿verdad? hay un ave en ese momento estaba leteando ¿de acuerdo? yo no sé si ese paso está muerto está vivo pero es para que veáis también con respecto a la altura ¿de acuerdo? a mí lo que me llama la atención es la expansión ¿vale? porque aquí vemos varios tipos estamos viendo el tipo que se expande y el tipo como que gotea por decirlo de alguna manera ¿no? y el goteo es que es demasiada cantidad de humedad lo que tiene que absorber esto la atmósfera es que es increíble o sea es como si no sé como si hubiera un pegamento que atrajera toda la humedad que hay alrededor pero es rarito ¿no? porque esto aquí pues me recuerda a los sprays estos de navidad ¿sabes? esos que parecen que se inflan la nieve ¿sabes? que las compras por navidad y empiezas que van a caminar en aerosol ¡uy! aerosol y da un efecto también muy parecido ¿no? pasamos de diapositiva que esta es muy chula primero que lo que comentas que viene del desplazamiento del viento que sí que me parece bien pero si va a ver el viento tenéis que saber que no es uniforme ¿vale? si hay viento en la parte superior de la atmósfera y hay una estela la estela no se va a mover entera en bloque eso es imposible imposible disolverá una parte la partida en dos o hará lo que sea o moverá o la moverá pero se verá se verá porque porque se verá la parte que le pega al viento en cómo se dobla esa estela pero no la puede mover entera eso es imposible porque el viento no es uniforme simple y llanamente es por eso claro ya entonces mira vamos a dejarnos a un lado la edilicencia y dije mira veis estas cuatro estelas en paralelo y bueno las de arriba y yo no sé siete u ocho ¿no? bueno esto lo he visto yo viniendo de Castellón de la conferencia de la conferencia de la conferencia ayer y por el camino es decir yo estaba asustado ¿no? porque yo entiendo ya porque esa gente me avisó para que se podía dar una conferencia allí ¿vale? entonces de la conferencia de los que me llamaron ayer es que cuando llegué yo ayer allí por la mañana ya me asusté un poco ojo y fijaos que llevo cinco años con este asunto me asusté bueno yo me asusté no es la primera vez que cuento que aquí amanece de puta madre porque a mí me gusta me gusta madrugar voy a dar un paseo con el perro de repente pasan cuatro aviones sueltan esas estelas de vapor de agua como dicen por ahí y en media hora en treinta minutos se cubre todo el cielo a mí que me expliquen eso de forma natural porque no hay ningún meteorólogo que lo pueda explicar de forma natural ninguno ninguno de un día de sol con cielo despejado y otra otra particularidad que después de suceder esto tanto el del pobre animal como yo estornudamos como animales no estornuda todo el mundo pero nosotros debemos ser un poquito más sensibles vale y es cuando me meto en casa y cierro por las ventanas porque claro por ejemplo aquí dice José Luis que ironía que dónde están las pruebas claro es que no, no, ahora viene dile a José Luis que ahora viene no, no, pero no, no no por eso es que una persona normal como yo que soy una persona escéptica que no me creo tampoco la mitad de las cosas que me cuentan y cuando yo lo noto en mi cuerpo es cuando me da por mirar al cielo y decir ¿por qué será? nunca he tenido alergias nunca he tenido ningún problema de este tipo nunca nunca y de unos años para aquí veo a mi hermano que está con alergia súper peor pero a niveles impresionantes y veo gente en mi entorno que cuando no tenía alergia llega la primavera entre comillas ¿vale? pasan estos chemtrails y empieza a estornudar que sí que puede ser cosa de una fábrica que partículas lo que tú quieras pero esto aquí por ejemplo no pasa aquí no hay industria en esta ciudad no hay industria no hay fábricas que expulsen contaminantes al aire como para que una persona en medio de la ciudad estornude pues lo que estaba diciendo y revés luego hablaré también de eso que hay de las pales si te va a gustar entonces muchas gracias de nuevo a todos y a todos los que me están escuchando y vamos a decir cosas que no le he dicho ¿vale? estas cuatro estelas que hemos visto ahí también he visto yo mira casualmente ayer justo cuando iba llegando a cárcel pues le dije a mi mujer me acabo en la junta coge el movimiento como dice ¿qué pasa? que pasa digo coge el bolsillo una foto me volví loco y dice muchacho mira el volante mira la carretera mira la izquierda mira la izquierda os lo juro la altura no sería la puntada claro es que entre el reflejo del cristal de la luna del coche claro para que lamentaría tío a la ciudad que iba saca mejor la foto tenía mi mujer mi móvil y casi el móvil sale al asiento de atrás del chorro de aire que vino digo bueno ya ha sido imposible claro me voy a parar en medio de otro día saca la autoquipo para pegar la foto bueno dos aviones tipo Boeing ¿no? no estaría en una altura mayor de 2-3 kilómetros más no tendría ni de concedió ¿vale? porque le veía si le dieron tío las falsas ventanas que no tienen ni una puta falsa ventana no lo tenía nada ¿no? lo hubiera visto volvería a estar ventanillas que no tenía bueno pues si lo veis estaba 1 estaba soltando el tema ¿de acuerdo? y estaba en el plano inferior y otro en paralelo que no habría una distancia superior a las dimensiones que tiene imagínate la longitud del avión ¿no? y que bueno pues cuenta tres aviones de largo y en diagonal con otros dos aviones para que sepáis de distancia más o menos a la que volaba uno y otro bueno el de arriba no estaba soltando era como una especie de escolta de una imagínate un avión civil un avión de pasajeros como de escolta y otro en su cola en una diagonal que no era superior a 100 metros por debajo todavía en plan inferior soltando eso es físicamente imposible sí, sí Patrick o sea hay vídeos ese patrón es muy repetido hay vídeos de como dices ¿no? como se dice pequeñas patrullas de dos tres aviones que van casi casi en paralelo y son aviones grandes no suelen ser de distinto tamaño pero son aviones grandes y fíjate lo que acabas de decir que curioso el que más alto está no soltaba a Estela que eso es físicamente imposible porque acabamos de decir en la introducción que necesitas al menos pues de eso menos 57 grados centígrados a la presión en la que estás que es unos 10.000 metros 8.000 máximo ¿no? y ni de coña estaban ahí entonces fíjate como es incluso aberrante ¿no? que el que está más alto no suelta y el que está más bajo sí la suelta es que sabes que me estás describiendo ahí ahí me estás describiendo un repostaje aéreo y otro avión esperando para repostar justo tiene mucho sentido eso sí no era un caguar ni un avión cisterna no eran eso no eran dos aviones como se dice mira dos vuelos de Iberia ¿de acuerdo? eran dos aviones exactamente iguales sí pero pero bueno sabes perfectamente que un avión acondicionado por dentro puede portar sí 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 no pero no está pasando esa maniobra porque es que luego es que no ha terminado de conocer la historia el que estaba abajo sigue fumigando ¿vale? y el que está arriba ¿de acuerdo? pues no fumiga ¿de acuerdo? y sigue y te deja que pase el otro por debajo ¿de acuerdo? esto tío mira mira parece que van a hacer la maniobra de de auxilio cuando se va con compañero de apoyo en el CBA que no íbamos pasando el fumo regulador ¿no? ¿sabes? el de arriba es que uno me llevaba botella de de entonces la pasaba el de abajo y el de abajo se lo pasaba el de arriba ¿no? la maniobra en pareja ¿no? me voy a ver que van a hacer eso pero no tío el otro luego te ponen su cola y lo consiguió y este cojo entonces se pone en paralelo hacia la izquierda y se está los dos volando paralelo a la misma altitud ¿vale? a la misma altitud el mismo plano visual y el mismo modelo idéntico como si estuviera accionado como lo mejor tío eso es imposible imposible pasamos de de diapositiva esto también vale ahora que estás aquí déjame porque dice Carlos Freire que él también ha sacado fotos con otro objetivo de Chentrael el formato Raúl que es mucho más con mucha más definición vale si le déjale luego por el chat tu contacto para que te las envíes mira eso eso es lo más normal del mundo no y esto estaría bien saber en qué ciudades porque para pasar el país sobre todo porque ya te digo que dentro de la aeronáutica esto es imposible imposible es que no se pueden cruzar es que no se pueden cruzar es que mirar hay una cosa que es el tiempo a mí me encanta el tiempo porque luego explicaremos lo que son las fases de las estelas la fase digamos de siembra la fase de dispersión y luego veremos lo que va haciendo entonces veremos que todo eso tiene también un tiempo porque al final esto sucede con respecto a unos determinados minutos los segundos se ven cómo va variando esa estela bueno también tiene que depender mucho de las condiciones atmosféricas las que se está soltando las condiciones de presión las condiciones de hígros de humedad las condiciones de temperatura de todo depende pero por ejemplo aquí podemos ver que hay unas que hace un poquito de tiempo otras que hace bastante más tiempo pero no demasiado de las que parece que son las que han visto no entonces bueno entonces esta gente de aquí que viven en este pueblecito tiene que estar acojonados porque os han puesto todos los aviones del mundo de acuerdo a pasar ese mismo día a la misma vez y a mí si me dices tú me imagino la película de Top Gun es decir vale Cruz contra Iceman y el otro y Slider vamos a jugar a las tres esas son las maniobras de equipamiento de Top Gun como no las jodas son maniobras en combate aquí en el chat nos dicen que sí que se pueden cruzar que por lo largo existen los puntos en las cartas aeronáuticas pero un punto es un punto y un punto tiene unas coordenadas determinadas determinadas por GPS vale cuántos veces esa foto cuántos puntos por ahí ahí en ese cuadrante debe haber uno si lo hay uno y con una hora mínimo de diferencia entre un vuelo y otro quiere decir tiempo de sobra para que no haya ningún problema vale o por contra con 25 kilómetros de separación entre que 25 sí mínimo 25 kilómetros de separación mínimo yo ahí no veo ningún punto yo ahí veo 25.000 cruces o eso es unos coches de choque de feria o yo no sé qué es eso porque está bien hablar de los puntos pero los puntos son cruces pactados cruces pactados por la dirección civil sí son cruces de caminos en el cielo estipulados sí pero con unas reglas muy estrictas para que no haya accidentes aéreos evidentemente si vaya a la pista el controlador tampoco dice bueno porque por un fallo humano y porque aquí está establecido digamos que una intersección de dos rutas aéreas vale porque no tenemos otra salida porque nos falta espacio aéreo entre comillas y dice bueno pero vamos a hacer de una manera aunque puede haber un fallo humano que aquí la gente no se estrella entonces lo que has dicho tú bueno es una forma de cruce de líneas pero adaptadas y con unas normas un protocolo eso lleva a un protocolo lo que hizo Rebe claro se lleva a un protocolo eso es el sitio de paso tiene que ser el sitio de paso por lo menos en esta foto que hay aquí que es lo que estamos hablando ahora mismo en esta foto de aquí no puede haber más de un punto porque es que no hay no hay cielo suficiente para que haya más de un punto hombre si te vas a ir al fondo del sol ahí al fondo del todo a 800 kilómetros para el fondo pues sí pues puede haber otro pero aquí en esto que puede ser 200 no sé no 200 no es demasiado si hay ahí 50 kilómetros cuadrados es mucho ahí claro pero imagínate el controlador el pobretico que no lleva ni radar primario que lleva un radar secundario ¿vale? el pobretico que está ahí diciendo ostias imagínate que fueran volúctibles ¿no? dice bueno coño se volvería loco con con las balizas transpondedoras dice pipi 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 y bueno lo naturaliza como pueda es decir elegí un mal día para dejar el pegamento sería un poco comparado con ese controlador aéreo y dice pero que me ha inventado aquí todos los vientos del mundo gustándose entre sí hay vídeos en internet súper chulos de creo Patrick que te lo pasé ayer que era un distribuidor de de un tipo UPS no me acuerdo cómo era era bueno un distribuidor comercial bueno que estaba el pobre hombre en medio de bueno haciendo su viaje y se le cruzaban dos aviones gigantes uno a cada lado se le cruzaban como si fueran pilotos militares y no sabía ni dónde meterse estaba reportando las instrucciones y dice pero que es que se me están cruzando por arriba por abajo y era brutal y luego otro comentario bueno a ver esto que digo está por ahí buscadlo no me lo estoy inventando luego otro comentario fijaros en la foto es que a mí me suenan muchas alarmas fijaros cómo hay distintas intensidades de brillo es decir pudiera haber estelas de compensación de agua pero no creo que sean todas fijaros cómo la textura es distinta cómo la capacidad de difractar la noche es totalmente distinta hay algunas que la difractan muchísimo otras que apenas la que cruza la más brillante que es cruzada por una más más tenue apenas deja estela sin embargo alrededor tiene unas muy gordas pues es que aunque se hayan producido en distintos tiempos a mí vamos está falta más de sospechar de que hay más de un tipo de estelas ahí no digo que todas sean que entréis tampoco creo que todas encontréis vale entonces entre estas hay alguna que a mí me resuena me resuena raro claro lo que me gustaría a mí sería ir allí y coger muestra de cada una de las estrellas por separado pero ya sabéis que eso es complicado y por eso también tenemos que hacer inducción aunque fueran de vapor imagínate es por lo que denota que es lo que se dice una intencionalidad porque eso está hecho con una intencionalidad aquí hay intención independientemente de que esto fuera un vapor de agua imagínate un vapor de agua pero ¿por qué me tiras el vapor de agua a esta forma? suponiendo que fuera un vapor de agua porque a esta altura por lo que estamos viendo aquí por el plano visual y todo eso es que y aparte no sé si veis también cómo está el solecito de abajo que también llama mucho la atención bueno si me permites un momento vale porque aquí porque aquí la gente habla de puntos BOR vale porque se supone que serán expertos en estos temas vale yo tengo aquí una carta de navegación aérea que cuando quiera me das tu email y te la envío vale con todos los puntos que puede haber en España todos donde están colocados y donde se pueden cruzar aviones y donde no y con todas las rutas aéreas comerciales que deben de seguir los aviones españoles o que circulen por este país así que sinceramente mira me voy a ahorrar el tema y voy a pasar el link principal por el chat donde podéis obtener toda la información así que yo que yo que yo que queréis que os diga toma queréis información ahí tenéis información descargaos el pdf porque es que joder nos ponemos eso lo tengo eso lo tengo tío tengo una vale lo tengo recortado no no les digo los del chat que es muy bueno que eso lo tengo yo eso al principio cuando empecé yo a denunciar esto me cogía yo y sacaba fotografías de esto del pdf claro como el pdf y no una imagen que puedas compartir pues hacía capturas de pantallas y luego la recortaba y cogía los artículos y todo eso lo iba poniendo muy bueno muy bueno Rebe sí muchas gracias yo sí que veo que este tema tiene aristas entonces antes de pronunciarse hay que estudiar mucho eso sí que es cierto entonces hay que leer esos mapas esos mapas de transportadores los protocolos de la agencia española de aeronáutica entonces yo sí que recomiendo a la audiencia que antes de emitir un juicio pues leáis un poquito la documentación que hay al respecto y por eso muchas gracias Rebe porque el aporte es estupendo y aparte por ejemplo cosas como las que dices que si se cruzan que no se cruzan gente que los mapas de la agencia aérea son las autopistas del cielo que no se pueden cruzar porque no tienen camino por donde si se salen del camino los amonestan vale esto que vemos en las fotos es imposible imposible porque están cometiendo una ilegalidad y el piloto que lo hace perdería automáticamente su licencia y la compañía tendría una multa del copón y ahí está la respuesta a lo que vas a decir tú ¿quiénes son los únicos rebelión que podrían hacer eso en el cielo? ahí ya lo sabemos tú y yo si las cartas civiles si las cartas aeronáuticas civiles etcétera etcétera está todo regularizado y los que tienen el control aéreo de los países son los militares y además insisto ya lo dije al principio es que está hay patentes del estado vamos del US Air Force para estas cosas o sea que es que es claro que los militares son los que tienen esa capacidad claro la capacidad de soltarlo y la capacidad de volar de forma aunque veamos que son aviones que parezcan civiles que lo parecen y son iguales y ¿por qué? porque mucha gente que dirá ¿por qué? porque el transpondedor que es lo que emite la señal da igual que esté en un 747 que esté en un Cata va a dar una señal explica eso Rebe porfa explica lo que es el transpondedor porfa un dispositivo de radiovalida como el de los barcos para que no se pierdan vale porque el cielo es muy grande y bueno y no siempre los pilotos a simple vista pues no navegan con la visual sino con su pequeño radar etcétera etcétera entonces para facilitar esa navegación lo que hacen es llevar esa pequeña radiovalida vale eso permite permite ser identificado vamos a ver hay dos tipos de radares la gente se cree que cuando dicen bueno el radar del aeropuerto de tal está ahí el controlador aéreo y tiene el radar bueno la gente se cree que el radar este que se ve en las películas ¿vale? el que hace el trido y que se ve en un punto físico esos son radares primarios los radares primarios funcionan simplemente porque mide una onda esa onda llega a un objeto y rebota entonces teniendo en cuenta lo que es la velocidad de la luz es exactamente igual que funcionaría un sonar debajo del agua entonces emite un eco entonces pues tú detectas un objeto físico en el aire pero sin embargo los transpondedores funcionan con una radiovalista como ha dicho Rebe y que emite una información que te dice pues digamos que como es la matrícula del avión el rumbo que tiene el origen el destino todo lo dice la velocidad todo te dice todo 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 coño todo exacto y como apunte al margen por eso le dejé a Rebex que lo explique se sabe está reportado incluso en la comisión del 11S que hay aviones que apagaron el transportador durante mucho tiempo porque con eso lo que hace es que el avión se invisibiliza totalmente entonces bueno claro es que mira aquí hay algo que se confunde mucho los aviones comerciales no llevan un radar entre comillas no llevan el detector llevan el radar de transpondedores por decirlo de alguna manera vale los radares como en las películas solo los llevan los cazas pero nada más el radar primario el de eco el de eco normal y corriente o sea ojo con esto porque no es el mismo radar que lleva un aparato militar que es mucho más potente tiene que distinguir cualquier tipo de objeto que se halle en sus inmediaciones a un radar de un avión comercial que como ya tiene hechas sus autopistas solo necesita saber qué tipo de aviones hay en su autopista nada más claro y luego en la detección desde tierra se utilizan también estos radars entonces por ejemplo los aeropuertos civiles solo tienen radar secundario es decir ellos solo tienen un detector de matrículas de aviones que teóricamente les dicen que están allí vale porque al final son solo datos ¿de acuerdo? pero físicamente lo único que pueden detectar que para eso tienen encomendado la vigilancia de nuestros cielos y de nuestro espacio aéreo son los militares que son los que disponen del radar primario y secundario ¿cómo funciona el protocolo? el protocolo funciona de la siguiente manera ¿de acuerdo? imagínate que hay un controlador aéreo de un aeropuerto imagínate barajas ¿no? y yo veo un avión que dice está aquí pasando por el lado mío distorsión lo que hace se está metiendo una ruta que no le corresponde y no me aparece entonces a continuación llama a los militares entonces los militares le dicen oye detectame este avión que efectivamente estando aquí tengo pero que casualmente los militares tienen el primario y el secundario antes de que el controlador aéreo se dé cuenta de que ese avión no le aparece en pantalla los militares ya lo tienen más que detectado desde hace ya media hora o una hora y saben que el secundador lo tiene apagado ahí es donde se activa el protocolo de vigilancia aérea de los cuadrones de vigilancia aérea que están diseminados por toda la península y las insulas entonces salen un par de cazas ¿de acuerdo? o uno alguna vez también hay un protocolo escrito en este asunto que tienen la misión de coger e interceptar ese avión porque está violando nuestra soberanía aérea y obligarle a que se vaya o obligarle a la terapia o incluso derribarle un poquito tú no puedes ir con un transpondedor apagado lo único que pueden ir con un transpondedor apagado son los vuelos militares en este caso donde la zona la encontramos OTAN porque ellos van con otro transpondedor diferente ellos llevan la señal FOS eso es lo que te quería comentar porque la llamada es así controlador mira tengo aquí un avión que no me aparece en el radar primario pero no tiene transpondedor apagado y otro responde dame localización en rumbo tal tal es mío vale gracias cuelga y cuelga se acabó ahí está ya está ahí hay más ¿no hay más? entonces ¿qué pasa? si un militar ve que aunque el radar secundario es decir de los controladores de los averios no le da la señal de la baliza a los militares le dicen bueno pues yo voy a ver si esta es la señal de FOS la señal de FOS pues imaginaos que todos los aviones de la OTAN dicen bueno hoy para sobrevolar tal espacio la señal va a ser el código charlie-victor-golf ¿vale? C-V-F-G 57 imaginaos ¿no? entonces todo el avión que no llegue eso puesto en su clave y que esté emitiendo esa señal dice bueno esto es un avión infiltrado aunque tenga el transpondedor ¿cuerto? y si lo tiene apagado ¿vale? y si lo tiene apagado literalmente van a por él pues digo coño estos son como los dos cazabombarderos rusos que estuvieron paseándose por Europa y aquí fueron interceptados en el norte de España por la zona de Bilbao ¿te acuerdas Rebe? sí, claro y yo hablo del tema aquí ¿a ti? ¿a ti mismo? ahí los y los y van escoltados por dos tú 50 y ahí estaba pero ahí está la casa ¿y por qué lo hicieron? es que ahí es donde querían llegar fíjate lo que hicieron los rusos dijeron los gilipollas estos que están incluso pagando los transpondedores aquí a la bestia todo el mundo pues vamos a meter nosotros también con el transpondedor apagado todo el mundo te oiga evidentemente encima repostaron en el aire porque el el su 35 que fue el que el que se dio el paseo no tiene la capacidad aun teniendo los tanques supletorios no tiene la capacidad para llegar a España y volver tiene la capacidad para llegar y para llegar hasta la mitad de Europa o sea que tuvo que repostar en vuelo que no son intercindibles claro que no es que aparte tienen el punto de no retorno lo que has dicho tú el punto de no retorno yo supongo que se le acabaría en Francia o algo así o antes claro eso es que pues ya ves tuvo que repostar y bueno y repostó el antes de todo el mundo y yo creo que iría a Kaliningrado porque la vuelta que se pegó si no repostaría otra vez y si no yo creo que pasó por la zona del mar de Banes y toda esta zona que si por toda toda la costa toda la costa de Francia todo se lo esfumó antes chico si seguimos bueno aquí ya vamos a la fase química ¿qué pueden conceder esas estelas? ¿vale? entonces vamos a hablar de resultados de análisis que hemos tenido y no están aquí todos porque como dije ayer en la conferencia que hice estamos ahora mismo entre dos aguas ¿no? y tenemos datos aportados a la fiscalía y análisis que son muy 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 relevantes muy muy relevantes ¿no? lo que pasa es que no se puede mostrar porque también son alejar e investigar y no se puede mandar pero confiar en mi palabra que lo que tenemos aportado en la fiscalía es todavía peor que lo que vamos a poner peor y lo que vamos a poner es muy mal que por cierto te lo tengo que mandar luego Gonzalo al final con todo el periodo de presentación del juego el juego se me ha olvidado ¿vale? mirad esto fue una muestra de agua de lluvia que cogieron los agricultores en Huéscar Granada bueno, esa zona es agricultura ¿vale? hay también muchos secanos y vamos a analizar los datos yo creo que si yo doy a ampliar se va a ver también en pantalla ¿no? vale mirad nos vamos al aluminio y nos da 20.603 microgramos litros esto trasladado a miligramos litros serían 20.603 miligramos litros bueno y la normativa estipula que tiene que ser menor o igual que 200 menor o igual que 200 sería menor o igual que 0,2 miligramos litros bueno el aluminio el aluminio está cuantificado en agua de lluvia bueno hay determinados estudios ¿vale? en determinadas zonas del agua de lluvia en zonas donde pueden estar industrializadas en zonas normales incluso en parajes naturales que son estudios del CSIC y los datos que dan pues no son de esta manera y aparte es que no está cuantificado de una manera estándar el aluminio ¿por qué? muy fácil porque los datos que se ponen sobre el aluminio en el agua no son en el agua de lluvia la normativa que expresa aquí o que hace alusión que tiene que ser menor o igual de 200 microgramos litros se refiere a que se utiliza en el agua de consumo humano el óxido de aluminio o alumina como floculante para tratamiento del agua en plantas residuales o de fluentes ¿por qué? porque actúa como un floculante que aglutina para que la gente no entienda la mierda ¿vale? y entonces limpia el agua y la purifica como una especie de purificador en ese aspecto ¿no? pero lo más sencillo dice bueno coño estamos hablando de 20.603 y lo máximo que se te permite es 200 algunos dicen no, no, no pero es que se puso la OMS que es la Organización Mundial de la Salud la que dice este parámetro es para las cualidades oligopécticas y todo eso sabor perdón estamos diciendo que en un agua que no es tratada tenemos 20.603 mitos gramos vamos a decirlo de otra manera 20.6 miligramos al litro cuando lo máximo que se permite son 0,2 añadido hay mucha gente que es más purista y te puede llegar a decir que la consideración del agua de lluvia tiene la consideración química de equidestilada en teoría ¿me equivoco? ¿Gonzalo? eso sería verdad si no arrastrar a partículas en suspensión afirmativo pero en teoría si no tuviera a partículas en suspensión ni nucleantes extraños ni nada de eso es decir el agua de por sí del agua de lluvia sin un contaminante externo tiene que ser bien filada ¿sí o no? sí, sí además estos niveles que has comentado son absolutamente imposibles en un día normal de hecho ya presentarás otros números son 100 veces más altos de lo mínimo claro perdón de lo máximo que no debería estar tampoco porque lo que pasa es que no puedo salir de la pantalla completa pues sí ¿no? pero mirad voy a ver si lo hago rápido pero hay más fíjate en el hierro sí, sí no, no si es que iba a poner con respecto a los datos de aluminio de lo que le he dicho de los estudios que hace el SIC vale en una zona que no tiene que estar industrializada entre comillas ¿no? es que voy a verlo un segundo ya que estamos aquí nos metemos en materia y luego sigo ¿no? este es vale vamos a ver no fíjate fíjate esto no perdón bueno hay que esas son de también que esas no son las únicas muestras que se han tomado en España que hay hay mucha gente que ha tomado muestras mucha gente que lo ha analizado mucha gente que lo ha denunciado públicamente en internet y a esa gente no se le hace caso ¿vale? esto es así un momento sí, mirad a ver viendo la pantalla mirad esto es la composición química de las aguas en este caso para el agua de lluvia ¿vale? y mirad ¿vale? aluminio, cáncer, magnesio, potasio, sodio, manganeso, hierro cobre, zinc ¿vale? entonces pero lluvia ¿de acuerdo? esto ya es en una zona normal urbanita ¿no? ¿ver? ¿qué? te dice que el aluminio puede llegar a tener y estos son miligramos al litro 0,038 con un error estándar ¿vale? de más o menos 0,007 ¿vale? porque esto es al final como se hace el análisis ¿no? pues si se hace el análisis de agua se puede hacer con llama o sin llama o más no diferentes ¿no? lo de la llama es una putada ¿cómo tienes que cambiarlo en el análisis ¿verdad? ¿Gonzalo? porque llama es para una una putada vale mira 0,038 en transcolación 0,05 en escurrimiento cortical te da 0,28 en necrometría te da 0,34 en entrenaje superficial que lo que estaba hablando antes con Alberto en el puelo te da 0,77 luego en entrenaje profundo 0,46 ¿vale? entonces vamos a tener el valor más alto ¿no? en entrenaje superficial estoy diciendo que como que se me ha cogido de la puta mierda ¿vale? 0,77 ¿de acuerdo? 0,77 miligramos litro ¿vale? pues ahora nos vamos al dispositivo actual ¿vale? perfecto nos vamos a los valores que tenemos aquí 20 20,6 ¿os acordáis del valor que he dicho anteriormente? sí 0,0 no, 0,7 20,6 sería porque son 20.603 microgramos al litro dividido entre mil ¿vale? se queda entre 20,6 muchas veces sucesión a los permitidos permitidos ahora nos vamos al otro parámetro que nos toca un poco las narices carseño 17,20 dice bueno menor o igual que de bueno te ponen un asterisco igual cuando hay un valor que se sale de la normativa no, en este caso de la normativa es decir normativa fijaos aquí es donde quiero llegar la normativa se estipula con respecto a unos valores que ellos dicen que tienen que ser así es lo mismo que pasa cuando tú coges y dices venga ¿cuáles son los los TVV los TVV los Mártel Organización Mundial de la Salud? hay un tecleo por ahí los TVV son los valores por ejemplo valores limitandimientales de exposición diaria a exposición corta para una jornada laboral hay un tecleo de tres paras de cojones por ahí soy yo soy yo perdón hay perdón vale valor limitandimiental de exposición diaria a exposición corta valor limitandimiental de exposición corta se refiere a 15 minutos de trabajo en tu jornada laboral y un valor limitandimiental de exposición diaria se refiere a 8 horas de trabajo ¿no? entonces en base a eso la Organización Mundial de la Salud te estipula cuáles son los valores que más o menos digamos que puede asumir tu cuerpo ¿no? como que puede metabolizar es decir que puede estar con sulfídrico con unas determinadas partes por millón durante 15 minutos y luego puedes estar con esa exposición al sulfídrico con unas partes por millón durante 8 horas de trabajo en una jornada laboral como 8 horas ¿no? lo que mismo pasa con la exposición al ruido un número de decibelios y para la exposición corta y con una exposición prolongada no tiene tanto una cosa y es que ella entiende que esos valores no llegan a ser acumulativos ella estoy diciendo bueno tú puedes estar todo lo que es en tu trabajo retirando un periodo ¿vale? a una exposición corta o a una exposición prolongada y al día siguiente resetea si puedes seguir plagándote ese periodo porque ella entiende que no son acumulativos por lo cual ella entiende de que tú nunca puedes desarrollar una enfermedad en base a lo que estás ingiriendo en pequeñas proporciones de veneno ahí está la clave ahí está la clave de todo lo que vamos a hablar hoy en una de las céspedes que lo más difícil efectivamente eso es hago un alto en el camino aquí hay una cosa que yo siempre me encargo de resaltar que es fijaros como para distintos metales los niveles tolerados son distintos por lo tanto no se puede decir en valor absoluto si el aluminio es bueno o malo o si el hierro es bueno o malo el hierro es absolutamente fundamental para nuestro cuerpo absolutamente fundamental ¿de acuerdo? y el que no tiene hierro pues le entra la anemia y ya sabe lo que pasa vale entonces lo que está diciendo Patrick es clave es decir tenemos que tener en cuenta los umbrales de tolerancia de manera momentánea es decir lo que te mata al momento y después los umbrales de tolerancia a largo plazo es decir cuánto qué balance hay entre lo que tu cuerpo puede tolerar y detoxificar de manera normal y la dosis que tú ingieres entonces esos parámetros tenedlo por favor en cuenta porque son muy importantes cuando alguien os pregunte bueno es que el hierro es malo no es malo porque las lentejas tienen hierro por ejemplo como te comas un mililitrogramo de hierro ya verás a dónde vas porque tu cuerpo no lo puede eliminar y el efecto de la acumulación de los metales en el cuerpo es muy importante sobre todo ya lo habéis comentado en el chat para enfermedades neurodegenerativas sigue Patrick perdona no 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 perfecto entonces mira es que para que veáis la conspiración como le llamamos nosotros se nos quieren llamar los conspiranoicos somos tan gilipollas y es que no dice bueno es que vamos a coger y creernos en lo que nos dicen pero no hay algo chifría no joder yo he sido delegado de prevención y coordinador coordinador intersindical de seguridad y salud laboral en todos los centros con respecto a lo que estoy diciendo y eso le decía a los a los prevencionistas de de determinadas empresas de prevención de riesgos laborales y bueno la OMS realmente lo que hace es hacerles una putada en este aspecto ¿no? porque para que tú llegues a dictaminar lo que es una enfermedad profesional derivada de tu acción en el trabajo o la exposición en la que tú has estado en tu trabajo a lo largo de toda tu vida lo tienes tú ¿no? porque después dirán bueno cualquier persona que está dispuesta a cualquier cosa dicen bueno no es que fumaba se ha muerto de cáncer recordemos los casos de Almadén con el mercurio y como ha habido denuncias y bueno sentencias perdidas por las empresas porque los trabajadores acumulan metales pesados y con los años contran enfermedades irreversibles cuando se les aseguró en su momento que los niveles de tolerancia eran correctos es decir nos están mintiendo permanentemente eso es algo que tienen en cuenta la exposición a largo plazo claro pero eso es la Organización Mundial de la Salud que al final todos estos expuestos todas las pdv la van cambiando y con lo mismo para eso lo mismo para todo lo que ingerimos porque que sepáis que los dicen bueno la agente sanitaria de drogas la FDA pero eso en Bruce en Alimentation y tal tal la FDA de Estados Unidos que se encoge siempre como referencia no es que la FDA permite esto ya expliqué aquí un día con respecto me partí que fue ayer el tema de lo de la tampocina y todo eso al final la directiva es una directiva que al final cuando se aplica tiene también muchas veces con respecto a seguridad alimentaria también coge cuando hace una directiva o coge un mandato para un país miembro tiene en cuenta también mucho lo que dice la OMS que no comamos embutidos que produce cáncer pero puedes comer productos del Mercadona de mierda fabricados y todo eso y con antioxidantes exigentes emergentes colorantes bueno de todo lo que se te puede pasar por la cabeza y en pasado a ver va tío que es tu madre que dura más y eso no pasa nada pero con el embutido de toda la vida eso produce cáncer con dos cojones nos vamos a ahí es que tío es que hay tanta mentira macho podemos estar aquí siete horas venga nos vamos a los datos por ejemplo de hierro de acuerdo lo ven no 21.423 microgramos al litro la tasa o la normativa te dice que es menor o igual a 200 explícame el hierro que alguien me explique el hierro ¿qué pasa? ¿están tirando lentejas en el cielo? porque esto es disparatado es demasiado hasta incluso que hasta hasta incluso las inmediaciones de una fundición no hay tanta concentración en el aire y estamos hablando de una fundición claro una fundición para la gente simplemente recordar que el acero es una mezcla alta temperatura de hierro y carbón por eso dice revela una fundición es que antes perdón si el acero y el hierro no me quería tampoco meter en temas muy tal pero sí está genial macho muy bien explicado pues incluso en los alrededores tomando muestras de una fundición no hay tanto quizá en una fábrica de aluminio sí que pueda haber un valor muy elevado vale pero porque aparte de aluminio que hay presente en la naturaleza que no es tanto tampoco se le añade lo que genere esa propia industria pero claro eso es un poquito alrededor si te vas a 30 kilómetros de esa empresa no tiene por qué haber esos mismos valores y sin embargo hay muchas pruebas de que en muchas tierras de cultivo hoy en día hay unos valores exagerados y todo eso luego pasa a las plantas y las plantas después nos lo pasan a nosotros en legumbres en alimentación vamos bueno espero que los laboratorios no nos denuncie porque dicen que da reproducción la reproducción parcial o total del boletizo de la empresa de la vida bueno pero es para salvar el planeta así que no pasa nada y salvar a la humanidad es la cosa más noble plomo 71 microgramos al litro es decir menor o igual a 10 es decir si nos vamos al plomo bueno yo creo que hace ya como 10 años o más que en la gasolina no tiene un plomo se genera plomo en una zona que que está sin ninguna puta industria alrededor aparte hay es una cosa muy curiosa si ya te tengo una explicación plausible cañeros del espacio lanzan sus plomos sin lanzar sus no no cañeros cañeros es decir lanzan su plomo para pescar desde arriba con sus cañitas de pescar y lanzan el plomo y su plomo se disuelve en la mujer vale fijaros en bacterias aerobias es decir una bacteria aerobia es una bacteria que prolifera en contacto con el oxígeno por eso es aerobia y a 22 grados centígrados sería por ejemplo la temperatura cuando hablamos por ejemplo de condiciones normales a 20 grados centígrados a una atmósfera y a 273 grados que el min si no recuerdo mal ¿no contalo? sí que está muteado perdón sí vale no perdón era sí 20 grados centígrados que era 273 más 20 293 grados que el min 273 273,15 más la temperatura 20 tal igual sí efectivamente luego hay una atmósfera de personalidad en condiciones mal estudiando eso bacterias aerobias a 22 grados centígrados oye el tecleo Gonzalo te voy a poner el tecleo se dice ausencia UFC barra ML la UFC son las unidades formadoras de colonias en una placa P que por ejemplo se utiliza ¿no? cogeis dos no sé si hay visto o que se ponen los microscopios que son unas barritas rectangulares de cristal y que se juntan las dos una gotita de sangre y todo eso es lo que se analice entonces la UFC es la camisilla que tiene para puliferar una colonia unidad formadora de colonias por eso se llama imagínate que tienes ahí una bacteria y empieza a reproducirse entonces ya habéis visto el el mítico episodio de los Simpsons en la que Lisa Simpson se le crea una especie de de civilización y ella es como Dios y su hermano es el malo y veis que incluso empiezan a a a ver cómo va evolucionando con una civilización normal sería hasta el movimiento protestante con lo de las indulgencias no sé si sea con la ino eso es una unidad formadora de colonias ausente total pero ahí está Gonzalo ¿me escuchas? sí aquí estoy te dice con informes totales de ausencia UFC partido de 100 mililitros de ausencia con el entonces podemos descartar que después de todo aquí tampoco hay un un orgánico por así decirlo independientemente de que cualquier hidrocarburo es decir está formado por carbono hidrógeno ¿vale? con los cuantos de hidrógeno y es carbono y eso puede decir que es orgánico ¿no? pero aquí estamos hablando ya de vida por así decirlo aquí no hay ningún proceso tampoco microbiano dentro de ese análisis de agua que nos manda de timo independientemente de que muchas de las cosas que tenemos aquí esto parece la tabla periódica este análisis de agua de lluvia que esto vale un bastón coño que no que no que no encaja ¿no? no encaja no estamos hablando aquí de que estamos viendo que como ha dicho antes Gonzalo que son oligo elementos que son necesarios para la vida ¿no? pero un oligo elemento como ha dicho él en ciertas determinadas cantidades un análisis cuantitativo y cualitativo tiene que tener varias cosas tiene que tener esas dos cosas que existan y en una determinada proporción si hay un oligo elemento en tu cuerpo que carece bueno que no existe u otro que uno que no existe que debería existir y otro que existe y no debería existir o incluso otro igual ahí que si existe que debe existir pero sin embargo está disparado ahí está la asunto fijaos unos que no deberían de estar y están otros que están que deberían estar y no están y otros que están y deberían estar y están disparados tres claves que acabo de dar nos vamos al siguiente esto queda claro que estas pruebas si te saltamos muy alto Patrick esto que estas pruebas hay que hacerlas siempre en condiciones determinadas fechando la recogida de esta muestra teniendo cuidado con el contenedor vamos que no lo puedo hacer cualquiera tampoco vale con una botella de plástico porque esa botella de plástico por ejemplo podría estar contaminada por alguno de estos estos elementos entonces esta recogida de muestras hay que hacerla siempre desde un punto de vista muy científico si normalmente lo que se hace son coger blancos es decir tú sueles coger un agua de un sitio otra agua de otro para eliminar los efectos de base de tanto el envase como de la propia matriz eso hay procedimientos analíticos muy estandarizados para hacerlo la gente de los laboratorios ya lo hace bien es que estoy seguro que alguien de aquí del chat por si acaso seguro que está pensando bueno y si yo cojo una botella de plástico y un poco de agua de un río de la lado de mi casa y lo analizo ¿qué saldrá? pues cualquier cosa menos lo que tiene que salir por eso por la contaminación que ya aporta el propio accidente o de tu vecino se ha meado 100 metros más adelante en el río y entonces pasa acá hasta urea no, no si hombre esto hay que hacerlo siempre bajo unas condiciones muy determinadas que tampoco tiene que llevar un rigor entre comillas y entonces ellos se hacen simplemente una regla de tres ellos dicen venga vamos a conocer dónde están las estaciones plurimétricas de zonas de la región de Murcia dice dónde los meteorólogos dicen bueno tantos litros por metro cuadrado que se miden en milímetros en una columna de agua y los cogen y los cogen ese receptor y dicen venga pues dónde hay vosotros eso es una idea brillante y eso se lo cogió a Pedro Guerrero una puta máquina ahora Pedro Guerrero que le decía entrar al loco el loco el loco de las armonetas un octavo que era un conspiranoico también el vocal que fue el presidente de Tecoban y ahora el vocal de Frutos Secos de la Federación de Competitiva de la Verdad de la Federación de Muertos bueno pues tío siempre estamos sacando muestras de agua dicen que esto es mentira vamos a sacar de agua muestras de agua del agua que cogen los meteorólogos coño para medir las precipitaciones que sería brillante eso no se me ha ocurrido a mí en la puta vida más oficial que eso es más oficial que mandar a los del Soprona con un vídeo y un notario y que te digan venga coge una marquesita y ponlo debajo de esa nube que va a empezar a llover coge una muestra cierrará la vamos a presentar ante notario firmamos la sellamos la lacramos y coge y te la llevas a analizar y dentro del análisis también pone al notario delante dice que diga doy fe no es fácil tío tiene una hostia tío y fijaos ellos dicen bueno este agua que hemos analizado vale contiene tanto aluminio y este tanto aluminio se corresponde pues con las precipitaciones que han dicho con metros cuadrados en tal sitio y otro dice venga como va a decir la persona pues si en tanto mililitros de agua hay tantos miligramos de aluminio si estos son mililitros por metro cuadrado y la precipitación ha sido tanto pues al final podemos detectar que en tal sitio por una hectárea cogemos como punto de referencia una superficie ¿de acuerdo? nos dicen que han caído 2,214 gramos de aluminio por hectárea y te digo no todo día la precipitación media fue de 24,25 milímetros ¿no? y dices bueno pues 6,67 gramos de aluminio en una historia ¿vale? entonces te van diciendo nos vamos a mula y te vas por ejemplo al 22 de noviembre de 2017 y te dice 35,10 y te dice bueno vale hay un día más ¿no? que en todos los demás y yo pero casualmente un día un día un día más también tenemos 15 fíjate 15,277 gramos de aluminio por hectárea esa es la clave esa es la clave porque hay una correlación a ver si me escuchan bien hay una correlación directa entre la cantidad de lluvia y la cantidad de materiales pesados con lo cual blanco y en botella claro y ahí está porque tú Gonzalo sabes que estos datos que nos dan aquí son totalmente disparatados pero que también muestran una correlación con más dicha y entonces también queríamos hablar de la gente de gramos ¿no? pero no se hace una idea del volumen déjame déjame hacer una pequeña observación Patrick hay que fijarse en una cosa una cosa que seguramente o no sé si alguien habrá establecido esta relación pero no es el doble de precipitaciones no llega al doble y sin embargo si es más del doble en el aluminio de cinco veces de cinco veces justo eso es lo que sí exacto cada de lanzado es decir no lleva ahí está no lleva doble porque sería treinta y seis es decir y se queda en menos de treinta y seis con noventa se queda en treinta y cinco con diez me llega el doble de la precificación medida vale y sin embargo es cinco veces ahí está la clave justo lo que has dicho tú Rebe un poco más adelante pero lo has dicho me encanta tío la capacidad analítica que tiene me encanta Rebe un besito tío no te voy a decir como el carajo porque no sé qué pero no tampoco no me gusta el vegetal fíjate cinco veces tío cinco veces tú lo has dicho en menos de dos cinco dime tú a mí si eso es explicable ¿se puede explicar? no si se hubiera una relación directa entre los milímetros de agua bueno entre el agua de lluvia y el y el metal que hay en ella siendo de estas directamente proporcional sabes a qué me refiero si caen 10 milímetros pues 10 10 miligramos si caen 20 milímetros 20 miligramos pero al no ser totalmente proporcional y esto ya me da un dato pues fíjate si os fijáis en la columna superior de Morataya y la de Mula os dais cuenta que la primera es del 13 de octubre y la segunda es del 13 de octubre y la segunda es del 22 de noviembre y la segunda es del 22 de noviembre ¿no? es decir esos son los días que yo vio ¿vale? entonces os dice que el primer día en ambas estaciones se sacaron estos datos que son grandes ¿no? por así decirlo pero no muy escandaloso pero también implica que haya algo ¿no? en esos días antes de esa precipitación que se tomó esas muestras no habíamos tenido constancia de vuelos raros ni extraños aunque sí con mucha similidad no es decir que se veían pasar y todo eso pero no era escandaloso no era apocalíptico después de ese día que está lloviendo que por cierto se cortó la precipitación ¿vale? ojo se cortó la precipitación por eso voy a ir a ver también los datos de 16,05 milímetros y en el otro de Mula era 18,5 milímetros después se hicieron ahí una empezaron a tirar todo lo que no está visto era apocalíptico daban miedo entonces le dije a Pedro o digo que esto también hay que coger y sacar monta de esto porque cuando llueve aquí va a caer mierda que le quedaba exactamente llovió ya yo no sé por qué llovió ni cómo llovió pero llovió llovió bastante pero fijaos todo lo que ha gastado y otro dato estamos hablando de hectáreas que es mucho de extensión de terreno es decir no es algo localizado de que haya habido una filtración determinada en la cata que hicieron para lo que sea o es donde pusieron el el dijéramos el depósito para recoger el agua es decir esto ya está muy promediado el error experimental se mitiga mucho cuando aumentas mucho entonces claro estamos hablando de una cantidad muy grande de superficie ahora Gonzalo aunque oiga un multiplicador densidad masa-volumen puedes sacarnos para ganar una idea qué volumen tendría 15,277 gramos de aluminio te doy 50 segundos mientras que siga hablando Rebe no es que depende de cómo sea el aluminio si es hidroxo de aluminio si es aluminio ah, perdón perdón bueno, pero para que la gente entienda que esos 15 gramos de aluminio vale no es lo que podemos entender nosotros pues yo que sé con qué podríamos compararlo para que la gente sea una idea vamos a ver estos gramos de aluminio no son como gramos de plomo vale a ver yo siempre pongo el mismo ejemplo y ahora os daré los números que la gente piense en el azúcar del café y el azúcar del algodón de la feria tú coges un gramo de azúcar en un sobrecito que está que está en forma pues muy muy sólida por decir así muy cristalina y bueno pues te va a ocupar menos mucho menos de una cucharita ¿verdad? muy poquito sin embargo en un algodón de feria que es básicamente azúcar pero emulsionada que por efecto del calor pues es capaz de emulsionar con el aire fijaros en el volumen tan grande que obtiene ¿no? de varios cintos de veces superior es algo parecido es algo que en ciencia de materiales se conoce muy bien que los compuestos que tienen una gran superficie activa cuando se dispersan en un medio vamos o incluso gaseso aumentan muchísimo su volumen ¿vale? pero dijéramos que depende mucho de cómo esté preparado el material pero para que la gente entienda que no son unas canillas ¿vale? que cuando estamos hablando que te vas con 15,277 gramos de aluminio ya sea en su forma hidróxido en su forma granulada por así decirlo 15 gramos de aluminio puedes poner una bolsa encima de una mesa es lo que me quería preferir y si está en forma con hidróxido más grande la bolsita ¿no? sí podría ser una bolsa de supermercado perfectamente llena lo único que claro al estar en partículas no se ve porque nuestros sentidos no lo pueden captar pero está ahí flotando es como cuando te despertas por la mañana y ves esa lucecita que entra por la ventana y ves el porbillo que no lo ves a primera vista pero está ahí en suspensión y lo ves como atraviesa ese rayo de luz pues es lo mismo exactamente lo mismo vamos si a cualquiera de los otros perdón nos espolvorean 15 gramos de aluminio ahí en la cara más vale que que vayamos cogiendo reserva en el cementerio sí pues ya tienes dos que es en la tumba pero vamos prácticamente vale cambiamos de diapositiva que esto ya empieza a ponerse interesante a partir de ahora vale gracias a los 57 espectadores que están todavía aquí mirad este análisis fue tomado por una compañera de la plataforma y se llama Pulis y pues era una zona que realmente no no hay contaminación alrededor ni nada ni industria ni nada mirad tipo de envase Dupesita que es como la marquesita le llaman Dupesita o marquesita de cintudo o marquesa al final quien te coge y te saca tus líquidos vitales y te exprime los genitales ha sido siempre la aristocracia ¿no? me hace gracia ¿no? es una gilipollecimia mirad aquí ya viene no viene microgramos viene miligramos aluminio 2,2 estamos hablando de 10 veces más ¿no? es elevado la diferencia era 0,2 varios 0,52 miligramos de varios y en plomo sin embargo en este no te da los resultados tan escandalosos que los de malantes eso también implica de que nosotros podemos llegar incluso a establecer una hipótesis que sea muy plausible que puede explicar un determinado hecho pero como ha dicho antes Gonzalo no cabe duda de que están organizando muchos lo que pasa es que nosotros tenemos que abrir una línea de investigación pero está claro que si tienes capacidad para tirar lo que te dé la gana y cada una de esas cosas que tiran se pueden lanzar o soltar con determinadas condiciones que tú ya sabes cuál es la causa y cuál te va a funcionar mejor rodeado esto es como una navaja suiza tú vas sacando y desplegando el utensilio que te hace falta en el momento que tú consideres adecuado no vas a sacar los todos a la vez ni vas a sacar un destornillador de estrella cuando tienes un tornillo que es plano ¿vale? y no vas a sacar un destornillador plano cuando tienes un tornillo que es de estrella eso lo que quiero dejar claro también es que nosotros no es que tenemos la explicación absoluta para todo pero que sabemos que está sucediendo algo muy raro ahí arriba y que podemos explicar como mínimo una cosita no todo y eso ya es bastante y la cosita que podemos hacer a ver Patrick esto no deja de ser cuando tú ves una anomalía y no sabes de dónde viene lo que se suele hacer siempre en estos casos es ingeniería inversa ¿vale? con los datos que tú ves que te chirría o aquella observación que que no te cuadra pues vas poquito a poco intentando tirar del hilo pero siempre con ingeniería inversa en este caso ves unos aviones y ves lo que sucede con el tiempo que si de repente estás haciendo un calor de la hostia y luego se enfría o llueve y para y a partir de ahí pues vas a... calla, calla, calla no, sigue ya está voy a joder la conferencia es que es por papel tío es que es adivino y tío cállate a ver chicos que ya tengo el dato este simplemente como curiosidad no tiene por qué ser así siempre en todos los casos si cogemos 15 gramos de hidróxido de aluminio 15 gramos de hidróxido de aluminio en forma de nanopowder es decir de polvo muy fino de 50 nanómetros de espesor perdón de tamaño tenemos un volumen de 5,2 kilómetros cuadrados o sea haciendo las cuentas estoy mirando un fabricante comercial en el cual nos venden hidróxido de aluminio para muchas cosas como básicamente esta preparación es un retardante para incendios y es un tamaño de partícula pues normal 50 nanómetros y la densidad es de 350 metros cuadrados por gramo o sea fijaros que barbaridad como un gramo si vosotros tenés un gramito lo dejes que se vamos el espacio que ocuparía serían 250 metros cuadrados por lo tanto estamos hablando de que una extensión muy muy grande puede tener realmente poca poca masa si dijéramos y actúa como en el territorio del fuego para la reacción en cadena como un inhibidor si son retardantes los compuestos inorgánicos normalmente son retardantes porque lo que hacen es impedir que el oxígeno llegue antes a la parte carbonada a la parte combustible del asunto si, si bueno realmente lo que pasa es que utiliza las dos cosas en este caso es por sofocación y por inducción también porque también rompe la reacción en cadena y por otra parte crea una capa que es aislante para que se oxigen el fuego es decir crea una sofocación es decir no que como el agua como por ejemplo mucha gente no sabe que una de las mejores formas de poder extinguir un fuego no tirarle directamente el agua a la base de la llama sino creando una atmósfera de vapor porque el agua en fase y esto es muy importante por lo que acaba de decir ahora mismo Gonzalo el agua en su cambio de fase en la fase gaseosa aumenta 1600 veces su volumen ¿vale? el agua que es líquida cuando pasa a estado de vapor de agua aumenta 1600 veces su volumen imaginaos una gotita de agua aumenta 1600 veces su agua aunque tú no la veas ¿de acuerdo? vale pasamos de diapositiva aquí vamos a ver lo que estaba hablando antes Rebe que es vidente Rebe Rappel ¿vale? es lo que estaba hablando también Gonzalo que por eso le he dicho que se diera que le daba el tiempo justo porque la diapositiva siguiente era muy importante ¿no? aquí vamos a ver un fine vision ¿no? es una un granito de arena de playa ¿vale? para que veáis de 90 micrones un diámetro ¿no? entonces esto es un cabello humano para que veáis unos de 50 a 70 micrones ¿no? en su diámetro o sección ¿de acuerdo? sería desde aquí hasta aquí el radio sería desde aquí hasta aquí eso sí ¿vale? entonces para que imagináis las antenas medidoras suelen ser de PM10 PM5 y PM2,5 solamente las de PM2,5 están borrando las de todas las estaciones medidoras y las de PM5 algunas también están empezando a quitarse y quedan de PM10 ¿no? eso en el Ministerio de Medio Ambiente tenéis un registro de antenas medidoras que se miden todas estas partículas que aparecen ¿no? pero las PM2,5 en muchas sitias ya no de golpe eso es otra cosa que es muy importante porque no tenemos que estar nosotros haciendo ingeniería inversa como dice Rebelión Rappel ¿vale? de coger y coger y hacer ingeniería inversa y decir bueno si es que tenemos que estar aquí vamos a ver de dónde viene y demostrar de que hay una contaminación rara y demostrar de que hay una causa que quito pero si es que no lo podéis estar es más difícil cuando siempre se van a quitar las medidoras que miden estas cosas ¿por qué quitan las PM2,5? de 2,5 micromes ¿de acuerdo? y en otras de las PM5 aquí no aparece pero para que hagáis una idea imaginaos que este es el cabello humano pues las azulitas son las PM10 que es polvo polen etcétera ¿no? y dentro llevan una especie de collar que son las rojas y las rojas son de PM2,5 y dicen partículas de convección orgánicas compuestos orgánicos y ¿qué dice ahí? ¿me podéis leer los dos? ¿me podéis leer los dos? ¿qué dice ahí? ¿qué estoy señalando? metales ¿ha aparecido ya la pantalla o no? sí, sí a ver a ver a ver sí, sí metales metales 2,5 picogramos no, picometros perdón micrones, sí sí, micrones picometros ¿vale? fijáis, ¿no? ¿qué pasa? sí, es una partícula muy pequeña muy, muy, muy muy pequeña muchísimo la determinación que has sacado la determinación que has sacado tú Gonzalo con respecto al aluminio ¿en cuántos micrones estaba? Gonzalo Gonzalo creo que ha ido al baño seguramente bueno, pues lo esperamos bueno, siga hablando bueno, esto es muy interesante porque bueno en en las muestras de pelo sobre todo es cuando donde más se encuentran este tipo de metales hay que recordar y recalcar que los metales sobre todo los metales pesados bueno, todos en general pero sobre todo los pesados son los que el metabolismo no consigue expulsar ¿vale? con lo cual digamos que se fusionan en este caso con el pelo por ejemplo se quedan es una de las maneras que tiene de expulsarlos el cuerpo sí, no sé si acordéis de una película que se llama le llaman body a mí me encanta ¿vale? salía Jimmy Ries y Patrick Swice y para saber quién eran los que estaban dando los palos al banco que eran los ladrones enmascarados que llaman la la careta de los expresidentes que llaman los expresidentes llamaban Jimmy Carter estaba también yo nunca lo haría ¿vale? Richard Nixon estaba también con la Reagan y todo eso ¿te acuerdas que eran sus perros? que no tengo una hipótesis plausible que me recuerda mucho a lo que nos pasa a nosotros ¿no? me acuerdo mucho de esa película y que tengo una hipótesis plausible y casualmente es lo que vas a decir tú otra vez con el puto pelo macho era evidente tío y se se le quedaba y se le quedaba dice bueno hemos visto en la que se ha quedado un trozo de pelo de uno de los atacadores aquí ¿vale? entonces en este trozo de pelo hemos encontrado que hay un nivel de absento elevado tal y cual bueno vamos a analizar las playas a las que van las surfistas a hacer surf y vamos a ver qué cantidad de arsénico lleva en cada una de esas playas y así como los pillan bueno los pillan por dos cosas una porque uno coge y sin darse cuenta se restrega en el mostrador del banco y entonces deja ahí un poco de de cera sexual ¿no? o a sex y esa cera la utilizan los surfistas para darse a las tablas y bueno por esta cera los componentes que tienen dice que lo utilizan los surfistas y lo hago a continuación en el mostrante pero y dice bueno estos son tíos que están en tal playa y son surfistas así como los pillan con el rollo fijaos ¿está aquí Gonzalo? si es lo mismo si cabello de baño si habla tú que no me toca ir a mí sigue Rebe ah no me refiero que esto que he estado este tipo de investigaciones vale aunque a mucha gente le puedan parecer conspiranoicas o lo que sea esto no quiere decir que aquí pues se tenga la verdad absoluta sobre todo sino que se intentan unir ciertos tipos de puntos por ejemplo si dentro de un cabello humano que es lo que estamos ingiriendo vale no quiere decir que venga todo del ambiente también dentro de los colorantes de la comida de la carne etcétera etcétera también podemos ingerir metales metales pesados y otro tipo de componentes que derivan al final el cuerpo para poder expulsarlos pues en el pelo o exudándolos a través de la piel etcétera etcétera pero si se establece una pequeña relación entre lo que una persona absorbe y el ambiente en el cual se desenvuelve vale por ejemplo yo que sé si yo tengo una casita en el campo y me tomo una muestra de pelo y tengo pues por decir un miligramo en el pelo de arsénico por decir algo y 20 metros más allá tengo un pozo con agua y contiene un miligramo y medio de arsénico pues lo más lógico es pensar ¿no? la típica navaja de Opham o de Opham no sé cómo denominarla que la la situación más simple es esa que está relacionada ese hecho de la muestra en este caso biológica con el ambiente en el que se desenvuelve entonces bueno con estos temas ¿cómo lo podemos hacer? pues si vemos que hay algo que se denomina check train que no sabemos muy bien de dónde viene que hay mucha desinformación detrás de hacer un poco de ingeniería inversa e intentar tirar un poquito el hilo hasta donde podamos Sí, exactamente además la toma de muestra pues tenemos que hacerla de manera rigurosa es decir el tema de los pelos por ejemplo que se usa mucho en química forense ¿no? pues tiene sus maneras tiene sus protocolos por ejemplo tú puedes tener lo que sería una presencia exógena o endógena es decir tú puedes incorporar mercurio por ejemplo porque has tomado durante un tiempo atún que tenía unos niveles de mercurio elevado o te han suministrado unas vacunas que tienen un tímero sal y tu cuerpo ha secretado ese mercurio sobrante al pelo y lo tienes pues en una determinada presentación pero si por lo que sea te ves envuelto en un escape tóxico de cualquier cosa pues puede que de manera externa tu pelo reciba esas partículas también es decir que hay métodos de control para saber si es por ingestión si es por contaminación externa y bueno o sea simplemente como dice Rebe pues es ir juntando anomalías en búsqueda de explicaciones plausibles o demás que no nos las ha dado claro bueno seguimos ¿no? con posibles componentes que ahí ya me mola esto ya te digo ya se te ha puesto dura llegamos a tu parte bueno es justo decir que aunque digan que a lo mejor soy un iluminado de gasura ¿por qué se me ocurrió el posible componente este? pues lo digo la verdad es decir estaba en en un chat con una persona que discrepaba con respecto a que se hiciera la conferencia que he vivido ayer en ese sitio en base a que se tildaba con esto de que era una conspiración que el único García es que se acreditara a las personas que apoyaban esto y que no estaba bien visto y que no habían pruebas y que no estaban mal ¿no? entonces empezamos en un diálogo con respecto a las nubes y entendemos por nubes y a partir de ahí sonó eso a la misma vez que me acordé de la séptima sinfonía de Beethoven en su segundo movimiento bueno como dice ahí está entonces nosotros pues recurriendo a lo que has dicho tú antes te la de la ingeniería inversa pues yo estaba también muy hostilado en aquello que nos han puesto siempre delante de nuestras narices y nos dice bueno esta es una propuesta una patente y para intentar mitigar el cambio climático la inyección estratosférica de aerosoles subpatados por parte de Bickeida o los 20 de la ventura en la estratosfera bien pas bien pas que se parece mucho a la patente Belva es del 91 pero los del IPCC para el interpunamiento el cambio climático dijeron que eso sería la hostia entonces vale entonces empezamos a ver que esa patente que se presenta en el 2000 y todo eso y vale pues entonces nosotros dejamos hacer como viene aquí el estudio positivo una serie de investigaciones relacionadas con lo que es la ingeniería que no tiene nada que ver con la manipulación climática que estamos observando ¿no? y pero seguimos también y los paralelos ¿no? así podía estar esto relacionado a posibles aditivas de combustible de combustible pero vamos a ver hicimos investigaciones incluso análisis de dieta 1 del queroseno que lleva a su vida y cuando van citaba porque ahora los querosenos llevan un proceso de hidrocracero ¿vale? aunque por ejemplo tú la desfilación la puedes hacer por ejemplo a desfilación atmosférica por medio por medio de un dispositivo topping o puedes hacerlo también con hidrocracero que se utiliza el hidrógeno ¿no? el hidrógeno con el cracero o con las moléculas de hidrocracero entonces al final eso es un proceso más puro ¿no? porque cuando tú haces la desfilación atmosférica al final está hablando de una desfilación en vacío ¿vale? es una persona atmosférica que me está sintiendo sin someterle una especie de calor para que la gente lo entienda ¿no? que joderme el producto imaginaos que tenéis vosotros un reloj y que sobran unos eslabones ¿no? y que tengo varias formas de quitar esos eslabones ¿vale? uno es con un destornillador de relojero siendo muy cuidadoso y soltándolo que eso sería por ejemplo el proceso hidrocracero o decirlo a martillazos o con unas tijeras y que al final quito los eslabones eso es un otro experimento por lo cual el queroseno que sale de ese proceso es mucho más puro ¿de acuerdo? si es menos contaminante lleva menos contaminación en su interior lleva menos parte por millón de azufre y de mil cosas más ¿no? es como si fuera uno por lo cual no explica lo que estábamos nosotros entonces ¿qué pasa? que nosotros empezamos a encontrar los datos porque aquí no hemos puesto los análisis de que están en fiscalía en los que se ven valores disparatados de titanio y de barrio ¿vale? hoy casualmente tengo que decirlo una compañera de las estaciones conjuntas que es la la coordinación de las asociaciones de agricultores plataformas contra la ingeniería gen trails y todo eso que estoy coordinando pues tres personas se fueron para allá de la cama de la lluvia se fue donde yo vivo todo se fue como ese biólogo fue el primer biólogo en denunciar esto que estaba pasando en redes oficial y también mi compañera Carmen y se fueron a una reunión que tuvieron los metrólogos y a la asociación de metrólogos del sureste español que son aficionados se han olido todos en una en una mesa y han dado una especie de conferencia sobre la meteorología pero claro después venían las preguntas entonces mis compañeros le han echado una serie de preguntas que se han dejado boquiabiertos y no sabían dónde meterse que después les voy a pasar a la nuestra los links de los vídeos de youtube que ya los tengo para que le veáis las explicaciones que dan los metrólogos entre lo que está pasando Carmen por ejemplo le dice me podría decir porque yo soy radiactiva no se refiere a radiactiva yo radiactiva y tengo unas cantidades de varios dentro de la sangre que son impresionantes impresionantes y casualmente y ahí que dicen ¿por qué la Organización Mundial de la Salud? también los valores de referencia del barrio y lo ha puesto hasta 7 o 10 veces más de lo anterior justo cuando empezó la tenucha de todo esto y aún así sigo siendo radiactiva que llevo ovario en sangre para estar muerta y no he estado trabajando en ninguna industria química ni en ningún sitio donde hay industria química ni nada me lo pueden explicar porque también hay una cosa que se llama el productor laborales que son trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos y lo mismo pasa con la población humana hay sectores de población que son más sensibles a aquello que se tira con cualquier contaminante externo los ancianos los niños y determinadas personas que son ni ancianos ni niños y estamos hablando aquí de valores que son acumulativos y también hablamos de dentro del propio organismo que puede ser una persona especialmente sensible por la capacidad de metabolizar un contaminante extraño y porque como cada cuerpo es un mundo no todo el mundo reacciona igual la media después de lo que has dicho tú antes Rebe sí que te vas a contar alergias o que te das cuenta de que llevas tú a tus hijas como yo a la sección de pediatría de urgencias y que están todo el mismo todos los niños con asma ese mismo día y que empiezan a repartirse ventolines que llevan cortisona a todo el mundo cuando éramos pequeños y nosotros sabíamos que antes los coches iban con gasolina con plomo la industria eran mil veces más contaminantes ahora que si no tenemos industria porque la industria está deslocalizada puesto en países casi tercer mundista y trabajadoras al esclavo no te olvides las tuberías las tuberías descansarán de plomo las tuberías de plomo sí, sí y teníamos en la clase ¿cuántos asmáticos teníamos en clase? uno y si lo había uno y pobre chaval y el que llevaba el ventolín que el profesor de gimnasia le decía tú no te subas la cuerda y éramos tres o cuatro clases de séptimo o de sexto o de octavo tres o cuatro clases que íbamos veinticinco por clase o sea de cien personas una era mágica ahora todos ahora todos los críos con arma infantil y ahora los casos de autismo que era de uno de cada diez mil críos ahora es uno de cada cincuenta y ahora seis enfermedades neurológicas también sí ahí llegaremos sí llegaremos entonces cambiamos de diapositiva pero esto es un intro oye no puedo hablar ¿qué pasa? mire eres rapel tío cállate vale esta es la patente de finas como ha explicado antes al principio en la intro Gonzalo que es la patente de Biccase ¿no? entonces la que te dice que hay un efecto que se llama fotolimitación levitación fotogénica vale es decir cuando empiezas a utilizar aerosoles para la ingeniería con respecto a lo que yo estoy proponiendo entonces te dicen que aquí se produce una especie de efecto en el cual que eso lo que he intentado explicarle al individuo sobre el cual no quiero volver a acordarme de su nombre vale estaba Petrarca y el otro ¿no? ¿cómo se llamaba? no lo voy a decir empezaba por ¿vale? sé que estaba antes que me ha dicho que no sabía ni tenía ni pute de lo que estaba diciendo entonces yo le estaba quitando este y me estaba diciendo que caía una hoja de papel en un coche verde con dos cojones eso sí que es física saber de física saber de química y utilizar el pensamiento hipotético de YouTube vale entonces vemos que está compuesto por fijaos en radio los dientes crones vale y vemos que lleva óxido de hierro lleva pitana de de bario lleva óxido de aluminio que es la alumina lleva también aluminio y entonces todo esto junto forma un compost ¿vale? que tiene una capacidad magnética pero casualmente también con la radiación en este caso la insolación y el calor si veis aquí lo de guán calor cool frío pam pam todo esto al final hace que ese compuesto se quede como más tiempo flotando en la estratosfera y a la misma vez como ese compost actúa de una forma magnética ayuda a expandirse entonces se expandiría porque como la Tierra es un potente imán con dos polos sería esta estela por así decirlo que no le llegaría a ser una estela sería como una especie de cataplasma que suelta por ahí arriba sería la mitad hacia el polo norte y la otra mitad hacia el polo sur y al final precipitarían ahí ¿de acuerdo? entonces los cabrones todavía dicen bueno no es que encima de todo que en caso de que cayera pues esto sería bueno también para actuar una vez en superficie con respecto al albedo de reclusión pero bueno si caen los colos esto va a ayudar también a que no se derrita por el efecto de la radiación solar porque hasta al final son técnicas de excepción de la radiación solar entonces claro tú ves ahí hierro ves bario ves titanio y ves aluminio pues lo primero que te ciegas es en este asunto ¿no? pero claro la explicación primera que decíamos nosotros es que bueno esto a 20 kilómetros de altura o más se puede comportar de alguna manera y en la troposfera no en la troposfera la troposfera puede actuarse de otra y entonces tenemos sabemos que el patio 3 el quitanato de bario es un piso eléctrico dieléctrico que tiene unas capacidades como acumulador de energía en la atmósfera que puede servir para comunicaciones el óxido de aluminio es la lumina que es uno de los mayores absorbentes que existe de la humedad que se utiliza incluso en los depósitos de aire comprimido para quitar la humedad de ese aire vale y que tiene varias formas incluso como en forma de gel como en silica gel y todo eso y dice bueno vale casi blanco y en botella pero claro hay una cosa que nos explicaba que era el comportamiento de lo que observábamos por así decirlo era muy difícil tener pruebas para poder explicar eso ya partiendo la base de la nucleación de la condensación y coagulación que se produce en las tres fases dentro de una estela la gente dice bueno esta es la condensación y eso es falta pasa del estado gaseoso al sólido directamente como dicen los de la los de la M y estamos hablando de una especie de estado de sublimación pero en la inversa pasa del estado sólido al gaseoso y en este caso como por ejemplo el hielo seco no, no, no está a la inversa con el agua es decir un poco raro ¿no? porque cuando uno lo estás contando de la altura que la vemos nosotros actuar muchas veces que no llega a los 1800 metros actúa de formación de los cúmulos o los de water clouds entonces ¿qué pasa aquí? bueno pues mira entonces pues es lo que hemos dicho antes vemos estas estelas con esas entendemos que podrían llevar eso ¿no? en base a los análisis que estamos sacando ¿no? una cosa curiosa del titanato de bario que la constancia dieléctrica que tiene es 100 y la del aire es 1,001 con el titanato de bario no teníamos ningún problema porque aparecía bario en sangre vale al igual que también aparecía en sangre pero también aparecía titanio titanio y bario titanato ¿de acuerdo? un apunte perdona un apunte también otros componentes que están por ahí pensados para este efecto sería ferrita de bario es lo mismo pero en vez de donde pone titanio pone de un hierro ¿vale? con lo cual pues también estaría sería una fuente de hierro exógeno que hemos visto antes que aumenta tanto la concentración es decir bario con titanio está ahí y bario con hierro también es un material de los que se han propuesto yo lo he sido férrico que hemos visto antes también también vendería de puta madre y fíjate que al final que hemos visto que en la patente lo vuelvo a poner anteriormente lo que os he dicho vosotros lo veis en el en el pasado no había referido a la positiva ahí también se veía el el 0-3 ¿vale? si no te preocupes vale entonces claro nosotros decíamos bueno tío son niveles de que nos están dando de a los niños y de barrio y todo eso todo lo que hemos explicado antes de lo de los ms y los valores de referencia y pasar pero entonces fue cuando se encendió la bombilla y casualmente cuando se encendió la bombilla apareció Gonzalo por medio de rollo y digo estaré loco estaré loco y digo para mí es una hipótesis de escabellada pero me puso a hablar con Gonzalo y me dijo no perdona no es una hipótesis de escabellada es una explicación plausible por eso se llama una explicación plausible y aquí venimos con mi colega el trimetilormin TMA esto explica todo 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 lo que hemos visto hasta ahora y todo lo que vamos a seguir viendo después esta es la clave de la conferencia habla tú de tu Gonzalo vale pues a ver si no se me duerme la peña bueno comenzaremos diciendo que vamos a admitir que dijéramos que se quiere de alguna manera propagar un compuesto de aluminio en la atmósfera ¿de acuerdo? tenemos muchas posibilidades aluminio tal cual aluminio metálico ¿de acuerdo? lo podríamos añadir lo que pasa que es un metal muy reactivo y aparte de que su manejo sería complicado en cuanto ve el agua se oxidaría y bueno sería un poco de jaleo además los metales ya sabéis que son sólidos es decir a ver cómo tenemos eso de una manera que sea manejable con lo cual el aluminio metálico no parece el candidato más idóneo para estos temas ¿vale? podríamos ya partir también de un compuesto de aluminio que tuviera las propiedades que nosotros queremos ¿vale? y ahí estaría por ejemplo la alumina que es lo que está en la patente que ha presentado Patrick que es óxido de aluminio deshidratado es decir vosotros cuando tenéis una ventana de aluminio en casa los marcos pues esos marcos están pasivados por óxido de aluminio ¿vale? es la forma estable del aluminio bueno problemas con ese óxido de aluminio bueno pues que puede si tú lo inyectas directamente en un motor o cerca del motor pues te puede generar una gran corrosión y como incluso por por temas mecánicos pues las hélices de la tobera podrían sufrir ¿no? cuando tú añadís imaginaros pues una especie de azúcar disuelta o bueno sí algo así en combustible entonces los sólidos inorgánicos que sería el óxido o el hidróxido de aluminio no serían tampoco adecuados ¿vale? entonces la pregunta sería ¿cuál sería desde el punto de vista estrictamente químico y sin hablar de conspiraciones ni nada ¿cuál sería el compuesto más idóneo para este tipo de aplicación para este tipo de propósito ¿de acuerdo? y aquí entraría el compuesto que ha mencionado Patrick que es un un compuesto que nosotros llamamos órgano metálico que no es ni orgánico es decir solo basado en carbono e hidrógeno ni inorgánico es decir solo basado en metales ¿de acuerdo? es un compuesto que tiene tanto parte orgánica como parte metálica y este compuesto serían los en general los llamamos trialquil aluminios en caso concreto lo que nos ocupa sería el trimetil aluminio eso quiere decir que por cada átomo de cation aluminio aluminio más 3 tienes 3 metilos este es grupo metilo ¿vale? que bueno pues ya veremos como es prácticamente lo mismo que tener metano ¿de acuerdo? entonces ¿por qué este compuesto es tan prometedor? bueno para empezar dijéramos que es un compuesto que es soluble en hidrocarbicos ¿vale? esto es muy importante a diferencia de cualquier material inorgánico de los que os podáis encontrar incluso el propio hidroxido de aluminio va a ser soluble perfectamente totalmente emiscible con un combustible de hecho cuando los químicos compran trimetil aluminio para hacer reacciones porque es un reactivo muy 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 habitual para hacer reacciones de alquilación etcétera o como un ácido de luis nosotros lo compramos disuelto en el tano por ejemplo el tano es una gasolina es exactamente una gasolina ¿de acuerdo? entonces ya dijéramos que las propiedades de presentación son bastante buenas de hecho el trimetil aluminio es un líquido incoloro ¿de acuerdo? y no va a ser tan detectable como podría ser otro tipo de materiales sólidos blancos ¿no? para que nos hagamos una idea vale ¿de acuerdo? entonces ya tenemos nuestro maravilloso trimetil aluminio ¿eh? que lo podemos incorporar si queremos no tiene por qué ser siempre así pero si lo queremos lo podemos incorporar en un tanque de combustible ¿de acuerdo? entonces me podéis decir Jolín pero es que si tú añades imagínate mitad y mitad de este compuesto pues te vas a quedar sin poder de combustión te vas a quedar con un poquito de combustible y no vas a poder realizar un viaje transnaceánico por ejemplo bien pues ¿qué pasa? que la química de este compuesto es exquisita es maravillosa porque fijaros lo que pasa en cuanto a este este material ve el agua ¿vale? hemos dicho que en una combustión normal tipo queroseno pues si se produce alta temperatura y con catalizadores y además que ya vienen muy limpios pues normalmente debe dar en su gran mayor parte una combustión CO2 que es un gas de centro invernadero pero que bueno no es tóxico y bueno va por ahí y vapor de agua es la típica combustión bueno pues ese ese vapor de agua que se nos genera porque en la atmósfera hay muy poquito es capaz de reaccionar con el propio hidróxido de aluminio que se puede ir soltando por eso fijaros que hay un gap siempre hay una diferencia entre donde está el motor y donde empieza a aparecer la estela blanca ¿de acuerdo? fijaros que ahí hay unos metros y no es que no pasa nada ¿vale? pues eso es porque se está mezclando se produce el agua y cuando el cementiluminio ve a ese agua y dado que es un material pirofórico quiere decir que es capaz de reaccionar con ese vapor de agua con ese agua que hemos generado ¿de acuerdo? un agua que en condiciones normales pues podría por ejemplo generarnos una estela de compensación ¿vale? pues ese agua cuando reacciona con el cementiluminio da en primera instancia algo que se llama metilaluminoxanos que son unos polímeros órgano metálicos bueno que tienen unas propiedades muy determinadas como catalizadores etcétera estos compuestos son normalmente de aspecto blanquecino ¿no? blancos pero lo más importante y engancho con los combustibles es que el producto de esa reacción aparte del aluminoxano es metano ¿vale? un cometilo es capaz de coger un protón del agua y dar metano el metano como todos sabéis es gas natural ¿de acuerdo? de tal manera que está generando como su producto de esa reacción un combustible de por sí gas natural el que tenéis en vuestra casa que pues a las altas temperaturas en las que está saliendo pues es muy probable que se queme ¿de acuerdo? y de CO2 más agua exactamente igual que el queroseno es como añadirle un poquito de turbo incluso sería hasta bueno a nivel de combustión ¿de acuerdo? el metano pues no nos quedamos solo ahí sino que además esos metilaluminoxanos que se generan como intermedios pueden seguir descomponiéndose en presencia de agua y dar hidróxido de aluminio más más metano todavía ¿de acuerdo? hasta que se alcancele la estequimitiria completa ¿de acuerdo? y en general nos van a dar tres moléculas de metano por cada molécula de trimitil aluminio que es bastante es decir el poder calorífico por combustión sería bastante elevado entonces es eso Juan Pablo y también que hace todavía más plausible nuestra hipótesis nuestra hipótesis que es el mal de descubrimiento es que al ser piropórico al entrar en contacto con el aire es decir desprende ese humo blanco que todavía coge y explicaría justo la interfase esa que no tú de que parece que no se ve nada pero ahí hay una ahí en ese momento se está creando una reacción y después ya cuando se empieza a liberar lo que se está liberando vale su carácter hipótesis hace que también que empieza a defender su humillo blanco la misma vez también lo que hemos dicho antes de la reacción con el agua que es muy importante también la reacción estequimétrica de 1 a 3 es decir eso es importante vale porque no leímos 1 a 1 que 1 a 3 es decir es como dice en Fai 3 veces más que tu la lavavajilla es habitual lo mismo no es lo mismo una reacción 1 a 1 que 1 a 3 y también lo que has dicho tú de la forma mejor de poder conservarlo es decir dentro de un combustible en este caso un hidrocarburo porque ahí aparte de ser estable es decir también tiene otra cosa que es muy buena es decir que ese combustible pues hidrocarburo crea una atmósfera explosiva donde está contenido en este caso en el fusilaje en lo que se va a hacer del avión aunque esté en un depósito ese depósito crea por su propia evaporación por así decirlo por su propia evaporación y todo eso al final lo que hace es que crea una atmósfera explosiva te crea lo que es un límite que te alcanza es el límite superior de explosividad es decir para que haya una explosión para que la gente en la tienda hay que estar dentro de unos límites es decir tiene un punto este biométrico es el punto por así decirlo óptimo para que se produja una explosión de la hostia una destacación buena un crash point sí justo y luego tienes por debajo una concentración de oxígeno e hidrocarburo y luego otra que es superior entre oxígeno e hidrocarburo ¿vale? entonces si tú creas una saturación por así decirlo de hidrocarburo y que haya ausencia de oxígeno pues entonces no se va a producir la persona entonces este birofónico no va a reaccionar con el aire porque no hay aire dentro del depósito ¿vale? bueno sigue no perdona una preguntita antes de que se me vaya ¿puede haber algún tipo de componente protocomponente del trimetil aluminio ¿vale? otro tipo de componente que al mezclarlo con el propio combustible de un avión nos dé este sí sería un colorido de aluminio lo que pasa que son muy inestables es que todos estos son muy inestables normalmente se suele partir de estos para generar otro porque son inestables y descomponen pero se podría hacer de un ciclo de aluminio por ejemplo a lo que quería ir que era el ¿sabes? porque tenía que preguntar esto para llegar ahora a la segunda parte segunda parte es ¿esto se podría hacer en condiciones seguras y ese combustible después o sea después de mezclar estos componentes en un solo combustible llevarse aviones comerciales y así evitarse lo que viene siendo los ¿sabes? que el propio avión comercial sin saberlo esté expulsando hasta la atmósfera sí a mí me parece una bomba de relojería pero por poderse se puede de hecho es idóneo donde más a gusto está es en queroseno es donde menos va a reaccionar sí pero ahí claro porque se te caía se te caía la ausencia de testimonios de pilotos porque evidentemente la mejor forma de que no haya testimonios es que no lo sepa sí pero ahí cambia pero ahí se choca con toda la explicación anterior como dijo con lo de los patrones de vuelo y todo eso no te creas no tiene por qué chocar porque una cosa no quita la otra vale date cuenta de que las rutas comerciales de los aviones ya se aseguran se asegurarían con esta parte de no tener que abarcar todo el territorio sino parte de él vale con lo cual habría menos gente implicada menos gente que podría hablar y quizás aprovechar esos vuelos que están demostrados que hay vuelos secretos de la CIA porque eso está totalmente demostrado que pasa por países de hecho que hubo un escándalo en España hace unos años con unos presos que ah no sí vale entonces y con transportes de material etcétera etcétera militar sí pero el tema es lo siguiente es que tú cuando coges y produces el por ejemplo imagínate el yeta o el queróxeno eso coge y luego anda a otro sitio y eso va totalmente precipitado entonces tú en un aeropuerto tú en un aeropuerto tú no puedes manipular esas cosas eso como pero puedes manipular en origen en el origen de donde te refieres donde salga ese combustible no ni de coña imposible ni llevarlo ya presentado no puedes no sería estable hasta llegar al avión no 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 es que no es que vamos a ver es que tú ahí tienes una serie de protocolos de calidad a 27.000 personas y las mismas personas coño joder que yo he hecho que no sé no tía vamos a ver yo antes de estar de bomberos bomberos de seguridad industrial y todo eso yo he tenido superiores en química y todo esto y también he hecho tengo el título de bomberos superior por el ministerio de fomento y tengo mil cosas pero yo soy bueno pero pero trabajo con combustible coño joder no sí pero pero a ver si me entiendes o sea por parte de todo eso que puede ser posible que el propio fabricante del combustible esté añadiendo esto sin que la propia compañía lo sepa no en este caso de los pilotos no 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 es plausible a ver yo creo que sí a ver es decir nosotros tenemos unos proveedores pero ellos tienen otros claro no sería descabellado bueno sí pero vamos a ver que desde España no bien vale podría haber otro sitio incluso si me apuras podría mezclarse el momento de carga en el avión eso vamos a ver pero entonces tío eso cantaría mucho y aparte otra cosa en el caso de que los aviones también se someten a vuelo tú cuando coges y hace un combustible por ejemplo y te va a comprar alguna compañía o algo lo primero que se hace es un bueno tú ya sabes ¿no? la inversión de calidad y todo esto y vienen los inspectores de mirar las compañías y tal sí pero Patrick eso se hace al principio sabes como todo como todo y en muchos países lo hacen una vez una vez o lo hacen de forma periódica y se avisan entre las compañías o sea no 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 eso se hace cada vez que hay una compra de combustible al que lo desfila se hace una inspección ¿vale? y se hace un análisis total ¿vale? y eso con eso te atento y dices bueno pues si te lo compro porque tengo los parámetros que yo digo claro pero a eso es muy interesante el intermediario dices tú no no a lo que me refiero tú tienes una compañía aérea yo vendo combustible oye te vendo tanto combustible vale mándame un tanque para muestras tómalo yo te doy la muestra que a mí me da la gana tú no lo vas a coger de nada del avión yo te enviaré los camiones como si te lo mando con agua no me está entendiendo no me está entendiendo imagínate yo tengo una refinería ¿vale? y tú vienes a mí a comprarme ¿de acuerdo? vale yo te vendo los queros antes de que tú me lo vayas a comprar yo tengo que hacer un análisis total para que veas tú también incluso puedes hacer una auditoría de ese análisis que he hecho entonces si a ti te gusta el que los sino que está aquí que yo me lo compras una vez que yo te lo vendo a ti ¿vale? y tú lo vas a meter en otro sitio ojito con sí pero pero canta canta muchísimo estaríamos viendo viendo lo que lo que estamos ahora mismo descubriendo ¿no? y bueno esto es una opinión personal mía ya que tiene más poder calorífico ¿no? porque tiene más poder de empuje vamos en el avión con lo cual gastaría menos o sea sería un ahorro para la compañía aquí estamos hablando de dinero al fin y al cabo si es un ahorro para la compañía ellos pueden maquillar sus informes para decir no mira esto es así esto no tiene nada o tiene un componente secreto que no te voy a decir y tira para adelante sí podría ser sí pero yo lo demonto todo con una explicación de la navaja de Oakland que se lanza y se clava en el pecho ¿vale? yo lo voy a decir porque oye es que la más simple es que para mí para mí que se me empujara en origen sí la más simple es que entonces la queríamos simple porque el cimetil aluminio entonces todos los aviones que viéramos de esa compañía siempre siempre estarían soltando una tela independiente de las condiciones o no tiene por qué si las manden remesas marcadas y digan de esta te va de esta te va tal de esta no o dos sí una no o tres no y una sí fijaros yo yo en ese sentido he leído en algún sitio no sé si es verdad que me entiendo no lo sé que hay que pueden tener hasta dos depósitos distintos porque por ejemplo en el despegue y en el aterrizaje que es donde más cantaría tú no puedes rociar ahí con todo esto porque cantaría demasiado entonces he leído por algún sitio que puede haber distintos tanques en los cuales tengas un tanque auxiliar para despegar y tal y luego cuando estás en velocidad de crucero arriba puedas darle al on y tirar el otro depósito y hacer lo que quieras ¿no? es una posibilidad no sé si es realidad pero ten en cuenta que al día hay una cosa que cambia y cambia es lo siguiente cambia entonces que todo lo que hemos explicado antes de que esto por confundir en que se fue los militares se va al tráfico punto uno no 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 es que no 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 al contrario al contrario yo vuelvo a recalcar si el piloto no lo sabe y solo lo saben aquellos que manejan la pasta que lo que les interesa es agradar costes ellos consiguen combustible más barato y con mayor poder de durabilidad entre comillas o sea menos gasto menos consumo más ahorro para la compañía y aparte el piloto no lo sabe vale con lo cual con esto tenemos más territorio cubierto porque los vuelos comerciales cubren mucho territorio y tenemos menos para dejar la parte militar que es al final donde pueda haber más gente implicada sí pero tú ten en cuenta que si el piloto no lo sabe entonces no podría hacerlo de long cost entonces empezaría nada más salir el avión empezaría a saber tú nada más girar el primetil aluminio lo debía salir la estela pero nada más despegar en cuanto empiece ya joder a arrancar el avión sería como el tubo de escape de un coche que la hay tú a sacarlo a la calle podrías tener varios depósitos yo creo que los recursos sí pero si tienes varios depósitos tú tendrías que también elegir qué depósito vas a utilizar o no porque vaya automático que vaya por software más de que eso puede por software automáticamente yo no creo que un piloto gestione oye ahora quiero el depósito 2 que cojas de ahí solo hace automáticamente ordenado al abordo sí pero esa mezcla se tendría que hacer ya en el propio aeropuerto ¿entiendes? o en origen otra vez en origen no mueve tío en origen no se hace pues no se hace que tú sepas no no se hace que te digo yo que no se hace joder porque ya lo está haciendo que tú lo habrás hecho pero que puede ser yo que sé en tu empresa igual no se hacía pero puede hacerlo otra empresa y dar lo más barato a X compañías incluso venir de otros aeropuertos con esos depósitos llenos ya para porque también ahorran mucho así haciendo el mismo vuelo y de vuelta con el mismo depósito hombre tampoco les interesa tener diversificado el proceso de fabricación de esto en todas las refinerías yo si lo quiero hacer lo haría en una o en dos para distribuir a partir de ahí porque como vamos es como es de Patrick te hacen una inspección y te empujan yo tendría un o dos sitios en los cuales distribuyo que eso lo ha hecho la industria militar vamos tiene sus propias plantas químicas donde producen más que para ellos por ahí vamos no digo que todas las empresas civiles lo hagan pero puede ser una con que una lo haga ya está porque esa puede vender y ahí se podría explicarle que a lo mejor una compañía tuviera un contrato con una empresa determinada para que le diera combustible ese combustible es bueno pero de vez en cuando meten uno o dos depósitos del otro que es más barato y ahorran costes vamos a ver y nos enteraría la compañía proveedora porque pedía siempre el mismo combustible a ver chicos nos dicen en el chat que somos muy aburridos que no estamos aburridos tenemos que pasar y seguir con el orden eso no y eso tampoco se demostraría también con respecto a que casi todas las compañías digamos que actúan en casi todos los países y hay países en los que no se ve una puta estela en la vida vale porque yo cuando he ido aquí ahora no había un compañero que iba de trabajo y llegó aquí a Cartagena y le dieron hacia arriba que no era de aquí y dijo ¿esto qué es? digo no bueno esto dicen que es es la de la conversación de la Córdoba y dice coño dice pues yo veo una de cada 10.000 dice y muy cortita que parece una cola de ratón pero esto que tenéis aquí es exagerado claro ese país realmente donde ya venía casualmente no era de la OTA también pero ahí también tenéis y dije claro tenemos un aeropuerto internacional y que porque no seamos de la OTAN que pasa que estamos ahí en una selva no eso también cae por su propio peso bueno pues cambiamos lo importante del primetil aluminio aparte es que en la física atmosférica la NASA lo ha utilizado un cohete sonda y como un trazador ¿no? porque la gente decía mira mira me pusieron algún vídeo fíjate que no estoy listo y no me quedé con esos asuntos mira mira un chelstrae y se veía un tío de estas unas fiestas populares lanzando un cohete y esa tela que suelta ese cohete ¿vale? es como un trazador de la NASA ¿de acuerdo? que está también compuesto por primetil aluminio lo que pasa es que la NASA miente mira me lo hago en este asunto y entonces pasamos esto explicaría esto la gente la gente lo puede buscar en internet para obvivir los vientos cósmicos usan exactamente este compuesto o sea que bueno que poderse se puede aquí estamos viendo lo que antes ha explicado lo que pasa es que la perspectiva del avión parece que está más cerca ¿no? pero luego veremos en otras fotos que no pero ahí se ve directamente esto no es un esto no es con una excepción de la voz ni bórtice ni poedas esto lo que se está viendo aquí si no si esto explicaría perfectamente lo que estamos hablando del primer hidroaluminio bueno a ver el humo blanco en realidad no sé si lo hemos dicho ¿no? pero eso es el hidróxido de aluminio finamente dividido son las partículas blancas que salen que se forman cuando reacciona el trimitil aluminio con la humedad sucesivamente y esas pequeñas partículas que hemos dicho antes que tienen una grandísima superficie activa es decir que un gramo ocupa muchísimo espacio por eso y solamente por eso se expande cosa que no ocurre con otros compuestos pues básicamente ese humillo blanco es eso es el hidróxido de aluminio que tiene un alto índice de refracción vale entonces cambiamos de diapositiva vamos a ver y aquí se ven los estudios de la NASA en lo que se utiliza el aluminio bueno esto está traducido del ingreso de español automáticamente primer hilo vale pero el trimitil aluminio el TMA entonces lo utiliza la NASA como un testador incluso para utilizarlo en zonas donde no hay genera casi vale y aún así suelto este ya de acuerdo pasamos aquí y decimos que el trimitil aluminio racionándonos el oxígeno y produce quimio-luminiscencia quedas con la quimio-luminiscencia ¿de acuerdo? cuando se expone la atmósfera entre los productos de la ración y aquí es donde empiezan a mentir son los sudoluminos y el sudolumino y el sudolumino y el vapor de agua los cojones dice que también se producen naturalmente en la atmósfera los compuestos del TMA son los más utilizados para estudiar los vientos neutros y la ionosfera baja en la noche a una altura de 160 kilómetros o menos así que los compuestos del TMA lo que te está diciendo es que realmente ellos están creando nubes aquí está la clave ellos crean nubes de trimitil aluminio ¿de acuerdo? pues es que fíjate yo perdona que te interrumpa leyendo el tema de la NASA no sé si saben mucho de química por lo menos de lo que yo entiendo porque quimio-luminiscencia es una propiedad que tienen los compuestos químicos algunos de ellos para producir luminiscencia normalmente en el ultravioleta cuando es excitado entonces no sé si exactamente se refieren a eso pero bueno no me suena la quimio-luminiscencia entendida como fluorescencia por excitación no es lo que a mí me concuerda sí que es cierto que cuando dicen que los productos de reacción son el óxido de aluminio cílidos y agua pues lo han hecho al final de todo se han llevado la reacción al final ese metano que se produce ya se ha quemado ahí están y ahí están entonces ahí estamos diciendo que están ocultando algo de la reacción en sí porque hay algo que está obviado es decir esto lo quito porque no me interesa vale porque después vamos a poner el CH5 pero el metano de los mayores gases de efecto invernadero que existen bueno da igual luego seguimos ¿no? entonces dicen ¿cómo se crean las nubes artificiales? dice una nube es una masa visible creada por cristal de gota de agua microscópica pim pam pum pam de puta madre dice pero las nubes artificiales se crean con trimetil aluminio ojo las nubes artificiales se crean con trimetil aluminio y esto es oficial repito las nubes artificiales o antroponubes se crean con trimetil aluminio no se crea un proceso de homotatus de una estela de condensación de vapor que ha mutado en un homotatus y se crea un antropocirco no no puede pasar en determinadas condiciones ¿vale? son métricas presión con caraturas que tú se puede dar ¿no? pero no es una pastante que era todo sea como tatus y además ya no hay plata al parecer ¿no? han cambiado de pantalla ¿qué? digo que ya no que no hablan de las nubes de plata que es lo que habían hablado antes ya no vamos directamente van al trimetil aluminio vamos yo no sé cómo esto no ha sido una noticia que ha impactado más en la población perfecto y entonces lo que más gracia me hace es cuando empieza dice la NASA nos vamos al párrafo al final dice la NASA confirma que no habrá ningún tipo de riesgo ni consecuencias sobre la superficie ya que la cantidad del trimetil aluminio es mucho menor que la que se usa en los fuegos artificiales del 4 de julio ¿pero quién usa trimetil aluminio en fuegos artificiales? perdón 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 ¿vale? excusa como es excusa tiene un petita acusate un manifiesta o sea ya se pone en la la venda ¿no? y dice no que esto no es malo chicos si no te lo he preguntado claro ahí está la clave no te lo he preguntado y me vienes aquí con los fuegos artificiales del 4 de julio vale que yo he estado viviendo en Estados Unidos sé cómo son los americanos y sé que este tipo de cosas les pueden gustar pero que no tiene otra cosa o sea es que esta excusa es lo más burdo que si le puedes decir a una persona con mínima información científica pero es que además no se usa el aluminio de los fuegos artificiales que me lo he leído claro si esto realmente es como si se utilizara la película de Top Secret me voy a meter un poco de humor que ahí tiene que estar muriendo mucha gente en la película de Top Secret que dice la clave cuando se encuentran con Omar Sharif que dice madre no hay más que una era la clave y la respuesta que dice y la tuya la encontré en la calle que vale muy bien y entonces imagínate que le responde por fact lane y le dice huevos fritos con jamón te los comes cuando quieras pero pues ya siempre con condón es decir ¿a qué cojones viene la NASA diciendo que confirma que no habrá ningún tipo de riesgo ni consecuencia de la superficie? bueno si nos vamos a la a HDS a la hoja de datos de seguridad del trimitido aluminio mejor no la saco porque ella es cargarosa no se trata tampoco de alarmar ni de meter miedo pero si ser correctos en lo que se está diciendo entonces vamos a dejarlo que la gente lo busque ¿no? busque trimitido aluminio fichar datos de seguridad FDS o HDS o carácter de seguridad o por el el MTA ¿no? el INSH el Instituto Nacional de Seguridad y General del Trabajo y os metéis también lo que es el trimitido de aluminio si no vamos a dejar decir tampoco el boletín oficial de defensa las partidas que compra el trimitido de aluminio el ejército del aire el ejército del aire y el fuego de aluminio micrométrico por eso he dicho de que no diga de compañía civil que sea civil en nada seguimos porque yo sí sé el futuro producto de la ración el hidróxido de aluminio empieza a hablar Montalo a ver el hidróxido de aluminio pues ya lo hemos comentado ¿no? es la manera en la que se prepara pues son son partículas muy 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 finas eso es lo primero que tiene que quedar claro ¿de acuerdo? entonces bueno pues tiene hay las propiedades que estáis viendo que bueno es básicamente lo que un sólido ¿de acuerdo? básicamente lo que nos está diciendo y quizás lo que más interese sean las propiedades vamos a decir físicas más que químicas es decir el hidróxido de aluminio por sí mismo ya está bastante estabilizado no tiene gran capacidad de reaccionar químicamente con otro compuesto es decir no se va a transformar en otra cosa normalmente la reacción más inmediata es deshidratarlo es decir ese hidróxido pasa a ser óxido sin el hidro y bueno es la alumina con lo cual monta tanto tanto ¿no? como es eso tanto monta monta tanto son muy parecidos pero a partir de ahí ya se quedan estables realmente los óxidos de metales ya son bastante estables las propiedades físicas son otra cosa una de las de las mayores propiedades que tiene es que bueno es muy blanco muy blanco muy blanco sobre todo si se prepara de esta manera y recordad pues el yo que sé óxido de titanio óxido de zinc son compuestos que se añaden a los fármacos a las pastillas que os tomáis incluso a los desodorantes bueno son compuestos muy muy blancos que una de las funciones es precisamente blanquear otra de las funciones bueno ya nos contará Patrick el tema de cómo eso incide con la radiación y cómo puede alterar el balance de energía de radiación que entra y que sale ya sabéis que la radiación que bueno eso lo va a contar sobre la albérica la tierra recibe una radiación solar que depende mucho de cómo esté el sol de cómo es el estado del sol en ese momento pasa a través de la atmósfera se filtra esa radiación y luego se rebota en el suelo y fijamos sale hacia afuera bueno pues ese balance de radiación y de energía puede verse afectado por los componentes que hay en la atmósfera entonces el hidroxaluminio es un panorreflectante y puede de alguna manera atenuar los rayos que entran pero también puede afectar a la radiación que sale con lo cual la idea sería que se puede enfriar o calentar fijamos cómo lo haga se pueden hacer los dos efectos jugando con las cantidades y donde esté o sea por el color va un poco la historia también tiene una capacidad de absorber agua muy importante es un absorbente muy importante vosotros si tenéis hidróxido de aluminio y lo mojáis enseguida obtendréis una suspensión blanquecina que recuerda mucho a la leche de ese estilo incluso se forman geles de hidróxido de aluminio eso podéis ver en YouTube millones de vídeos porque bueno llama mucho la atención y a los niños pues les gusta el tema de los geles y tal entonces dijéramos que tiene una capacidad de retener agua muy elevada es muy higroscópico por varios factores fundamentalmente porque el aluminio es un metal mioxófilo de tal manera que tiene gran querencia rodearse por el agua y además pues como se prepara de esta manera tiene una superficie activa muy grande es decir tiene la capacidad de ver y de secuestrar a muchas moléculas de agua y quedarse con ellas ¿de acuerdo? por lo tanto uno de los efectos que tiene y es para lo que se usa por ejemplo para los productos de cosmética pues es para retener la humedad ¿de acuerdo? si miráis las formulaciones de desodorantes jabones etcétera uno de los componentes es hidróxido de aluminio y bueno pues tiene esas propiedades gelificantes y retener la humedad ¿de acuerdo? con lo cual automáticamente estaríamos afectando a las propiedades hídricas de la atmósfera en ese momento ¿de acuerdo? a mí lo primero que me viene a la cabeza es que si el hidróxido de aluminio que se genera es capaz de retener el agua que hay por el ambiente evidentemente estelas de condensación no va a haber porque yo diría que tiene una gran capacidad para secuestrar la propia agua que le rodea pero bueno y por último sí no y por último quería hablar de las propiedades que tiene a nivel de ácido base ¿de acuerdo? el hidróxido de aluminio es un compuesto que se llama anfótero anfótero es un palabra un poco raro significa que tiene capacidad de modificar el pH de manera tanto ácida como básica pero en concreto si hablamos de hidróxido bueno pues tendría ligero componente básico ¿qué quiere decir esto? que os lo vais a encontrar en pastillas para el ácido del estómago ¿de acuerdo? no tanto en Europa como en Estados Unidos en Estados Unidos hay más compuestos que tengan amortiguadores de ácido del estomacal basados en hidróxido de aluminio ¿de acuerdo? cuando vosotros disolvéis hidróxido intentáis disolver hidróxido en agua no se disuelve todo se queda esa leche que os he dicho y el pH de esa leche es en torno a 7 7,5 8 más o menos ¿no? ¿qué quiere decir eso? que neutraliza el ácido pero no basifica mucho en medio entonces esa es una de las propiedades que tiene y bueno hablando ya de eso como el hidróxido propiamente ¿de acuerdo? el aluminio en sí mismo pues se usa para todo tipo de cosas y tiene efectos de todo tipo en gran cantidad y si se acumula bueno pues puede dar lugar a depósitos de metal que en el suero no es nada conveniente y las personas que por ejemplo tienen patologías de riñón pues sobre todo si son tratadas con citratos con cosas así forman compuestos muy insolubles perdón muy solubles en suero citrato de aluminio es muy soluble y es muy fácil que pase el aluminio a la sangre ¿de acuerdo? entonces en lugar de excretarse por los intestinos de manera normal lo que hace el cuerpo cuando hay algo externo pues se solubiliza pasa el suero y la gente que tiene traumas de riñón puede adolecer mucho hay literatura acerca de patologías asociadas al aumento de citrato de aluminio cuando hay pacientes que toman antiácidos y a su vez este tipo de historias y luego como todos los metales de transición pues tienen esa capacidad de hacer puntos de nucleación de proteínas beta-amiloide y sin nucleina etcétera y en definitiva lo que son son triggers son desencadenadores de procesos de neurodegenerativos eso hay también literatura médica que el que quiera lo puede revisar no podemos dar los links en el cual se asocia altos contenidos de aluminio según que pacientes con procesos de neurodegenerativos por lo tanto en fin pues se van viendo una serie de capacidades ¿de acuerdo? y bueno como pone aquí pues las vacunas normalmente tienen hidroxia de aluminio como preservante y también como coadyuvante ¿vale? el coadyuvante básicamente es un compuesto que se usa para estimular asistido inmunológico dejaremos despertarlo para que la vacuna tenga más efectos se generen más anticuerpos y así el cuerpo pueda responder mejor a las agresiones externas ¿de acuerdo? en general el cuerpo reacciona a todo lo que es externo y genera anticuerpos contra ello entonces bueno el hidroxia de aluminio es uno de los muchos componentes que se usan como adjuvantes y no sé de momento ya está igual se me ha dormido alguien pero estas eran las propiedades físico-química más destacables nos ha parecido muy interesante la parte de las enfermedades neurológicas puesto que todos estos metales estas partículas se pegan en ciertas células e impiden que los impulsos eléctricos lleguen correctamente a donde tienen que llegar es el problema la interrupción de la sinapsis de la sinapsis de la con el asón la dendirita y el cilindro eje y todo eso ¿no? pero aparte de eso con los antisudorales no deja de ser un antitranspirante y eso pensad que todo esto al final precipita por travedad ¿no? y cuando cae si dos hay una que no ha comentado Gonzalo que estuvimos hablando en la reunión sobre eso pero la propiedad de que se produzca a nivel visual algo que nosotros podamos entender por un polímero y que sea algo coloidal a ver si me pillas Gonzalo sí, bueno a ver este tipo sobre todo los compuestos intermedios que hemos denominado los oluminoxanos son polímeros y oronometálicos de sequometría variable eso quiere decir que la estructura no es muy conocida porque depende de cómo se prepare pues puedes tener unidades de 5, 7 o 10 y esos compuestos son en estructura química son polímeros ¿de acuerdo? o oligómeros si queréis decir así entonces bueno esto podría estar relacionado con esas famosas telas de araña que se observan en determinadas condiciones que bueno que alguno de vosotros pues lo habréis investigado sobre ello ¿de acuerdo? y bueno perdón un momento novedad novedad extra 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 noticia 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 continúa joder adila vale pues sí podría estar relacionado con este tipo de materiales ¿de acuerdo? y en la propia patente de David que ya se menciona que los óxidos e hidróxidos de aluminio tienen una capacidad floculante elevada pero a su vez son capaces de mantenerse dispersos en la atmósfera durante mucho tiempo sin agregarse ¿de acuerdo? que si se agregan darían particulares más grandes y acabarían cayendo ¿de acuerdo? entonces él propone ya en la propia literatura que sería este tipo de fabricación este tipo de materiales sería una manera muy eficiente de mantenerlos suspensos en la atmósfera lo cual a mí me surgen dudas primero de que sea verdad y suponiendo que sea verdad ¿qué cojones con perdón hacen esas partículas de la atmósfera? a mí no me apetece que haya partículas de esas en la atmósfera ¿no? y bueno pues ahí podríamos seguir tirando del hilo ¿no? de cómo con muy poquita cantidad de este material se puede establecer vamos una una red de partículas que pueden desequilibrar totalmente el balance energético y eléctrico de la atmósfera pues sí y aparte también puede llegar a tener no sé si eso que se forma coloidal ¿de acuerdo? con esa estructura polímera polimérica mejor dicho al final al estar en contacto también con el titanato de vario puede llegar a tener eso en suspensión durante un determinado tiempo la tierra también porque después de todo ese hidróxido de aluminio ha debido al titanato de vario y al hierro puede formar también otro aspecto de compost que ayude también a tejer lo que estuvimos hablando ¿no? que me acuerdo que me dijiste he escrito literalmente hijos de puta parece que están construyendo una malla eléctrica en el cielo claro claro pues que fuera así realmente es que ya lo he dicho un poco en la introducción o sea a poquito que añadan con un poquito un 1% de que se modifican las propiedades eléctricas de conductividad eléctrica etcétera ya es como tener una malla absoluta ya el cielo se convierte en conductor porque ya de por si la ionosfera tiene propiedades conductoras ¿no? entonces si las refuerzas todavía más y con componentes metálicos y sobre todo que tengan lo que se llama un volumen o gap es decir que tengan capacidades de semiconductores como el titanato de vario etcétera pues claro tienes mucha potencia lo que pasa que yo ya ahí entraríamos en el terreno especulativo de si los mezclan si no los mezclan si se forman ese tipo de mezclas que te has dicho de tipo compost yo ya no lo sé ya no sé yo simplemente voy a especular pero ahora mismo simplemente estamos dando una explicación plausible de que todos los fenómenos que estamos observando lo vamos a demostrar hoy en base al primetil aluminio y entonces pues vamos a seguir con el segundo producto de la reacción ¿vale? hay que incidir mucho con respecto respecto a lo de las relaciones que que me diga uno o tres del primetil aluminio con el agua porque lo que hace es que ha hecho producto una reacción exotérmica muy violenta ¿de acuerdo? entonces ahí cuando reacciona con el agua se puede generar no sé si a nivel visual se puede generar un poquito pero se puede llegar a ver una especie de micro explosiones ¿no? podían verse ¿no? depende del material que sea si tú coges el metal aluminio le añades un chorro de agua aquello explota claro es como si metes potasio en una piscina pasa que el mecanismo es distinto porque el potasio lo que hace es componer el agua y formar hidrógeno gas el hidrógeno gas todavía más claro no sé porque no lo mismo tirar un alcalino que tirar el aluminio solo sería pobre también pero bueno creo que lo hagan bueno eso podemos hacerlo un día en una bañera sabes con tu peor enemigo bueno pues cambiamos entonces nos vamos al bueno esta diapositiva que se va a ver ahora en pantalla pues explicaría lo que acaba de hablar ahora mismo Gonzalo sobre el hidróxido de aluminio digamos vamos a llamarle el primero de los hijos ¿no? el primer hidrógeno reacciona con el oxígeno y con el agua y entonces tiene dos hijos pues uno es el hidróxido de aluminio y otro es el metano el hidróxido de aluminio pues puede explicar por ejemplo eso que vemos en el título entonces ahí es donde empezamos ya a analizar directamente de una forma visual porque la observación es la madre de la ciencia y vamos a explicar si eso realmente que estamos viendo ahí que vemos una foto macuera que dice se ve ahí esa estela fijaos la estela como esa es totalmente pero mirad hay un avioncito que está en paralelo pero el suelo lo veis ¿no? si está con el árbol lo veis ¿no? el árbol está tapado por el avión la copa del árbol está para el avión ¿no? pero veis que hay otra estela que es totalmente perpendicular ¿sabéis no? sí eran los restos por bueno por diseminación pero no es raro si os dais cuenta teniendo en cuenta el coeficiente de expansión y la fase de inversión podemos llegar a determinar en cuanto al tiempo que hemos dicho antes que el tiempo lo marca todo ¿vale? que ese avión ha venido perpendicular desde arriba hacia abajo ¿no? no se podría hacer habría que mirar a ver desde luego la forma de dispersión que tiene es muy rara es como vamos como una antorcha vamos claro vemos la punta del cono la punta del cono es lo último que tiempo ¿vale? se puede quedar igual que hemos visto antes todas estas fotografías y se ve como una especie de vórtice ¿no? entonces vemos que la punta del colito es y con respecto a la base de ese de ese cono gaseoso entre comillas la puntita es lo inmediatamente más próximo temporalmente ¿no? entonces por lo tanto determinar que de que esta estela perpendicular que vemos aquí con respecto al eje X vemos el eje X y lo tenemos como punto de referencia el avión que está tapado detrás de la copa de la luz vemos que el final que es el punto más inmediato y lo más próximo en el tiempo en esta fotografía sería un avión que casi le acaba de pegarse una hostia con este que va a cruzar en paralelo abajo de la foto ¿no? y lo otro es la estela o a lo mejor la pasada hace 10 minutos ¿no? pero que la vión ha venido en perpendicular o en el eje transversal desde arriba hacia abajo ¿de acuerdo? y entonces tenemos ahí otras estelas que ya están medio difuminadas y que vemos que estaban como en polios en diagonales ¿no? entonces ahí es donde está si lo vemos ahí es donde podemos empezar que a clicar por eso puse esta foto para el hidróxido ¿vale? empieza Gonzalo vamos a hablar también de la dispersión raíz ¿vale? y el efecto óptico la incidencia de la luz y lo más importante es que si todo eso que estamos viendo en ese momento es mucho o es poco o la luz hace incrementar lo que creemos que puede ser vapor de agua ¿eh? o micropristales de hierro a esta altura porque me digo aña fijaos donde está el árbol ¿no? quiero que me lo contéis cuéntalo bueno no sé a ver yo lo que se me ocurre en este punto pues es eso que una pequeña cantidad de hidróxido de aluminio puede provocar una dispersión de la luz muy muy potente ¿no? recordad un poquito ese efecto niebla que es lo que se llama bueno el efecto Rayleigh ¿no? de dispersión de radiación en el cual pues los haces de luz los haces de radiación en su paso pues encuentran partículas sólidas y bueno pues difractan ¿de acuerdo? cuando tienes muchas de esas pequeñitas partículas sólidas pues al final se obtiene un patrón de luz difusa prácticamente incluso hasta la oscuridad ya sabéis que se denomina la radiación difusa exactamente entonces vosotros por ejemplo cuando hace niebla y vais con las largas pues lo intentéis porque primero no se ve nada y luego vas a reflejar toda esa luz ¿de acuerdo? insisto es que si cogéis la niebla que cabe en una habitación y la pesáis es muy muy pocos gramos porque todas las partículas están dispersas y son muy 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 pequeñitas pero es que no hace falta ¿de acuerdo? tener mucho para que esto suceda y bueno pues ya os digo son materiales refractantes es decir tiene una bueno pues ya sabéis que todo lo que es blanco tiene la gran capacidad de reflejar la luz visible ¿de acuerdo? pero también puede interaccionar de manera distinta con la luz ultravioleta y la luz infrarroja entonces bueno en función de cuánto dispersor cuánta cantidad de altura se ponga como os he dicho antes se puede desbalancear hacia donde uno quiera lo que es el trade-off de radiación y bueno pues puedes hacer un efecto global de calentamiento de enfriamiento ¿de acuerdo? o sea eso es posible en las dos historias tú podrías enfriar mediante la dispersión y reflexión de la luz incidente podrías crear una especie de paraguas por decirlo así o a su vez podrías incrementar el efecto invernadero impidiendo que la luz que incide y rebota en el suelo escape si la longitud donde es adecuada no sé si te refieres a eso o quieres que hablemos de otra cosa no no perfecto ahí quería llegar yo también porque es otro de los puntos que podrían probar perfectamente la existencia de estas cosas ¿alguno de estos compuestos es sensible a algún tipo de espectro de luz en particular? por ejemplo a la visita roja a la visita roja o para digamos poder intentar grabarlo de otra manera que no sea una foto normal sino con otro espectro con otro filtro sí, claro bueno ten en cuenta que los proyectos que hemos visto antes de los cohetes de sombra de la NASA publicaban el climatil aluminio el barrio y el litio ¿vale? también en base a sus longitudes de ondas visibles y las que no podían ser visibles en determinadas condiciones y solo poder ser visibles por la noche alegan a la quimilucencia y también te dicen que coño mira reducemos las diapositivas ay perdón bueno vamos a ver sí lo que dices tú la respuesta sí es que no puedo coger el artículo tío porque tengo la pantalla compartida no te preocupes la respuesta sí yo por ejemplo tengo delante el espectro de absorción del hidróxido de aluminio que es un análisis muy sencillito que se hace para determinar qué zonas del espectro de la luz visible o infrarroja cercana o intravisible perdón o intravisible cercana y la mayor banda de absorción está situada en torno a 300 nanómetros que eso quiere decir que son compuestos que absorben fundamentalmente en el azul o incluso ya hay donde te hace el ultravioleta ¿de acuerdo? es difícil que este tipo de sustancias absorban en el infrarrojo normalmente para que absorban en el infrarrojo tienes que tener normalmente grupos de tipo pues NH o H entonces bueno si el hidróxido de aluminio tiene agua es posible que absorba pero si está deshidratado pues normalmente absorbe en el ultravioleta insisto depende mucho de cómo esté preparado cómo esté preparado el compuesto claro porque si una buena prueba me refiero para darle los morros a mucha gente el poder determinar algún tipo de espectro absolutamente sería maravilloso sí sí hacer unas fotos con un eso es una idea antológica si se consigue que los satélites que además lo pueden hacer saques espectros de infrarrojo de microvioleta porque lo pueden hacer y veas zonas más marcadas que otras sería una bomba sería un cañonazo sería una prueba directa absolutamente directa porque la espectroscopía es huella dactilar ahí no hay duda no hay error exactamente es una observación fantástica y entonces quería decir otra cosa también perdona Patrick ¿conocés a alguien que tenga cámara de infrarrojo? hostia yo en mi trabajo cámara térmica también tenemos claro la cámara térmica te va a dar información de cómo pasa la luz o sea a lo mejor hay que empezar a mirar de esa manera no solo con visible sí sí yo prefiero la cámara térmica también porque está la visión predator la visión de operador nosotros lo utilizamos la cámara térmica por ejemplo para cuando hay un depósito imagínate que hay un depósito que estuviera riendo el frente calórico sería el momento en el que imaginaos un vaso de agua que está lleno de gasolina ¿no? ¿de acuerdo? o en este caso por ejemplo de petróleo y entonces eso empieza a consumirse y cuando empieza a consumirse va bajando el nivel pero llega un momento en el que en la zona inferior de ese vaso ¿vale? imaginais que estáis con agua y aceite o con cualquier líquido que son invisibles ¿no? entonces veis que va bajando eso que va ardiendo el combustible empieza a evaporarse ¿no? por así decirlo realmente lo que está produciendo es una combustión bestial está ardiendo y entonces hay un frente calórico calorífico que va bajando por la pared del tanque por ese vaso y al final del vaso tienes agua y como se ponga en contacto ese frente calórico con ese agua del fondo del depósito tiene la puta bomba de Hiroshima y Nagasaki porque se produce un fenómeno que se llama boi-lover ¿vale? que es una ebullición súbida y violenta dentro del agua que al final se evapora de golpe a la bestia dentro del depósito dentro del vaso y entonces pues como hemos dicho que el agua aumenta de 80% de su volumen todo el crudo que te queda por encima de ese frente calórico sale de una manera violenta expulsado como una especie de bola de fuego gigante con combustible mezclado con agua mezclado con fuego eso es peor que una punta bomba esa que dice don Alessandro de la madre todas las bombas pon un punto prende de fuego un depósito de crudo y déjale agua en el fondo y déjalo actuar entonces nosotros lo que hacemos con esas cámaras es alivinar en que fase está ese tanque con respecto a la aproximación del frente calórico ¿vale? aproximándose al agua ¿no? del interior y tienes obtienes todo más que decir tú coges y con esas cámaras pones una mano en una mesa un segundo y la apartas y pones esa cámara lo ves y ves todavía tu huella de la mano que es increíble bien flipas por un tubo flipas y los que va a ser y la apartas y la apartas tanque nos saw ¡Gracias! Bueno, ya lo he comentado, el metano es el hidrocarburo más sencillo que hay, ¿eh? Simplemente es un átomo de carbono y cuatro hidrógenos, es decir, el combustible orgánico fósil, bueno, fósil, eso sería otro debate, el combustible orgánico más pequeñito que hay, y bueno, eso es básicamente el gas natural, ya sabéis que donde hay hidrocarburos... Espera, 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 da igual, es nuestra conferencia, y como lo dicen que somos unos putos conspiranoicos que mierda, que ya te las pudo y no me gusta nada, habla de lo que dicen de lo que hay, porque yo sé que es lo que dicen de lo que hay y no se ha hablado aquí, y mira, la gente se va a divertir, tílo, 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 no, a ver, no, si no es cuestión de tener miedo, es una evidencia, es decir, el metano, queda claro que es un gas, que es combustible y es combustible fósil, no sé, es un combustible que en teoría se genera, pues al igual que el petróleo, pues mediante la descomposición prologada en el tiempo de organismos grandes y pequeños, microorganismos y organismos grandes, bosques, bueno, pues que han fosilizado y han dado un gran tipo de hidrocarburos, ¿vale?, y esas grandes bolsas de gas natural, etcétera, es decir, se asocia a un origen, vamos a decir así, vivo, a los hidrocarburos, ¿vale? Sin embargo, pues este metano, curiosamente, de manera que yo todavía no he encontrado una explicación plausible, es el componente mayoritario de la atmósfera de Titán, que es este bonito planeta o luna de, no sé si Saturno o Júpiter, siempre me equivoco, que está, bueno, pues aparentemente siendo fotografiado y analizado con interés por parte de la NASA y sin ningún tipo de explicación, bueno, pues, o nadie nos dice si ha habido grandes extensiones de Viva ahí, o si simplemente el origen de los hidrocarburos es desconocido, es de otro tipo, pero en definitiva tenemos una gran cantidad de metano en la atmósfera. Si ponéis las noticias, es lo que hay, ¿eh? Titán igual metano. Bueno, pues este metano es un hidrocarburo, como hemos dicho, y pese a que el metano no es el más adecuado para producir hidrolicencias, puesto que no tiene una tensión superficial de masa elevada, pero bueno, se suele asociar la presencia de hidrocarburos a ese tipo de hidrolicencias, que, bueno, serían como arcoiris, ¿no? Dijéramos que es por interacción de la luz incidente, luz visible y ultravioleta con la materia, pues, bueno, a veces se descompone en colores del espectro visible en los humanos y tenemos esos bonitos tonos iridescentes. Bueno, pues eso es lo que pasa aparentemente en Titán, es lo que nos dicen, que tenemos una bonita atmósfera iridescente, como si fuera una discoteca, ¿no? Es lo que parece ahí. Y, bueno, yo creo que esto conecta el metano del trimetil aluminio generado con las fotos que quizás nos enseñes después. Sí, quería comentar una cosita, que sí que tienes desde Saturno, Titán, desde Saturno, pero aparte que está en forma líquida también y que se calcula que es 40 veces superior a la capacidad actual de todos los pozos de petróleo que hay explotados y sin explotar en la Tierra. Con lo cual, viendo el tamaño que tiene Titán y la Tierra, si estos hidrocarburos provenieran de vida, estaríamos hablando de que ese planeta estaría, o sea, esa luna estaría masificada, pero, vamos, vivirían animales, 50 animales uno encima de otro, porque ellos irían en espacio. Bueno, o sea, sería como una gran orgía de animales, tío, todos copulados. Claro. Bueno, podrían ser algas, hay grandes extensiones de algas en los océanos, cosas así. Es que lo más plausible es que no sea de origen orgánico. Claro, claro. Porque tampoco está paz, pero bueno. Eso es abrir otra lata de conspiración para otro día. Sí, bueno. Bueno, muy importante. Me enrede cómo domina el cabanito también. Ramel. Pero es que me junto aquí con el señor sabio y no sé qué me pasa, me transformo, tío. O te transformas conmigo como si formamos de lo mismo, tío. Y otra vez hay más charlas de estas, tío. Bueno, en definitiva, yo creo que la idea que estamos intentando transmitir es que quizás esas invistencias que se observan en fotos que hemos visto antes y que no sé si podría poner ahora, podrían estar asociadas de alguna manera a la presencia de compuestos orgánicos en los jets de salida de los motores, ¿de acuerdo? Lo que pasa que sí que es cierto que ese metano, pues, bueno, fácilmente se combustionaría. Es decir, podría, hemos dicho que daría cedos y agua y haría el combustible. Pero, bueno, siempre puede haber una pequeña cantidad que esté sin combustible, ¿de acuerdo? Siempre metes eso, siempre metes esa idea. Vale, pues, mirad. Estas son algunas fotos que hemos tomado desde tierra tras el paso muy importante de bienes que se quitan estilos. Vale, pues, ya no voy a hablar aquí de contrail, contrail y pollas. Voy a hablar de cedas. Ahora ya, esas cedas, ya las pongo en divas, si son de agua o químicas. Y cuando me refiero a químicas, es decir, la cedera de agua perfecta no existe, ¿no? Porque, es decir, todo proceso de combustión es igual a la reacción estilimétrica perfecta, el carbono más existe, no cedamos más agua, como he dicho antes, con tal, ¿no? Pero también ahí vamos a denominarlos microcomponentes, ¿no? Pero al final los productos con combustión se producen también impurezas, ¿no? Porque nada es puro. En esta vida. Bueno, si fuera así el gasoil no sería tan cabrón y tan contaminante. Claro, pues, traducción María. Pero todo lo demás, mirad. Esto, a cualquier persona que trabaje en industria, o que sea bombero o cualquier cosa, ya quitando lo que le hay en licencia, vería una especie de masa ansiosa. No sé si vosotros veis eso como que el pelo de hielo. Agua. Una cosa ansiosa, lo que podemos entender de que, bueno, no, vamos a decir que el agua también está en la fase de vapor de agua y cosas más. Es que, claro, Patrick, esa eridicencia, eso puede interpretarse como una neblina, por ejemplo, típica neblina que hay en las ciudades o las ciudades con mar o la típica nisla de Londres, que todo el mundo la conoce, ¿no? Pero la eridicencia ya le quita, claro, ya nos está dando una pista acerca de lo que puede ser. Bueno, este es tras el paso de un avión, ¿vale? Y por eso he dicho, ¿no? Pero aquí vemos esto. Y esto lo denomino yo un falso arco iris. Ahora, ¿por qué los arco iris? Es decir, los arco iris lo hemos visto siempre. Aquí lo que pasa es que, de golpe, casi dejamos de ver el arco iris y empezamos a ver esto. Y esto dice, coño, ¿esto qué es? Es curioso. Esto fuera usual y es por procesos de agua. ¿Vale? Lo que la eridicencia se genera después del llover, ¿no? Sí, claro, las partículas de agua en el aire. Sí, sí, son como pequeños prismas, como pequeños diamantitos, pequeños cristalitos, que todo el mundo hemos visto cómo se descompone la ultravioleta invisible. Sí, sí, eso lo debemos a Newton, pero yo creo que Newton, si viniera aquí ahora mismo en un DeLorean, ¿vale? Del pasado al presente, ¿vale? Con la ayuda de Doc, ¿no? Sí, diría, ¿qué mierda es esto? Ahora mismo lo de la descomposición de la luz con mi prima no me funciona. Bueno, pasamos al siguiente. Pues, pues, porque no es una partícula de agua. Tiene que ser otro tipo de partícula que descomponga la luz en ese espectro determinado. Ahí está, muy bien. Píjate la siguiente. La vas a ver en 3, 2... Es que me he puesto ahora mismo el móvil, tío, en el mute. También con la emisión en directo de la llave voy a coordinar la diapositiva, va a ser más guapo. En 3, 2, 1, que la tienes ya. Mírala. Sí, sí. Sí, se ve, se ve. Ciertos colores, pero faltan. Porque no están todos, claro. Los colores son, evidentemente, 7. Si te visite ahora mismo... Ah, sí, ahora mismo está una mezcla entre la bandera republicana y lo de la LGTB. Una mezcla, tío. Pero si te das cuenta, ahí... Falta. Sí, sí. ¿De acuerdo? Y fíjate en su colega que... O a lo mejor era el mismo, ¿no? Aparte, la falta de uniformidad del color en diferentes regiones de la estela, porque un arcoíris es uniforme por algo, por la estructura. Aquí no. Por todo eso comienza a arder, ¿no? No antes de que llegue un punto caliente. Antes de que se produzca... ¿Cómo voy a decir? Que le emisión para que no entiendas todos. Tú ves simplemente que no ves nada, ¿no? Pues te das cuenta que hay algo y el sol ayuda mucho, ¿no? Eso le ayuda mucho porque gracias al sol ves el espectro y el cuerpo oscuro. Es como, por ejemplo, cuando está una carretera muy caliente, parece que un resalto en la carretera, una elevación en la carretera que tienes y hace mucha... Hay mucha temperatura, mucho calor. La diferencia entre calor y temperatura es que el calor es el flujo de energía que pasa de un sistema a otro y la temperatura es la medida de la energía interna de un sistema, ¿no? Pero independientemente de eso tú ves, en el asfalto, ese espectro, que parece que se están defendiendo gases, ¿no? Y eso es lo que te damos vista. Eso es muy parecido a esto. Pasamos de la positiva. Bueno, yo simplemente para aportar la parte escéptica, seguro que dirá la gente porque, bueno, está en Wikipedia, está en otro sitio, estoy leyendo, que de manera, bueno, oficial se reconoce que puede haber nubes irisistentes provocadas por los típicos cristalitos de agua, ¿de acuerdo? O sea que la postura oficial es que puede haber irisistencias en las nubes normales, simplemente como apunto. Sí, claro, claro que les puedo hablar. De hecho, cuando hay un ocaso que está el sol un poquito bajo y tal, y ves el cielo, pues, se ve como la luz actúa de una manera particular determinada con las nubes. Pero de una manera uniforme, como has dicho tú antes. Claro, uniforme. La uniformidad. Y con un patrón. Y con un arcoíris. ¿Por qué el arcoíris tan perfecto? Venga, que alguien me explique por qué el arcoíris tan perfecto. Por la estructura propia de... Bueno, fundamentalmente porque la Tierra es esférica. Entonces, pues, es lo que tiene, que siempre queda de esa manera. Claro. Y influye en muchos aspectos. La gravedad, la presión, condiciones uniformes, la zona donde se desarrolla, el espectro, que es visible. La descomposición de la luz perfecta. Homogeneidad. ¿Vale? Pero esto que estamos viendo aquí, ¿para mí lo que es? No, eso... Ahí parece que hay algún tipo de compuesto, puesto que la luz se ve en la foto, que es totalmente homogénea, que hay algún tipo de compuesto que interfiere justo en la parte central, centro-derecha de la foto. Aquí es donde entramos justo a... Vamos a hablar de las delos. Ahora, aquí ya vamos a hablar de la dispersión de raíz. Vamos a hablar de las delos. ¿De acuerdo? Entonces... Gonzalo, explica lo de las camisas para que la gente lo entienda y lo del tema de las casas blancas de la industria, por ejemplo. Y luego vamos a hablar de lo de determinar longitudes de onda que son reflejadas y otras que son absorbidas. Y entonces, ¿por qué algo que teóricamente tiene que ser blanco, entre comillas, no tendría que hacer eso? Bueno, no, es muy sencillo. Básicamente, nosotros sabemos que cuando hace calor nos ponemos una camisa blanca y nos ponemos una negra. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que el negro es la suma de todos los colores, por lo tanto absorbe toda la radiación que llega. ¿De acuerdo? De hecho, en los cuerpos negros ideales, pues son los que se usan para concentrar la energía y todo esto. Es box populi que los materiales blancos tienen la capacidad de reflectar una gran cantidad de radiación. Entonces, simplemente es por eso. Es porque nadie se le ocurriría echar un polvo negro en el cielo si quisiera provocar ese efecto. Aparte que se vería mucho. Entonces, simplemente decir que el color blanco es ideal para dispersar la radiación. Vale, pasamos a la siguiente diapositiva y es la misma. Fijaos, que ha seguido avanzando. Que de hecho, perdona, es para lo que está la patente. La patente de David que está exactamente para eso. O sea, en el título pone que es para evitar el caliente global mediante la difracción de la radiación incidente del sol. Es decir, hacer de sombrilla, literalmente. Poner una sombrilla blanca. Sí, es decir, yo a ver la patente de Pinas. Es decir, empieza ahí dentro, dentro de usted. Insider, Solar Revision, Management, dentro de la gestión de la radiación solar. Pues nosotros empezamos a plantear una serie de hipótesis y una serie de salidas posibles para poder mitigar este cambio climático. Bueno, le estoy poniendo con la voz porque tienes un hijo de puto de mucho cuidado. Seguramente la voz que tiene es el de Darth Vader, el cabrón. David K, hijo de puto. David K tiene un vídeo muy bueno que coge y dice que, no sé si lo apito, David K. Y dice que, bueno, todavía no hemos hecho estudios sobre el efecto que tendría el dominio dispersado nacional. Lo que he dicho que antes, ¿no? Sobre la palabra. Es una cosa que tendrán que tener la gente sin consideración. Pero después de todo, esa consideración no puede coger y romper el hilo de investigación que estamos llevando nosotros. Es como diciendo, bueno, puedo matarte, lo voy a la ciudad. Vale. Entonces, recapitulamos. No, porque está saliendo la mejor conferencia de la historia del mundo. Es decir, New Jeremy Watch, de Dane Weidon, es decir, que te joyen, es decir, unos españoles que están hablando por un salvo. Somos los mejores. Rebe tú también. Es decir, lo de los cruces de los aviones, tío, te lo juro, que si me llegan a hacer esa pregunta en ese momento, me pillan. Porque yo estaba con las reglas internacionales y todo eso, pero no me acordaba en ese momento ahora. Y cuando me lo has dicho tú, digo, hostia, tío. Sí, hombre, pero hay que ver, me vienen por el chat a vacilar con los puntos esos de interconexión. Como para, ¿sabes qué? Yo no sé si es gente que sabe o no sabe. Si hubiera sido un piloto... Perdona, perdona, pero hay gente que, mira, os voy a comentar una cosa. Cuando fui a dar la conferencia... Es que cada conferencia es algo diferente, ¿no? Cuando fui a dar la conferencia en la Casa de la Cultura de Bullas, invitado por el concejal de Medio Ambiente de Bile y de Reguntamiento de Bullas, ese concejal tuvo, aparte de un boicot directo en la página de la Ayuntamiento de Bullas, un ataque brutal y aparte recibió hasta amenazas de gente que no conocía. Por así decirlo, amenaza directa. De que, ¿cómo se me ocurría llegar a nadie allí? Que no sé qué, no sé cuánta. Ni igual a pedazas directas, ¿eh? Entonces, ¿qué hombre? ¿Cómo le harían un acoso organizado? Aquí sí podemos hablar de ganes de tal que no gilipollas que dicen, bueno, soy MK1 y traes pollas de esas. No, un ganes de tal organizado. De gente que son desinformadores profesionales, que solo están pagados para hacer esto, ¿de acuerdo? Y que le cogen a este hombre y le dicen, desiste. Gente gilipollas no vaya para ella, yo soy el gilipollas, ¿no? Gente gilipollas no vaya para ella. Y se lo hacen. Y él coge, y nada. Los cinco primeros minutos de la conferencia, coge el integrador de Tirao y empieza a alegar al derecho a la libertad de expresión. Y que esa libertad de expresión no va a ser coartada por amenazas externas, por boicots y por grupos organizados. ¡Organizados! ¿Qué hacen esto? Oye, ya, ya. Si yo te entiendo perfectamente, además, a mí lo que me jode de estos temas es que, bueno, pues tú expones tu parte, ¿no? Lo que sabes, pero no tienes por qué saberlo todo. Evidentemente. Pero es que van y me ponen a mí el nombre en el chat y me preguntan por una cosa como diciendo, jódete que lo pego en el chat. Y cuando lo pego en el chat... Cuando lo pego en el chat sabes todo, sabes, hasta las últimas Black Cops que han podido realizarse en otros sitios. Pero mira qué casualidad, de antes, cuando preguntan y después, cuando pongo el link, ¿cómo se acabaron las putas preguntas? Sí, sí, desaparecen. Entonces, a ver, tú no puedes preguntar algo que desconoces. Yo no puedo hablar de algo que desconozco. Yo no me puedo meter en química porque no tengo puta idea. Sé de cuatro pijadas. Claro, pero fíjate, es el que ves presionado a saber la verdad absoluta del universo y a defenderte como gato panza arriba, dices, macho, pues tampoco estamos aquí para esto, ¿no? O sea, no, es que un científico tiene que saber de todo. Es decir, cómo se metaboliza, no sé qué, el uso. Joder, pues mira, hasta donde yo sé, tío. Ah, pues ya usted no lo sabe y ya ha desprestigiado. No, es que yo entiendo que Patrick, por ejemplo, está hablando aquí del tema de los chemtrails y de repente le salta alguien. Pero bueno, relacionado con los aviones y los puntos de interconexión de los... Y claro, y tú dices, pues no tengo ni puta idea de qué es eso. Y ya empezarán. Ah, claro, entonces no has estudiado nada. No, no te jode. Claro, claro, no has estudiado nada. Pero es que, vuelvo a repetir, lo que me jode es que venga por mí. ¿Sabes? Porque justo fueron a venir por el menos indicado. Porque te cogen a ti a lo mejor sabio o cogen a Patrick y a lo mejor puedes quedar un poquito más cortado. Pero este que es mi tema. No, pero fíjate cómo son tan jitipollas, con perdón, de que cogen y eligen a que ellos creen que en esta conversación, fíjate, ellos se creen que iban a hablar todo el rato de química y dicen, bueno, un doctor en química, un técnico superior en química, ¿vale? Y luego... Habla el doctor. Pero a veces no preguntan nada, tío. O sea, de cosas de química básica no les pregunta nadie nada. O sea, no sé si se lo creen, si les da igual, si piensan que es verborrea técnica, que no es para nada. No, porque saben que no te pueden rebatir. No te pueden rebatir. Y ya han tirado por mí, en este caso, con los putos pocos, con los cojones. Culo, tío. Claro. Latado por el culo, pero directamente. Pero fíjate, es que el patrón es el siguiente. Después de lo que te he contado de lo de la conferencia de Puyas, cuando fui ayer a Castellano, a la sede de democracia nacional, me viene el presidente y me dice, bueno, yo sé que hay mucha gente que no le gustan nuestras ideas. Es decir, que nosotros estamos denunciando el tema de la pedofilia organizada por élites gobernantes. Y, ojito, ¿vale? Es decir, el caso va de España. Ojito. Estamos denunciando también el asunto de la modificación climática y manipulación que estás hablando tú. Estamos hablando sobre el tema de cómo todos los medios de comunicación realmente están haciendo una serie de presión sobre determinados colectivos, para que salgan una serie de eslogans que la gente siga. Y dice, ¿sabes cuántos comentarios me han hecho en la página que he tenido que borrarlos? Y a la misma vez, que no sé cómo, fijo llegaron. A mí personalmente, diciéndome, ¿cómo cojones se te ocurre llevarse a ese tipo de... ¿Por qué cojones se te conocían? Ni que conocían ni que participaban en la página, ni que estaban ahí, aparecieron como diciendo, bueno, bueno, hostia, la publicación más comenzada. Por esta gente que me invitó, y si a mí me invita, como me invitó el PSOE, fui y hablé. Me invitó del Norte Nacional, fui y hablé. Me encantaría que me invitara Podemos. Y viene, en realidad, también. Pero me invitan. ¿Me invito de la idea? Voy y hablo. Ah, bueno, el Partido Popular voy y hablo, tío. O sea, yo lo que estoy es para difundir un mensaje y quieran una más equilibrada. Y a la misma vez, en la vida real y a fuera de redes, estoy currándomelo para denunciar toda esta mierda que está pasando con Fiscalías y con la Asamblea Regional y mil cosas más. Pero lo que te quiero decir, existen unos grupos organizados de personas que intentan que esto no salga a la luz. ¿Vale? Y tú, Rebe, hoy has sido testigo de cómo ha estado estos gilipollas. Porque esto no es un tío que se ha pasado casualmente hoy. Por el otro, es un tío que no has visto su nick en su puta vida. Y que te ha casado en la vida. Además, dos. Dos diciendo lo mismo. Uno confabulado con el otro. O el mismo tema. ¿Cuántas veces has visto todo ese tío? Y tú estás todos los putos bien metidos. ¿Cuántas veces? Ah, no, no, no. Nunca. Pero ya te digo, que fueron a dar, yo creo que vieron por mí en plan, eslabón débil. Y no volvieron más. Así que, me parece que hoy toparon con los conferenciantes adecuados. Pero si entiendes tú la casualidad, no es causalidad, bueno, causalidad, porque no es casualidad. Causalidad. ¿Tú lo entiendes? Es decir, que cómo al final los hijos de puta estos, es decir, simplemente gozan, es decir, no son expertos en la materia. Los desinformadores simplemente le dicen unas pautas que tienen que seguir. Es decir, es lo que le llamo yo protocolarios, ¿no? Le dan un protocolo, unos pasos a seguir, y esa es la forma que tienen que actuar. Y todos se actúan de la misma manera. A nivel troll, a nivel desinformador, y a nivel de contravenir o intentar contrarrestar cualquier información que sea plausible o fidedigna. Vamos a ver, ¿sabes la manera de actuar? Como, por ejemplo, el ejemplo que ha pasado hoy, ¿no? Estás hablando de un tema, pues, de cambio climático, entre otras cosas, con una persona que es profesora de química, científico, etcétera, etcétera, ¿no? Y preguntan por una tontería de los puntos Vox. La interconexión de los obvios en el cielo, ¿no? Los puntos, los cruces de caminos en el cielo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que si tú no sabes eso, el resto de tu mensaje no vale. Pero ahí van. Pero claro. Hemos tenido la suerte de que estaba actualismo ahí. Porque yo me acuerdo que todo eso, yo lo estoy publicando en Facebook, tío, y ya, es decir, digo, algunas veces me digo a mí mismo, tío, digo, tengo que coger el cerebro, cambiarme el disco duro, y ponerme 500 terapais más. No, porque llega un momento que digo, hostia, es que yo sí me acuerdo de todo, lo he estudiado todo, lo que pasa, tío, que la memoria a corto plazo, muchas veces coge y dice, tengo que meter lo que me interesa para este momento, para este momento. Sí, tío. Y, por qué, tío. No, perdona, Patrick. Yo eso, fijaros que hablando entre nosotros, yo lo he recomendado siempre mucho. Es decir, creo que tenemos que centrar mucho los temas. Y cuando se hable de un tema en concreto, prepararlo bien y tal, estar abierto a que nos digan cosas, pero que sea centrado, porque es que si no, se te dice, no, los patrones de no sé qué, y ya te jodían, como te cojan en un renuncio, ¿no? Y a mí me van a coger en muchos renuncios, pero no es porque uno sepa de la materia, sino porque uno no sabe de todo, ¿no? Entonces, cuanto más delimitemos los temas en concreto, yo creo que es una buena estrategia para poder avanzar en el asunto y evitar ataques de estos desafortunados, ¿no? Claro, pero la pregunta es, y ya que estamos hablando de aquí que esto está censurado en televisión y está censurado también en la vida real, ¿no? Ya no está censurado solo en televisión, sino en la vida real también. ¿Vosotros creéis que lo que le acaba de pasar, bueno, lo que le acaba de pasar a Rebe no, nos acaba de pasar a nosotros. ¿Eso es casual? ¿Que no hay una intencionalidad? No, no sé. ¿Apciones que pasan por ahí dejan una estela de condensación de vapor? Hay una intencionalidad en todo. En lo que estamos explicando nosotros, de los patrones que estamos viendo y de cómo determinadas personas que nunca aparecen han venido aquí con una pregunta que no es de un novato. Para joder. No, pero vamos a ver. Yo si voy a joder a una persona o a intentar desmontarlo. Joder por joder, vamos a decirlo así. Pues llevar un tema del cual domine. No algo que no sé. Para que cuando me ponga cualquier cosa decir, pues no. No, vale. Y seguir RKR con el mismo tema, en plan cerrazón. Pero no me ponen un link, le doy click y digo, hostia, 27 PDFs, un bus, paso. No, y además hay gente que debate bien. O sea, por ejemplo, Sky, como se llamaba el chico, Sky algo, no afuera, Sky Gold. Sí, 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 sí. Claro, él decía, bueno, es que las normativas de cruce de aviones, por ejemplo, se van actualizando porque hace más tráfico aéreo y tal. Claro, eso es algo que puedes debatir. Pues vale, pues es verdad. Cada vez hay más aviones, pues supongo que tal. ¿Qué pasa? Que los que hacen las leyes, pues las hacen. Son los que tienen el poder, ¿no? Pero bueno, es otra manera de entrar, ¿no? Es otra manera de decir, pues que sepáis que lo que antes era 15 minutos de distancia, ahora son 10, porque tal. Sobre todo, simplemente una pregunta trampa, ¿no? Y entonces, el asunto es el de Blanca Gat. Porque a lo mejor se creían que todos los que estamos en este debate, es decir, los tres sabíamos justo lo de los putos esos, ¿no? Si yo te digo que yo he hecho hasta ahí, luego se lo mandaré a breve, ¿vale? Que lo tengo en el móvil. En captura de pantalla y eso de edición, de coges y dices, recortar la imagen, y que no se te vea la batería del móvil, la cobertura del wifi, la alarma del espectador dentro del móvil, cuando hace la captura de pantalla y lo recortas, ¿vale? Y entonces, pues, cojo tal y lo publicaba. Entonces tengo eso en captura de pantalla, claro. Lo que pasa es que llega un momento en que te centran en tantas cosas que ya, y tantos acrónimos, que al final llega un momento en que los acrónimos, tío, son como los que no se, quien los pone, ¿no? Empiezas, OM, OMS, IPCC, IPPF, tal, tal, C, A, N, S, A, N, A, S, A, T, 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 A, T. Y bueno, y esto es lo que es mi hobby, ¿no? Porque lo que te metes tú, el acrónimo de tu propia vida laboral profesional, flipas, tío. Porque lo que dices tú, bueno, sí, point, class over, boil over, from on over, spoil. Pero bueno, aparte, Patrick, que lo mejor es hacer, lo que les dije antes, la información oficial, toma, del propio gobierno, con el sellito arriba de izquierda. Sí, sí, también, y si no, pista. Por lo que me decían, que en esa foto, es que ahí puede haber más de un punto box, tío, ¿en dónde? Y el tío callado, le digo, costó Manning, a ver, ¿cuántos puntos box hay en España? Bobo. Pero, pero, en realidad, el tema es que ha sido como, le han cagado totalmente, porque han ido contra de los tres, en contra de los tres que se querían ellos, que eran más débil, y le han dado por el culo porque ni en el mundo. Es decir, se han dado, le han dado por el culo directamente y que les follen, tío. Como enseñar a la gente que me viene así, yo ya la veo, yo ya la veo, ¿sabes? Porque además le respondí bien y me respondió insistiendo sobre lo mismo doblemente. Entonces ya la vi y dije, hostia, este, o es un cabrón que viene a joder, o es un cabrón que viene a joder, pagao. Claro, sí, eso es lo que básicamente. Entonces, lo que haces es darle, pues toma, información de España, pero de España con el sillito arriba, del Estado, toma, él la tiene. Con todo el tráfico aéreo que hay y toda la normativa completa, para que te la leas. En el primer link, además, ya lo he desplegado y todo, para que en el mismo link, según le dé, el primer PDF, se te pone todos los puntos box de España. Y en el segundo, todas las estaciones box. Claro, pues ahí está el asunto de cómo la gente puede llegar en un momento a ser totalmente descalificada o todo su discurso de precicliado en el momento, como ha dicho antes, Gonzalo, tiene un renuncio. Y un renuncio que es, tío, que tienes que saber todo, todo, todo lo que te pregunta en un determinado momento. Y entonces esa es la cosa que es joder, ¿no? Y, no, pues nada, vamos a darle más, más, hijos de... Venga, vamos a darle cañón, vamos a ir acabando, que la gente se está aburriendo en el chat. Venga. ¿Por qué acabar con una nube? ¿Vale? Bueno, pues aquí veis el Google Maps, ¿no? Y veis todo el posible. Todo lo que estoy señalando con el puntero, espero de un momento. Quería esperar la... lo que se pone aquí en pantalla. Vale. Un segundo, en cuanto se vea en el directo, voy a empezar la señalando. Todos estos puntitos que se ven por aquí son los escuadernos de vigilancia aérea que están diseminados por la península y por las insulas. ¿De acuerdo? Entonces, estos se llaman EVAS. Si le dais a Google y ponéis en Google EVAS de España, como Eva, como el nombre, EVAS de España, os saldrá el poder, ¿no? Entonces, veis clickeando en cada uno de estos sitios, ya os aparecerán, porque son radares, que son RAT31 italianos, o radares lanza 3D de la empresa Indra. Eso no era mucho Indra, ¿no? Curioso. Exacto. ¿Indra tiene radares? ¿Es la misma Indra? Indra, Indra. Sí, la Indra de las votaciones, la Indra que está por medio Sudamérica y medio África, que tuvo que salir por patas por hacer golpes de Estado democráticos, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, si pasan los resultados electorales con un sistema de conteo electrónico, realmente estás haciendo un golpe de Estado democrático, ¿no? Pues tuvo que salir en algunos sitios por patas, ¿no? Aparte de denunciarse internacionales a esa empresa, ¿no? Casualmente, Indra es la empresa que se encercó del conteo, recuento, de la última votación que se trae al final. La misma empresa Indra. La misma empresa Indra que se hizo a dedo, ¿no? Con concurso público, entre comillas, ¿no? Y que después está bajo el precio a... 40% o lo bajo el precio. Sí, sí, es como diciendo, bueno, pues, ¿dónde está por los suelos? Digo, bueno, por los suelos es que no gana nadie. Y que, bueno, pues ponme por los suelos más un euro. Y entro. Y tiene que contratar. Para que no se entienda más. Bueno, o sea, esa empresa, pues, al final el radar Lanza 3D es el que ha sido escogido oficialmente para la obra, ¿no? Bueno, pues en todos estos sitios veréis que están todos estos radars, ¿no? Que son radars bidimensionales, ¿no? Son multiobjetivos. Y que te pueden coger muchos objetivos a la vez y en un plano bidimensional. Bueno, los suelos son típicos radars de barrido que siempre hemos visto de pequeños y los que hemos estado en el ejército. ¿Puedes ver? Por ejemplo, tú lo has visto, ¿no? En radars de partido. De toda la vida. De toda la vida, ¿no? Pues imagínatelo en una pantalla de 3D. Mola, ¿no? Tiene un puto videojuego. Vale, pues eso. De acuerdo. Vale. Este es el radóromo. Veréis, este es la... Lo que puede consistir, por ejemplo, en el sistema de detección que se utiliza en el escuadrón de vigilancia aérea, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí. Todos estos datos van a otro sitio. Lo explicaremos luego. Y desde ahí se coordina. Y no obstante, aquí también, desde estos poderes de vigilancia aérea, salen las patrullas para interceptar, bueno, patrullas o vuelos, para interceptar cualquier objeto volador no identificado, por así decirlo, como lo denominan ellos, que se infiltra en nuestro espacio aéreo soberano, entre comillas. Así que eso hablaremos otro día. Bueno. Este es el plano de estudios antimiciles de la OTAN, el cual España empezó a formar parte tras la firma poco ortodoxa de José Luis Rodríguez Tapatero, que sin consultar al Consejo de Ministros ni llevarlo al Congreso de los Diputados, cogió un avión y se fue directamente a Bruselas, se reunió con los americanos, y modificó con sus cojones, España está en la Champions League, a la economía, modificó todo el compañero marco del acuerdo de España con la OTAN. Bueno, eso también habría que quitar, que había una serie de hechos que pasaron, que podían inducir a que Zapatero fuera por pata, ¿no? El primero fue el que, en caso de llegar a las selecciones, sacaría al ejército de, a las tropas de Irak, ¿no? El primero fue el mensaje irascible, no entramos a, tampoco a decir, cuando se negó a, en el desfile de las fuerzas armadas, a levantarse ante el paso de la bandera estadounidense, un represario por lo del pacto de las azores y el embaste en Irak, ¿no? Pero ocurrieron estos hechos en España que son susceptibles de ser investigados, pero que no vamos a hablar porque no tienen mucho que ver con esto, muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, fue el 11M, el terremoto en Lurca y la batalla de Nayaf, en la base al-Ándalus, ¿no? Es decir, una vez que después la bandera, perpetrado por los nevisis, nevisis puertorriqueños, que se pusieron un uniforme de ejército español árido, se pusieron la banderita de España, eran puertorriqueños, a hablar de español, cogieron al-imán, que estaba en la base al-Ándalus, alrededor, en ese pueblo, en el hallaz, estaba la, se imponía la laizaría, la laizaría, el puto amo, es el imán, pues cogieron y los nevisis puertorriqueños hablando español, cogieron a este tipo y se le llevaron. Claro, a las 12 horas vino la mujer a la base española, con ropa y comida, llamando a la puerta, y le dijeron, ¿qué haces aquí? Y dice, no, no, vengo a darle ropa y comida a mi marido, que lo tenéis aquí apresado y legalmente. Y entonces los españoles le dijeron, dice, ¿su marido no está aquí? Bueno, a los dos se fue pegando, gritó, ¡soja, sólo, sólo, sólo! A mi marido se lo han cargado los españoles, se han cargado el imán, se han cargado el puto amo aquí de Nayar. Bueno, pues lo de Black House derribado no tuvo nada que ver con lo que hicieron a la base española del-Ándalus. Pero gracias a nuestra gran preparación, con escasos medios, y que en ese momento sólo teníamos salvadoreños, nicaragüenses, y cuatro tíos de la Black Water, pues tuvimos los santos cojones de salir adelante. Rescatamos a los nicaragüenses y a los salvadoreños, que casualmente después, bueno, los Black Water dijeron, bueno, estos tíos tienen unos cojones que te quedan, que no ni contrataron a todos los nicaragüenses, las Black Water las contrató y se quedaron ahí en el año, no sé si estaban muertos, ¿no? Pero el español salgó el culo a todos, y eso no salió ni en la prensa. Eso fue un atentado de falsa bandera de los Estados Unidos, porque querían que se perpetrara una masacre en una base comandada por el ejército español, para que hubiera un efecto contrario al de retirar las tropas tiradas. Y que los españoles alegaron, se abrazaron a su patriotismo, casi inexistente. Y que dijeran, no, ahora nos vamos a ir de aquí, después de que habéis matado vosotros árabes cabrones a nuestros soldados, no, seguimos aquí. Pero que lo que le salió mal a la CIA. Y eso es lo que pasó. Bueno, después de eso, el once y el terremoto de Lorca, no quiero seguir hablando, creo que hay muchos datos sobre las cosas, ya que estamos hablando de manipulación climática, también podemos hablar de manipulación sísmica, y política de relaciones exteriores de los Estados Unidos y terremotos. El zapatero se fue y firmó y venga, para adelante. España dentro del escudo antimisilio de la OTA. España dentro del escudo antimisilio de la OTA significa solo una cosa. El primer sitio donde yo atacaría, si es donde me pueden interceptar o incluso atacar, sería España. Y ahora habla Rebe. Ah, bueno, sí, por supuesto. Si hubiera que traspasar el escudo antimisilio de la OTA por parte, por ejemplo, de Rusia, que es la única, bueno, la única parte de China e Irán, o Corea del Norte incluso, lo primero que harían es atacar la base de OTA, lo primero. Lo primero, porque no les compensa ni derribar siquiera el sistema antimisilio, porque creo que tampoco es muy seguro, ni que digamos. Me parece que es un poquito extraño. Vale, no creo que nos cubriera a nosotros, sino que está orientado para que no lleguen los misiles, sería como un sistema de la alta temprana, para que no lleguen a territorio americano. No, aquí. Afirmativo, afirmativo. ¿Por qué? Claro, porque si tú me dices que vas a tener un sistema de defensa, es decir, contra misiles balísticos intercontinentales, y lo pones en España, tío. Es que acabas de decir la clave, vamos a ver, la vanguardia de la defensa, y no del ataque. Porque la vanguardia de la defensa, porque tú sabes que los Tomahawk que pueden llegar a lanzar estos destructores estadounidenses, que tenemos cuatro despegados aquí en Ruta, que forman parte de diferentes misiles, que lanzan los famosos misiles de crucero Tomahawk, y aparte tienen que ver los misiles de intersección, entre comillas, como has dicho tú, para los misiles balísticos intercontinentales que pueden llegar a lanzar Rusia, China o Corea. ¿Tú te crees que, qué pintan ahí? ¿Es una puta cortina de humo? ¿O es como diciendo, no, no, vamos a ver cómo responden y que primero se follan a esto y ya vemos nosotros cómo atacamos, no? Es como cuando a España la designaron por la OTAN, punta de lanza en la barrera con Ucrania, y dicen, fuerza de intervención rápida. Y entonces, el de la fuerza de intervención rápida dice que el ejército español se va para allá en caso de que haya conflicto con Rusia, con la Federación Rusa. Y entonces, los primeros que tienen que ir para allá son los españoles. Y luego, de 10 a 12 días, intervendrían el resto de los países y los ejércitos que forman parte de la Organización del Tratado del Atlántico. Sí, pero ya sería tarde. No, no, ya estaríamos masacrados, totalmente. Porque 10 a 12 días es un plazo demasiado, debería ser 24 a 48 horas, pero lamentablemente, al final, si hay una lluvia de misiles hacia Estados Unidos, primero van a caer aquí. Y es la única forma que van a traer ellos de saber que es porque entre que les llegue el misil a ellos y no, ya no se ha caído aquí. Y estamos hablando de minutos, ¿eh? O sea, 20 minutos sí se detecta, claro, 20-20. Porque eso es otra historia, si se detecta. Vamos a dejarlo ahí, que también tiene mucha amiga el tema. Entonces, independientemente de todo lo que hemos visto anteriormente, y dejando a un lado de los intereses que van a tener muchas compañías del... Hemos dicho antes de que los ejércitos no son países, los ejércitos son conglomeraciones de empresas, ¿no? Lobbies. Entonces, vamos a centrarnos en pruebas y de que estos aviones pueden llegar a destruir las nubes, ¿no? Entonces, te hemos dicho que hay una serie de elementos que se han utilizado en la norma de historia para poder hacer esto, ¿no? Desde ondas de choque, como son las células mecánicas, absorbentes como la violinita, los ejércitos de sílce, la lúmina, el metido de niño, pero es que la vivió violentamente, ¿no? Pero, ¿por qué puede encargarse una nube? ¿O por qué quiere encargarse, no? Una de las cosas puede ser, por ejemplo, todos estos radars que hemos visto que están dispersos por ahí, ¿no? Entonces, que hay una cosa que se llama la atenuación, ¿no? Y es la pérdida de la potencialidad de la radiación electromagnética que emite un radar, ¿no? Entonces, esta atenuación se puede ver jodida en base a tres componentes de la atmósfera. Que solamente estos tres componentes, casualmente, son los gases, que son el oxígeno molecular y el alcohol de agua. Aunque el gas también podría ser el metano, ¿no? Y también el un gas, pero hemos visto que el metano este es realmente... Lo puede ver en determinadas ocasiones, puede ver su obstetro. Digamos que el objetivo no es producir metano, ¿no? Por nubes y negras también te lo puedes joder esa potencia de haz. Que luego por precipitaciones, por ejemplo, la mía, la mía y el que me dice, imagínate, dentro del grado de Romo, que empiece ahí a caer este lluvia, o granizo, hostias. Es como si llevas unos auriculares puestos y entonces lo llevas un equipo de música y alguien se acercar a ti y le da el volumen que no tienes al 3 y te lo pone al 20. ¿Sí? ¿Oyes? Sí, oyes. Pero... Te dejas o no. Qué jodido. Vale. Aquí estamos hablando de la sustitución de la parte de la energía incidencia y también de la dispersión o el scattering de esta energía que se puede producir por todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces ya tenemos claro que la lluvia es el granizo, las nubes, la lluvia y todo esto que no va a seguir tanto de aspecto científico por el que juegue directamente con nada, ¿no? Entonces ya hemos hablado antes también de lo de los vuelos, ¿no? Hemos hablado también de las capacidades que puede llegar a tener el titanato de varios, o también hemos hablado de si son vuelos civiles o militares, lo del trasconder al secundario, la identificación postro, Oscar postro, ¿no? Bueno, que si es aliado o no, y mil cosas más, ¿no? Y sobre todo lo de espacio aéreo soberano. Entonces, casualmente, nos vamos a ir a 24 horas antes del ataque que se produjo a Siria desde la OTA. Esos parquitos que estaban en la base de Rota y partieron hacia este fondo, porque siempre tienen cuatro, ¿no? Realmente tienen a dos que están patrullando, como bien te dije, y otros dos que están allí esperando, ¿no? Digamos que son dos de ataque y dos de defensa. Los dos, si no me equivoco, que están en Rota serían para interceptación de los misiles palísticos, ¿verdad, Rebe? Sí, son dos cruceros y luego tienen dos destructores que son los de ataque. Pero, bueno, yo esto lo sé porque tengo una esnovia en la marina. Entonces, aunque sea solo por egoísmo, pues me interesó el tema en su momento. Bueno, pues realmente es decir, la capacidad de defensa es la que está integrada dentro del sistema de defensa de la derecha temprana, dentro de nuestra propia península, es lo que más refiero. Sí, sí, claro, pues por supuesto, eso va todo enlazado. Afirmativo. Es como si dijéramos que son parte de la red de microondas de... Sí, que tienen su propia, como si dijéramos, internet, que es una intranet, de hecho se llama intranet, y de ahí, pues, en cuanto el radar da la alarma, les llega a ellos de manera prácticamente instantánea. O sea, y es más, si no me equivoco, de eso tengo que consultarlo, pero creo que va hasta... Directa humana. Eso tengo que contrastarlo, ¿vale?, con alguien que está allí. Vale, pues, aquí tenemos 24 horas antes del ataque que se hizo sobre Siria, en base a lo de las armas químicas que supuestamente habían sido utilizadas, por un reporte de los arco blancos de la Igualcernos, una organización que trabaja para ellos solos. Entonces vemos aquí un avioncito muy bonito, un Echo Charlie 402, ¿de acuerdo? Un Airbus Militario, alguien tipo Hércules, que sale desde la base de Morón en Sevilla, base, o territorio, el cual no nos pertenece, qué territorio americano. Que hay... Bueno, no voy a decir, luego veremos las cifras de los militares americanos que están, que no pagan ni el IVA, que tienen excepciones fiscales que nosotros no tenemos. Bueno, sí, bueno, es que no pagan ni el IVA de los productos, tío. Es que aparte es que tienen beneficios sociales que nosotros ni tenemos. Es que pueden moverse libremente por el territorio, tanto el personal militares americanos desplegados de ahí como el civil. Sí, sí, bueno, pero ahí también te puedo decir que los productos que tienen los consumen, los compran dentro de la base, o sea... Sí, 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 ellos tienen los Navy Chains, sí, ya la colocan, toda la marina, y ellos tienen su propia puta coca, coca-cola. Si la coca-cola es lupa y de España no la tienen, ellos tienen su propia puta coca-cola americana. Claro, porque hay que ir de más adultos. Claro, que tienen sus propias efectos y todo el problema, ¿no? Tienen una ciudad, una ciudad propia, pero cerrada al público. Sí. Bueno, cerrada, a ver, pues... Sí, 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 se ha rechazado, es suya, es suya. Vamos a ver, igual que ronda, no nos engañemos que ronda de América no es España. De acuerdo, estaba en la marina, ¿vale? Me acuerdo que después de volver de las maniobras minex, esa de localizar y desactivar minas, que se hicieron las maniobras a nivel OTAN, en el techo de Gibraltar, en un mar muy calmo, en mucha calma, que era calma chicha, por qué jones, ¿no? Pues bueno, pues nosotros, pues al final, encontramos más minas con putos barcos que teníamos de la guerra de Corea, vendidos por los americanos, solamente con unos sonar que eran los ECOGONIOMO, otros sonar SQ14, que eso era, bueno, Vietnam era como la guerra de Siria, comparado al tiempo que dictaba de esos sonares, eran primitivos, eran sonares de válvulas, tío, uff, de válvulas, eran sonares radiactivos, pero de igual, aún así, sacamos más minas que todos los demás países, bueno, pero terminaron las maniobras y los demás países dijeron, bueno, como estos están aquí cerca vuestras, pues nosotros nos vamos, terminamos las maniobras, y las minas que no hemos conseguido detectar nosotros ni desactivar la desactividad de vosotros, un protocolo, entendemos, ¿no? Y nos quedamos aquí un mes, ¿no? Bueno, pues, ahí es lo que quería decirte yo, nos tuve que quedar un mes, y una de esas, pues salió de fiesta, con varios compañeros míos del barco, nosotros estamos en la base de la roca, nos íbamos, andando hasta el final de la base, nos pusieron un sitio que estaba tomado por puro, y nos fuimos, pues, a ir a ver, a tomarnos unas copitas, me acuerdo que estuvimos escuchando en un sitio, le decimos, si nos pones Esther y White Ugemen de los Led Zeppelin, una vez más, nos tomamos otra ronda, y nos pusieron, nos puso siete veces en la camarera, Esther y White Ugemen de los Led Zeppelin, y nos tomamos siete rondas, y estoy escuchando la puta canción, no se va a olvidar la vida, pues terminó la canción, y las siete rondas, y nos fuimos de recogida del barco, y entonces pasando por el puesto de control, nos dijeron, ¿a dónde van? Y me dijo, barco, no podéis, aquí tenemos la autorización, somos militares, somos españoles, y pertenecemos al MHO, el más infante, los que han ido al Medina, y nos dijeron, pues, no podéis pasar, y eso dice, porque a las doce ya no podéis pasar, como que a las doce, eso nos han dicho que tal, nosotros tenemos la autorización para llegar al barco, antes de, el izado de bandera, y nos dijeron, no, es que sois españoles, y yo, ¿cómo? Y entonces en el mismo momento, y eso me decía un sargento de infantilidad marina español, ¿vale? Y entonces, en frente suyo tenía su homónimo, pero en infantilidad marina americana, es que era un marile, ¿no? Y entonces en ese momento pasa, un yanqui de mierda, todo borracho, tío, el hijo de la gran puta, asquerosamente borracho, y dice, hi, fucking Spanish, no sé qué, y coge, y el sargento de infantilidad marina, lo saluda, el marino lo saluda, y pasa, y ese tío, pues, si no era un marino de mierda, era un hijo de la gran puta, ¿no? Y coge, y dice, me quedo mirando a la sargento, y digo, y ese por qué pasa, si ese marinero, fijo, mínimo, pero no, puede pasar por que a mí también, pues, hostias, entonces me tocó, o sea, aquí hay un discurso, sobre la soberanía española, sobre lo que el imperio que fuimos, hemos dejado de ser, sobre los valores, cristianos frente a los potentes, yo que sí, saltó mi arcillería pesada, que el sargento de infantilidad marina, me dijo, y dice, mira, no me comas mal la cabeza, no me comas mal la cabeza, el próximo taxi te pasa, te metes dentro, te queda en la parte central, para que no se te vea, me saluda, yo te saludo, y hago pasar como que eres un americano, y te metes para mí, y me metí dentro del barco, sin soberanía no tenemos ni dinero, ni en la base de Monó, ni en la base de R. Y aquí tenemos un bonito, ECO Charly 402, que se pone a hacer una maniobra, casualmente, que la vi yo, dispersando mi herbecita, por una zona colindante, y milimítrofe, milimítrofe, por nuestra costa, y también, por la zona donde están diseminados, también, esos cuadernos de vigilancia, no sé si lo veis, es perfecto, tío, si os veis, pone origen, SVQ, Sierra Víctor, Quebec, Sevilla, destino, NA, no aparece, destination, anywhere, entonces, se fue, y volvió, pero casualmente, no se lo puede saber, esto lo tenemos aquí ampliado, para que veáis que en la zona de Cartagena, ¿vale? Que, por eso lo vi yo, porque no paramos de salir estelas ahí, y esto que mierda es, empezó a dar unas cuantas vueltecitas extras, antes de irse, ¿de acuerdo? Sí, sí. Lo estoy viendo, pero te ha aparecido ya la, ahora lo ves, En Cartagena empezó, ahora lo estoy viendo, en Cartagena empezó a dar una serie de, de vueltas extras, y por eso yo lo pude llegar a fotografiar, y dije, pero qué mierda es, claro, entonces yo cuando vi ese avión ahí, digo, pero qué cojones hace también aquí, y venga a tirar mierda, entonces, claro, me fui directamente al telecadero, y ahí fue cuando empezamos a sacar esa, de pantalla, porque, vi un hecho, un hecho raro, y a la misma vez que, a tan poca altitud, ¿vale? Empezó a soltar esto, y ahí lo vemos, ¿no? Pero otros amigos míos, empezaron a ver, otros vuelos más raros, como el que, va a aparecer, en, 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 en la pantalla, mira la identificación, Charlie Bravo, alfa, 4,1, alfa, y mira debajo lo que pone, o sea, que no van a ningún lado estos, porque hacen puertas de reconocimiento, acabar con frentes, mira, estos aviones tipo, Hércules, o tipo de hidroavión, actúan, con una dispersión, de mierda, ¿vale? A baja cota, es decir, aquí es cuando, podemos decir que, se encuentra, una, una probabilidad de precipitación, media, baja, o incluso algunas veces altas, ¿vale? Una borrasca, se mete esta gente, y entonces es, estos ruidos, son generalmente turboélites, ¿no? O, entonces con pájanas muy bajas, bueno, las muy bajas cotas, casi no se les ve, y empieza a cargarse, lo que son las nubes, las nubes bajas, ¿no? Es la diferencia que hay entre, una dispersión de mierda, en alta cota, que es cuando vemos, de que el cielo está azul, y empiezan a pasar esto, se empiezan a soltar sus estelas, al final se devuelve, todo su blanquecino, y luego se larga, no se crea, ahí ni una puta nubla, nubla está allá abajo, también se limpia, y otra cosa es que, cuando, hay que se mete una borrasca, a un frente, directamente, entonces aparecen estos, que es lo que les llamo yo, como los cargueros, y estos se empiezan a hacer pasadas, 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 y hacen como los soviéticos, que hacen los rusos, para el desfile de la victoria, empiezan a tirar hasta, coño, hasta putos sacos de cemento, y como si fuera una especie de overseeding, un aumento de los núcleos de condensación, con cualquier cosa, entonces, ¿qué pasa? que cuando tenía que llover, no llueve, y si llueve, llueve barro, y dicen, coño, vaya mierda, ni cinco minutos de lluvia, y lo único que ha hecho es joderme el coche, vaya mierda de lluvia, si tengo otro coche embarrado, ¿cuántas veces se ha embarrado el coche últimamente? No, sí, no, es decir, hostia, si va a llover, hostia, han caído cuatro botas, y cuatro botas de barro, vale, podríamos considerar también, que no es el mejor barro, porque hasta por la NASA, se entiende que hasta el puto polvo, el desierto, inhibe las precipitaciones, el puto sí, si hablamos también de los silica gel, también sabemos que son microscópicos, muy grandes, y que pueden actuar, ya no solo como un ínculo de condensación, sino también como absorbente de la humedad, del aire, perdón, mentira, Gonzalo. Efectivamente, efectivamente, si es que, es un poco la misma idea que vamos, plantando siempre, es decir, la arena de playa, del desierto, que es sílice, vale, eso tiene un efecto claramente disruptor mecánico, vale, porque además son granos grandes, sin embargo, la silica gel, preparada de manera muy porosa, es decir, con un tamaño de partícula muy fino, es una capacidad, que es lo que nos tiene, los transistores, los aparatos, eléctricos para absorber la humedad, así que, efectivamente, es que, el efecto puede ser múltiple, con la misma sustancia química, es un poco lo que pasa, dependiendo de cómo se prepare, y para lo que tú quieras. Gracias.